Estuve enojada la noche Eh, mal Eh, está tu rojo, como siempre Eh, bueno, la R queda en el Fuerte Sancudo ¿A qué se refiere cuando dice la R, güey? Eso queda en la base aérea, allá en el norte Tengo la chave de allá ¿Y la R? ¿La R? ¿Qué pasa en la R, güey? ¿Qué pasa en la R, güey? Ya, cállense La R es la referencia, Julián, que me da un pum ¿Qué pasa allá, güey? Hay letras Ah, ya acabo de cachar Ya, pero ¿qué pasa allá? ¿Qué tiene? Allá hay alguien botado, güey Pero mira, ¿dónde anda metí esta otra muchacha? ¿Quién está tirada? La Nyx Y vos también Pero debe tener amigos, güey, que la vayan a buscar Oiga, la Dalia está, ¿o no? Acaba de irse a cambiar Se fue enfurecida Y la otra que estaba de rojo, ¿quién era? Esta... esta es la Yamina allá Pa' lo de... la disculpa ¿Y la otra quién era? ¿Qué disculpa de qué? La Dalia va de ti Usted no se entera de nada ¿Qué pasó? ¿El correo o no? A ver, sí A ver, qué cagüen, qué cagüen es ahora A ver No, no, con cagüen, lo dijo la Dalia A usted le encantan los cagüen, así que... O a ti Yo me intereso de las cosas relevantes que pasan en este lugar ¿Es algo relevante que pasan en este lugar? Debido a muerte Sí, pues si le pegaron a la Dalia ¿Quién le pegó a la Dalia? ¿Quién le pegó a la Dalia? La Yasmín le pegó a la Dalia Abajo del escenario ¿Y le pegó intencional? Es que fueron dos veces Al mismo tiempo ¿Y le dijo improperio acompañado de las combos? O sea, le pegó intencional A eso voy Afuera... Afuera les dijo a las... A las trabajadoras maracas Y ahí fue cuando yo... ¿Que si ella trabajaba con nosotros? Ahí tuve que intervenir yo Ya Y andaba diciéndole a su pareja No, con estas maracas En un arrebato culiante Entonces vino a pedir disculpas Porque la... Ah, le mató Eso es ¿Por qué no se enteran? Ya, pero... Vido a muerte Sí, pues Si le pegaron a la Dalita, po Pero si no le pegó intencional ¿Cómo le va a andar pegando intencional dentro del local? Sí, también Y como... Y que raro Y no le preguntaron Oiga, usted trabajó aquí con nosotros Incluido en ese grupo de personas Uy, le había dicho delante el polón No nomás era, no más Ay, que el polón andaba metido acá Y fue como una... En este lado, po Mira dónde está la autora weona Ese buen vive acá, po jajajaja Son... Un respawner La Dalia La Dalia Le copió el auto a Don Mark Y me copió el color a mí jajajaja Me copió el tés Era conchitumar No puedo creerlo ¿Quién está? ¿No está? No, perdón, le quería pegar a esto, le quería pegar al auto, perdón ¿Qué pasó? Está Jasmine ahí para las disculpas, pero la esperamos, no sé qué ocurre Ah, ya, quiero cambiar la pura polerita ¿Para estar ahí igual de esta hora? ¡Aca la bocina! Oye, usted me anda pegando combo, está igual que... Perdón, perdón, si le quería pegar al auto Oye, le pegaste a la... Me pegó Oye, más chirulo Uno es de casualidad, dos... Ahora sí, ahora sí Por eso le pego una sola... Ahora, ahora está... ¿Está bien usted? Es que llevaba hablando como 5 minutos, le tuve que mandar un mensaje a la Ana, preguntándole si me escuchaban La vi, la vi, la vi, mea desorientada en la calle usted No, sí, es que en realidad yo estaba en el lavado de autos cuando me agarraron las patitas y me llevaron armada allá Chucha Está medio peligrosa... No sé por qué... Aparece en mitad de la calle Oye, ¿usted ganó un concurso de moda ayer? No Sí ¿Y me va a pasar la mitad del premio? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? ¿Me va a pasar un bono? Claro, sí, puede ser Ajá, sí, claro Y yo soy rubia, dejo azules ¿Cuánto ganaste, po? Yo soy rubia, dejo azules Pero yo... Esta teñía, yo veo un poco de raíz ahí Y yo volví a raíz Un poquito de raíz ¿Sabés dónde yo no veo raíz? En tus canas ¡Oh, eso! ¡No son canas! No son canas Qué hora de afrontarlo Otra se desmayó allá, pero Andara, mira, le estaban de insolación Ay, que le dejo, bueno Ya tenéis que esperar un poco ¿A quiénes figuran en mi tablita? ¿Por qué están todas aquí y las están cocinando? Porque no les gusta aprovechar el tiempo, porque están esperando las disculpas públicas De una persona que golpeó casualmente las llamadas a alguien ¡Basta! Y trató de llamar a aquí Pero si dijo... Ella misma dijo que se había venido Por eso, estaba esperando, po ¿Y por qué a la Dalia? ¿No les dijo a todas? Porque a ella le pegó, po Pero en el comentario empujó a todas Sí De hecho, la idea era que estuvieran todas a las 10, pero... ¿Qué hora es? La relatura, po La relatura, po La viuda, ¿dónde está? Eh, ¿quién está tirado allá? La... La... De pronto... Y sola... Pero... ¿Quién quiere que vayamos a cocinar? Cocinamos todo el día ayer Todas las semanas cocinaba Chaleca la buena bajo el pan Pero anda... ¡Joder! Un poquito de reloj Oye, volvándote la de chucha Ya, pero... Oye, te he jugando ¿Vos los concha de Lora? ¿Ya no se ponen en serio? ¿En serio? Ya Ya, ponen en serio Yo cociné bastante Mucho antes que usted llegara Cuando andaba paseando No, a ver... Yo ayer... Ayer nos cocinamos... ¿Quién aro de cebolla? Era Uh, entre dos ¿No le doy la espalda? ¿No necesita un bono? Trabajadora de la semana ¿Usted cuánto ha hecho? A ver, ¿cuánto ha hecho? Bien Seguramente yo hice 100 solo Seguramente yo ya hice 100 solo hoy día ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Estás diciendo cuántas guayas? Sí, pero dígale ella Pues si empezó ¡Ah, ya! Cinco años tiene Yo me acuerdo que una vez Me quedé con el Nick Toda la noche cocinando tragos ¡Ah! ¡No le maté! ¡Ah! Oye, si hablar saqué la voz Porque se está ahí susurrando No escucha nadie de sus putias ¡Eh! ¡Me gusta susurrar! ¿Sabes? ¡Y pala! ¡Hola! ¿Y el... ¿Y el guatio? Eh... ¿La red ha dicho algo? ¿No? ¿Por qué le encanta la Dalia ponerse ahí? ¡Dalia! ¡Estaciónate ahí! ¡Por favor! ¡Hay estacionamiento! ¿Dónde está la muchacha? La muchacha que quería... Allá Allá está tirada de guatal ¡Pero estaciona la puerta! 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 ¡Pero tengo que ir a cambiarme la ropa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo la llamo! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Por favor! ¡Tranquilidad! ¡Pero! 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 ¡Ana! ¡Joder! ¡Pero Mía! ¡Guarda eso! ¡Mía! ¡Guarda eso! ¡Mía! ¡No entiendo nada! ¡Ana! ¡Es la Dalia! ¡No soy yo! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Hola chiquillo! ¡Hola chiquillo! ¡Hola chiquillo! ¿Ahora cómo están? ¿Y esto por qué no está vestida? Siempre es la misma historia con usted Llega tarde y no llega vestida ¡Pero si me dijeron que se me veía fea la hueva! Es que no quería llegar vestida porque... ¡Vile esa hueva la ha costado ahora! ¡Lo he visto en dos segundos! ¿Qué hueva me tienen que decir a mí? ¡Terrible confundir conmigo! ¡Que me arretate por tener el pelo morado! ¡Ah! Pero es que ella es la nueva reina de moda de la ciudad Entonces tiene todo derecho a criticarte Un look que te pongáis ya te lo va a hacer pico ¡Oye! Ando con cero ganas de aceptar tu hueva hoy día, Marco! ¡Ah! Vejé con... ¡Che! ¿Tu madre qué pasó? ¡Mis huevas de qué! ¡Ya! ¡Oye ya chiquillo! ¡Todo a lo morto! ¡Cállense! ¡Cero ganas! ¡Seriedad! 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 ¡Viva gente! Que a mí... Se contactó conmigo para pedir las disculpas correspondientes debido a lo que aconteció la semana pasada Todo subido de estima ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¡Sí, sí, sí! O sea, yo venía a pedir disculpas directamente a todos ustedes por lo que... O sea, por mis comentarios del... No me acuerdo cuándo fue... La semana pasada supongo... Me dejé que iba porque andaba lesionando realmente con las niñas... Y realmente mis comentarios ese día no reflejan mi pensamiento de aquí... O sea, yo trabajé aquí y sé cómo van las cosas... Ese día estaba molesta porque había escuchado unos comentarios... Pero no se identificaba realmente ni nada... Y... Y... Era eso... O sea... Pido perdón a todas las chiquillas que estaban ese día... Por... Mis comentarios... Y... Sí... Sí... Señorira... ¿Sabes qué hay problema? Sí... Señorira... No se preocupe... No se preocupe... No se preocupe... Pero era... Era eso más que nada... Pedir disculpas a ustedes... ¡Holi! ¡Holi! Perdón la demora... Y... Obviamente... Yo voy a acatar... Si hay alguna sanción de eso... Y... No... ¿Qué sanción le vamos a dar si no trabajas? Pero más que nada... Para pedir disculpas a ustedes... No, de mi parte no hay problema señorita... No se preocupe... Yo creo que no se vuelva a repetir nada más... Sí... Pero sería... Sería lo esencial de que no se repitiera otra vez... Porque aparte... No debe olvidar que este en algún momento también estuvo aquí entonces... Dame un segundo porque no te escucho... Me lo estemos haciendo todo igual que la otra vez, ¿cierto? Sí... O sea... Hacer una reunión... Porque te lo que venga a pedir disculpas y... Ya listo... Ya pues chiquillas... Si te están pidiendo disculpas a ustedes... Yo dije que está bien pero que no pase ningún caso... Listo... No me enteré... No, usted no... Pero por culpa... Usted discutieron a las demás... Seguramente... ¿Por qué? Ah, no... Usted se portó bien la semana pasada... Fue la otra... No, la otra de pelo rosadita... ¿Dónde se escapó? Y directo... Ahí viene... Ahí viene... No, pero está bien... ¿Sí? ¿Quién me lleva a la peluquería? ¿Quién dijo yo? Yo... Yo puedo ir... ¿Y por qué anda de paca? Pero si hace su outfit... Sí... Ah, bueno... ¿Y usted por qué anda en pelota? ¿Por qué no me gusta mi outfit? Pues me lo voy a hacer ahora... O no sé si de reunión al tiro... A las 10 el de reunión... Ay, a ver... Pongas el outfit... No, porque me hicieron cambiarme a estar... Ya, Yasmín... Yo creo que ya... Ya estamos con el tema... Se agradecen siempre las disculpas honestas... Y se agradece el gesto de acercarse... Y asumir su error siempre es válido... Ya... Gracias, Iván... Por estar aquí... Para escuchar esto... Sí... Gracias... Vale, quedamos bien entonces... Nos rete... Nos rete a su pororo si viene de paca... Porque es cliente frecuente... Ay... No, no... Si no hay problema con eso... Lo otro no... Él no tiene nada que ver, por cierto... Ah, ya... Y yo la que me desubique... No... Listo... Así que va a ver pelada para rato por ustedes... Nos vemos... Chao... Ya... Ya... Usted... Yo la vi bien delante cuando llegó... Yo no la huevié... Usted se deja guiar por lo que piensan los demás... Usted... Como usted se sienta bien... Como usted se sienta bien... Está bien, Dalia... Vaya, como usted se sienta bonita... Yo no te dije que te cambiara ahí el color de pelo... Sino que te pregunté quién eras... Porque te habías cambiado el color de pelo... Eso dije... ¿Quién eres? Te cambiaste el color de pelo... Puta... A ver que yo quería verme bonito... Ata... Ata... Que bonita... Vamos... Vayan rápido... Ya po... Vayan, vayan luego... Vayan rápido... Vayan, vayan... Vayan... No, el más rápido del regla... Pero... Está... La Nyx... La Diamante... La Dalia... La Viuda... Están las 6... Ahí está... La de pelo rosado... Que está allá... Y la Epe... Está adentro... Está adentro... Ya entremos... Ya, de hecho entremos... Ahí... No lo veo por el Pilar... Vamos para adentro... Que la Yamin le había gritado a Maraca... La trae a la chiquilla... Porque estaba peleando... Estaba como exaltada... Y gritó... No sé qué guapa... Algo así... Según me contaron a mí también... Ni una pedir disculpes... Y nadie dice... Ni una wea... Lo responde el leyó... Le trae la fuerza... Si, que si no se lo resfría... Allá afuera... Ya, primero que nada... Voy a subir el flyer de nuevo... Ay... Pero el otro lo dejé... Lo dejé... Lo dejé para top... Lo dejé top... Uno... Pero igual... No quiero tener tantos leyes... Es que realmente la gente... No se mete al favorito tampoco... Ahí... Ahí se queda... La chucha... Mua... Qué linda... Tengo la cuenta... Tengo la cuenta... ¿Tenemos DJ hoy día? Sí... Ahora tiene DJ... ¿Quién? El service... Trajo... Nueva música... Le pedí que esa cara... Y aquí dijiste que... ¿Dijiste? No se dijiste... Yo lo dije porque... Aquí las chiquillas... Yo ni siquiera escucho la música... Aquí las chiquillas... Me dijeron que están todas repetidas las canciones... Bueno... Le dije que... Le dije que trajera nueva música... ¿O prefiere ocupar la playlist? No... Que traiga nueva música... Pero que no se repita durante la noche... Esa es la cuestión... Que tenga como distintas canciones... Que no tenga... No da vuelta 10 canciones... Bueno... Está en lugar de a... ...partame afuera... Eh... Le dijimos las líneas... Ahí... ¿Me quedan cosas ahí? No... 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 Eh... Eh... Ya... Tema de seguridad... ¿Dónde está la Rebeca? No ha llegado... ¿Avisó algo? Creo que no ha sido bien... Revisó bien... Ya... Como... Eh... Algunos sabrán... Los que le dieron el correo... Eh... Nick... Se fue... Se fue a la policía... Ok... Siento que yo le había pedido a Nick... De que me avisara con... Una semana de anticipación... No... Por lo menos algunos días de anticipación... El hueón vino... Y me llamó ayer... Y me dijo que necesitaba... Urgente que lo sacara la tablet... Porque lo estaban reclutando en ese momento... No le pregunté nada más... Yo en el momento... Solo me molestó... Que el hueón no haya hecho la cuestión... Y no haya dejado cojos para hoy día... Entonces... Él ya no trabaja con nosotros... Y... Creo que la Vale habló con él... Que te lo había mencionado... Y tampoco me dijo nada... Y él como que se... Se descartó diciéndome... No... Pero es que yo le dije a la Vale... La Vale no me dijo nada a mí... Así que para mí me pilló de sorpresa... Y no tenemos guardia de vida... Es que también me pilló de sorpresa a mí... Porque se supone que era... Para un par de semanas... Todo este proceso... Hola... ¿Qué pasó? Bueno eso... Se suponía que... Estaba yo empezando a preparar las cosas de los flyers... En búsqueda de guardia... Y me dijo... Pero tranquila... No me eché al tiro... Si va a ser para una o dos semanas... Y bueno... ¿Y no fue por el siguiente día? ¿Cuándo te avisó a ti? Sí... Para el siguiente día... Cuando estaba en el tequilala... El sábado... El día anterior... Me dio como el indicio de... Y me confundía que para dos semanas... Cuando yo le dije que estaba preparando todo en el tequilala... ¿Y tú no habías hablado con él? ¿Por lo que hizo? No respecto a eso... No, pues sí... He estado haciendo la entrevista... He estado en otras cosas... Bueno... Vamos a tener que ver cómo lo hacemos hoy día... No más Pablo... Tú... Bueno, tú y la Rebeca... Viene un chico nuevo que... Hicimos una entrevista adelante... Bueno, la verdad la hizo... Que no va a saber... No va a saber... Ah, no tiene experiencia me dijiste... Sí, sí tiene experiencia... Ya, entonces ya... Nos sacamos un cacho... De cierta forma de enseñarle todo de cero... Necesito saber quién va a cubrir el rol que hacía Nick... No sé exactamente qué hacía Nick afuera... Creo que él entregaba los tragos y hacía los cobros, ¿no? En realidad... Hacíamos lo mismo... Bueno, por lo menos entre él y yo... Hacíamos lo mismo... Pero la Rebeca... Ya cachó todo... Cómo cobrar y todo... Así que está igual de capacita... Ya, listo... Bien... Ahora no sabemos si la Rebeca... Lo voy a llamar... Eh... Le pregunté a Nick... Si podía hacer mínimo part-time hoy... Part-time hoy... Y dijo hace 20 minutos... Que no creo que puede estar... Eso... Sí, yo le... Bueno, ahora les voy a contar algo... A ver si la Rebeca me contesta... No me contesta... Y no ha avisado nada en la inexistencia de la Rebeca... Eh... Bueno, con el tema del Nick... Yo... La verdad sí me molestó un poco... El tema de que haya sido repentino... Porque... Punto uno que te lo haya dicho a ti es una cosa... Pero... Otra cosa es que yo le pedí a él que me avisara a mí... Y a mí no me dijo nada nunca... Hasta que ayer recibí la llamada... Y... Se va de improviso... Eh... Y yo tenía pensado decirle hoy día... Que él viniera a trabajar... O sea... Pedírselo en realidad... Él podía decir que sí o que no... Y ni siquiera de part-time... Yo le iba a decir que viniera... Por... Que... Quebrantó nuestro trato... Nosotros lo tratamos bastante bien acá... Le damos una buena paga... Creció con nosotros acá en la empresa... Fue escalando también... Yo considero que le dimos un... Bastante buen trato Nick... Como para que nos devuelva la moneda... Siguiendose sin más... Sin decir nada... Sin un aviso previo... Y me molestó su actitud la verdad... Eh... Yo le tenía pensado decir hoy día... De que viniera a trabajar... Si quería trabajar... Por... Por la buena onda en realidad... Ni siquiera tenía pensado a pagarla... Le iba a decir... Que si podía venir a trabajar gratis... A ver qué me decía... Pero... Como tú ya le ofreciste part-time... Y también te dijo que no... Bueno... Peor todavía... Así que... Nada... Eh... Superando el tema de Nick... Necesito saber si la Diamante está presente... ¿Diamante? ¿Cómo? ¿Qué? Ya... Tengo que conversar una cosa con usted... Sí... Eh... Se dio un problema... La semana pasada... Que no se lo pude decir... Porque usted se fue temprano... Eh... Se fue antes de que cerrarama... Entonces no se quedó a la reunión después... Eh... Bueno... En cuanto a saldos... Y platas creo que se la transfirieron todo... Así que estamos ok con eso... ¿Se me puede confirmar? Sí... Bien... Eh... Hubo un momento puntual... Donde usted me comentó que... Eh... Bueno, me lo había comentado la primera semana que trabajo... Que su pareja... Era parte del grupo de los chicos que vienen en moto, ¿no? Ah, sí, pues... Pero pues ya no somos pareja... Bueno... Pero... Pero poco... Bien... Pero no va por ahí la cosa... En un momento entraron los chicos de los motoquieros adentro... Y a mí me habían llegado comentarios de seguridad... De que estaban diciendo cosas media raras acá afuera... Que estaban diciendo como... Se estaban... No se estaban portando muy bien... Y los dichos que estaban teniendo estaban pasando un poco la raya... Que es cosa que nosotros hemos conversado... Eh... Acá... Y que somos bien sensibles con ese tema... Y entraron a un privado con usted... Y yo... Les dije a los muchachos... Sabiendo de lo que me había hecho seguridad... Les dije... Chiquillos, por favor... Compórtense con la muchacha... Tratenla bien... Siempre con respeto... Y usted sobre eso... Sobre lo que yo les estoy diciendo... Que no considero que sea nada raro... Ni nada inapropiado... Decirle algo así... Se los dije de buena forma también... Usted viene... Y me desautoriza al frente de ellos... Y les dice... No, a mí me gusta que me traten mal... Así que maltrátenme nomás... Ya... Entonces... Eso... No sé si necesariamente gatilla en su comportamiento... Yo velo por las cosas que pasan dentro del local... Ahora salió otro Cawinde... Que los muchachos de los motoquieros... Andaban hablando mal de las chiquillas afuera... Y que también las trataban de marar... Que no sé qué cosa... Eh... Pero... Eh... Partiendo por ahí... Usted está dando un pie... Para que... Después cuando pasen con sus compañeras al privado... Yo sé que está con su pareja... Y tal vez sean más cercanos a usted... Y usted agarra más confianza con ellos... Pero no puede desautorizarme... Frente a los clientes... Porque yo soy el jefe... Y yo le estoy diciendo a los muchachos... Y que por favor respeten... A las chicas... Y usted viene y dice eso... Entonces después también puede dar pie... Para que crean que con todas las pueden maltratar... Y les pueden decir cosas obscenas... Y les pueden tratar con el pico... Después... A otra persona tuvo un privado con ellos... Ese día... Que no sé quién fue... Chiquillas... ¿Alguien de ustedes fue? Creo que la Empe... Empe... ¿La Dalia? No, la Empe... La Empe... Entonces... ¿Cómo estuvo el trato con ellos? ¿Cómo se portaron contigo dentro? Porque... Yo no me... Como... Le había dicho ya de advertencia... No lo olvidé a decir después... Esperé que le había quedado claro... No... O sea... Conmigo igual... ¿Cómo va a pasar? Si es el web... Pero yo les pongo el paralelo... O sea... Yo digo que no... Y el no, no... Ya... Usted supo controlar la situación... Sí... Ya... Pero... Eso diamante... O sea... No... Espero que no se vuelva a repetir... De que... Yo le estoy dando una instrucción a los clientes... Que tampoco es... Que le estoy mandando a que... No digan nada... Se los pedí de buena manera... Y usted me desautoriza al frente de ellos... Porque son su amigo... Porque usted tiene más confianza... ¿Ok? Entonces que no se vuelva a repetir... Y... Bueno... Pasó algo... Eh... Lo que pasó con Nix la primera vez... Que también tenía comentarios... Bastante subidos de tono... También me han llegado desde su parte... Entonces quiero que... Empiece a controlar acá... Para que los clientes entiendan... De que esto... No es un prostíbulo... Y que nos vienen a visitar Maraca... Acá... Y que vienen a conocer bailarinas exóticas... Que tienen coqueteos... Que se yo... Y todo dentro de lo normal... Así que les pido por favor... De que no se pase de la línea... Con los comentarios de los clientes... De que no les avive la cueca... Si llega un hueón lanzado... Pasado para la punta... Eh... Y sepa mantenerse en un estándar... De su trabajo... ¿Ok? Yo quisiera saber... ¿Cuáles fueron los comentarios... Que le dijeron que... Que hice... O que ellos hicieron... Porque la verdad es que... O sea... No sé... En ningún momento... Ofrecí... A... Sexoral... O tocaciones... O cosas así... No, no... Pero me han llegado a comentar... De otros clientes... De la semana pasada... De... De usted... Estando en el escenario... Y diciendo cosas un poco pasadas de la línea... ¿En serio? Sí... A... O que... Está bien... Es que no sé lo que conversa usted tampoco... No sé si las chiquillas ahí... Lo podrán replicar... En realidad no es necesario... Pero... No, es que a mí sí me gustaría... Si alguna recuerda algo... Que yo ya he dicho que estaba impropio... Para yo saber... Que es lo que no... No debo decir... Porque o sea... Cosas muy subidas de tono... Yo entiendo que no... Pero... Tiendo coquetear bastante... Nada explícito... Ya... Eso está bien... Pero usted me está diciendo que no está bien... Entonces... Por eso yo... Me gustaría saber... Cuáles son los comentarios... Que yo he dicho... Que no se deberían repetir... Es que a mí no me lo dijeron textual... Esa es la cuestión... No me dijeron... Me dijeron que usted estaba diciendo cosas como... Como media puntúan nomás... Como esa fue la frase que me llegó a mí... Perfecto... Eh... Y con respecto a lo otro... Eh... Ayer en la... En la fiesta de... Eh... Bueno... El concurso de modas que hubo ayer... Las chiquillas asistieron allá... Están ahí como parte de público... Algunas participando... Y también escucharon... Del grupo de esos muchachos... De que... Eh... Eh... La estaban tratando como... Mal... Hablando mal de ellas... Llamando a las maracas para variar... Y... Y malos comentarios de parte del grupo... Entonces... Eh... No sé si prefieres tú... Que eres más cercana con ellos... Decirles que... Eh... Que se comporten... Eh... Que traten con respeto a las muchachas... O se los vuelvo a decir yo... Una vez que vengan... Si es que vuelven a venir... Yo muy cercana a ellos... La verdad que tampoco soy... Bien... Eh... Si llegan a venir hoy... Yo les voy a decir entonces que... Eh... Que se comporten con respeto y que... Y que no... No transgredan... El límite ahí... Que otra cosa tenemos que hablar muchachos... Están... Están hablándome el guardia y el DJ que están... Ya llegaron... Ya que pasa no... Le voy a hablar a la rega por correr... Perdón... Yo lo único que quiero pedir... Es que cuando estén en el escenario... Por favor... Susurren... Apoyo eso... Porque de verdad... De repente no... No escucho nada... Pero... Más que nada por las bailarinas... O general... Eh... Es que... Claro... Yo estoy más cerca de las bailarinas... No... Claro... Claro... Entonces de repente la escucho muy fuerte... Y en el chico de abajo no la escucho... Permiso... Eh... Ahora que somos seis... Vamos a hacer lo mismo que las mesas... ¿O no? Sí... Deberíamos... Debería funcionar... De hecho nos fue bastante bien la semana pasada... Con esa metodología... Ah... Hablando... Aprovechando de... Que hablar... Escuché de meseras... Eh... Como ya no tenemos meseras part-time... Eh... No necesitan estar siempre en comunicación conmigo... Porque la verdad tenemos buena comunicación aquí en... En tres lugares... Por lo mismo... Eh... Muchachas... Con lo que pasó la otra vez... De que... Eh... ¿Dalia fue? O... Sí... Que reci... Que no le escucharon el... El comentario... O sea... El código... Eh... Podría yo estar con usted en la radio para... En... En caso de cualquier cosa... ¿Qué les parece? A mí sí... Perfecto... Eh... Les voy a pedir de que entren al correo de emergencia de todas formas... Y estén silenciadas completamente... Y si es una emergencia... Se desmuteen... Y lo pueden hablar por esa radio... Si lo... Ok... Por ahí también tenés más atención... Si les llego a fallar... Si les llego a fallar yo... Tienen... La radio de emergencia... ¿Les parece? Sí... Ya... Ya... Pero que no... Que no vuelva a pasar eso desapercibido... Por favor chiquillas... Pongan harta atención... Y yo sé que tal vez fue error de nosotros... Con la contadora la semana pasada estábamos hasta el Loli... Y seguramente... Con todas las cosas que estábamos haciendo... No... No escuchamos... Algunas de las chiquillas que estaban en el escenario... Tampoco escucharon... Eh... Y no nos dimos cuenta la verdad... Pero espero que... O sea... La intención estuvo Dalia... Y estuvo bien... Eh... Pero... Que llegue el mensaje... Para que lo podamos... Podamos actuar... Sí... Es que como les dije... Le iba a decir una segunda vez... Pero después empezaron a preguntar... ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué hablaba por la radio? Ya... Ya no hay problema... Es como... Es como... En caso de que alguna de las linas... Que esté en el escenario... Escuche esa alerta... Y se dé cuenta que no hemos reaccionado a... ¿La puede repetir? O igual... Si es que le... No sé... Que alguna de nosotras... Repita el mensaje por ella... Igual... Puede ser... Eso... Pues está en el... Recuerden que la radio... Sí... La radio... Traten de decir los mensajes dos veces... Porque la... La primera palabra de la radio sale cortada... Ah... Siempre pasa eso... Que se puede sumar con su cuerdita vocal... Chula... Perdón... Le digo que traten de... Que repetir el mensaje... Porque... La primera palabra... La primera palabra que dicen por radio... Sale cortada siempre... Es por eso... Si no ven respuesta de la radio... Van a la de emergencia... Y ahí dan el mensaje... Siempre hay alguien escuchando... Sí... Eh... Ya... Eh... Pablo... La Rebeca me dijo que llegaba... Que iba a llegar un poquito más tarde... Así que... Que... Enséñele más o menos... ¿Cuál es su nombre, amigo o no? De seguridad... Tomás... Tomás o Tomás? Tomás... Tomás... Eh... Bueno... Aquí está Pablo... Que ya tiene experiencia con nosotros... Sabe cómo funciona todo... Así que él te va a dar una pequeña explicación de... De los servicios que tienen que prestar afuera... Cómo comportarse en ciertas situaciones... Eh... Por favor Pablo... Deja a alguien encargado del portón... Cuando haya flujo de gente... Eh... Sí... Voy a tener que tomar el rol de Nick de momento... Así que... Sí... No te preocupes por eso... Sí... Yo lo organizo súper bien... Ya... Bacán... Listo... Eh... DJ... DJ Shelby... ¿Cómo está? Bien... ¿Cómo está? Bien... Yo creo que eso... Bien... 10 personas fuera... Sí... Por eso entramos casi a la hora... Eh... Con respecto a las chiquillas... Bueno... Vamos a usar la misma metodología que la semana pasada... Donde van a haber dos personas en las mesas bailando... Y se van a ir rotando... El resto de las otras cuatro van a estar en el escenario... Eh... Y vayan... Para que se vayan dando vueltas... Y ven que estamos llenos en el escenario... Se baja uno a las mesas... Y así vamos... Lo manejaron bastante bien... Yo tengo una consulta... Que pasó el jueves pasado... Que de repente viene... Eh... Gente con convenio... Y... Supuestamente se le guardan esos VIP de allá... Pero a veces quieren estar en la mesa de acá abajo... No hay problema con eso... No... Ellos tienen convenio... Pero no tienen los VIP de ahí... Por si acaso... Ah... Los convenios que tenemos son de tragos para personal y para jefes... Eh... Que son tanto con la granja... Con el Galaxy... Y con... Tequilala... Con Tequilala... Tequilala si tiene ingreso VIP... Ya... Es que lo pregunto porque... Si tiene ingreso VIP... Si porque a nosotros no... Es un ingreso VIP... Ya... Es que tú cerraste ese trato... Y la semana pasada no le explicaste a nadie... Pero yo no tuve que... Pero está... Está en el... Está en el contrato... Si porque en realidad... Si pero lo pusiste después de que te lo pedí... Pero ya... Yo no... Nadie sabía más de eso... Porque Nick me había dicho que usaban estos... Pero ahora que me lo aclaraste... Todo bien... Eh... Creo que nada más... No se me queda nada más creo... ¿Cómo estamos de suministro... Meseras? Ana... Coral... Vale... Bien... Está ahí vacía, ¿cierto? Eh... ¿Cuántos días? Eh... Como... 130... Ah... Ah... Un cachito... Un poco más creo... Eh... ¿Ve si se puede? Creo que no... Pero voy a sacar el auto por mientras... Voy a echar las cositas que tenés... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Y si... Estoy aquí en la tienda... Ah... Y... No tenemos porra... Para Tomás... Eh... Tienes que comprar ahí mismo... Sale un menú para comprar porra... En armamento seguramente... Y compré ahí una porra y un chileco... Vale... Gracias... Ya... Vale... Ahí sí... Ag Regent... Alamiento... Lea una porra... ¡Ja... Lea una porra... Cielo... Acá... Un teléfono... Un teléfono... No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos listos? Estamos listos, sí. Estamos listos. Chicas, estabas con radio, ¿cierto? ¿Cuál era la radio? Y ahora yo voy a estar en su radio, estimados. Permiso. ¿Será que me regalan tantos de agua, por favor? A mí también, por favor. Agüita que ten? Sí, a ver. ¿Qué quieres hacer por acá? ¿Lo ves? No, no. No, no, no. ¿Shell es un poquito más? ¿Sí? ¿Señamos una vez? ¿Señamos? ¿Señamos una vez? ¿Señamos una vez? ¿Señamos una vez? para acá si tiene su bolsillo quería el pan con menta que me dice y el suyo 852 con este número 786 el más bellaco de alguien más con sed tiene hambre también sí cómo está esta caminata es diferente claro que es muy bien tomas como de cadera siempre traigo pero con todo lo que ha acontecido agradecido voy a pasar al baño hola hola sí 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 Voy a cambiarse, ¿andaba cantando? Sí, ya retiré la diamante Aló, 1, 2, ¿estás probando? ¿Me escuchan? Por ti, claro ¿Me escuchas? Me callan aro Se queda uno en la puerta, otro acaba parado y el otro adentro Eso sí, últimamente han habido un par de problemas De hecho a mí hace como una semana y media me llegaron un par de balazos en el hombro Lo ideal es siempre dar las advertencias correspondientes antes de actuar No, miren Pero ya tengo... Pero, ¿harta gente en la tienda roca aquí? Qué bueno, me parece, me parece Aunque no tenemos temática, tendríamos que estar ahí Aproveche para pasar el dato ¿Me está preguntando ahí? Sí, está aquí Hay una compañera, ya va a ver Está puro El anterior me gustó, ¿verdad? El anterior Ese, ese está bonito ¿Se cambió, Ruf? Me cambió la paleta La paleta de chancho La paleta de chancho ¿Es muy informal esto? ¿Cómo estaría bueno? Sí, un poquito ¿Es muy informal esto? Por la de la chucha Pero mueva ¡Uy! ¡Uy! ¡Respeta, mierda! ¿Qué chucha me pongo? El rockero Amarillo, pijama, alisto, blanca Este es más piola Ah, listo, yo también quiero ¿Por la de la ancho de todas? Sí Sí, me parece, junto ¡Ah, me pegó muy fuerte! Ya que está muy uniformado Estoy yendo al gimnasio Se le pasó la mano a Natalia ¡Ay, me duele el trase! ¡Ay, me duele el bracito! Yo no creo No sé si el marco es pactado No sé Está traumadísimo La cagó Lo tenemos terribles No quiere participar Está pensando en cómo terminó trabajando aquí Después te nos agarro a beso a todo Así que no, yo No, no se, no se cuenta Ya quisiera ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí, sí ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Ah, pero yo le comí el limón al jefe Ven No Ven conmigo Ah, que no me creo Voy a empezar ¿Y usted igual anda combinada con ella? Mal ¿Y usted qué? ¿Dame un minuto de tu tiempo? Con la empe y la... Estaba haciendo la... Échalo a todo Eso quiero hacer Está haciendo la gran... Ya Ahí, afuera Y estoy escuchando a Pablo hablar respecto a... A los bonos, por ejemplo De que hemos dado a un nuevo guardia O de que le van a pagar 10.000 o 20.000 letras Y está hablando de... Cosas que... Que no le corresponden Pero dile, para el carro en la misma Es que está espiando Dile, dile a tu misma Dile que está espiando Dile a tu misma Soluciones, soluciones No me da problema a mí Soluciones No me soluciones No me da problema Siempre me pegó y me decí Te parecía lana Me da rabia Y me pegó No No Escúchala, escúchala Hay una talla de... Que... No tiene nada Entonces por eso a mí no se me ve nada Sí, por las pezoneras Las pezoneras No, 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 no ¿Cómo que no? ¿Catorce? Pero es que no No, por el número tendría que ir a la tienda ¿Catorce o quince? Ah, no, porque... ¿Ese arnés está en ese? ¿O no? ¿De polera? Sí, porque no puede ser el otro Eso, Polerito Porque el camiseta interior La que no tiene nada Es la 10 No, el interior es la 14 Es la 14 No, la 10 tampoco tiene nada La 10 es la que me queda mejor No, pero es la parte La prenda superior Hay una que no tiene nada Mira, se está jodeando al DJ eso Se está jodeando al DJ, la Nick Le puso el dato cuando está ahí a la tienda roja Eso Mírala ¿Y qué le pasa con el mar que está tan caliente? Para todo La tenemos hasta el mar ¿Qué quieren que opine? Para todo el vuelo está mareado ¿A usted le encanta opinar de cosas? De todo Una cosa que no me incumbo Lo que me incumbo en el local En realidad ¿Es como la vieja Cayusa? ¿Cómo? ¿Cómo? La vieja costumbre ¿Qué se me va a ver el tatuaje? Oh, ya me he perdido ¿Y eso ya? ¿Igual quiere hacer eso? El guardia que hubo la caga Ah, pensé que había entrado el part-time ¿Me lo voto? Chalo, no olía Pero ¡Dalia! Oh, ya no se puede decir nada Oye, déjame tranquila Quiere coleccionar hombres Igual que yo Ah Pura susto Igual ese hombre que está ahí No es tan triste Pura susto Pero si no, la escuchó Lo que acaba de decir Está bien Pero no toda Igual mamá ¿Qué pasa con el nico Ahora que le está viendo tanto hate ¿No le está viendo tanto hate? El one se fue de un día para otro Eso no es una visión en agua Yo estoy molesta Oh, tengo que hacer la capilla Tengo que hacer la capilla A un cliente Ah, ya sé quién Lo mejor es que después lo mandamos para adentro, Tomás Para que no esté preocupada la puerta Sí, yo opino lo mismo Cuando bajaste un poco el flujo Sí que tomaste que adentro Para que igual caché como es el sistema adentro Sobre todo si la bailarina le dicen el código Y todo eso Me parece súper Ya Ya, todo bien entonces Dale El flujo afuera dura como una hora O máximo una hora y media Pero después ya se trata Y si es que alguien Tú entra ahí Y si es que alguien deja el ¿Cómo se llama? El auto ahí Y yo misma le aviso Porque yo me quedo acá afuera Y ya pegamento en los dos Así Pablo te va enseñando mejor Sí, 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 no es problema Aprendo rápido Así que estamos Estamos bien Matt Dime Eh, quería decirle que A mí me cuesta mucho Estar aquí En reunión a las 10 ¿Ya? No se caché Intento entrar lo antes posible Pero me Tengo cosas que cumplir Antes de Sí, no hay problema No hay problema Entrar a la reunión Así que eso No hay problema Eh, trate de notificarlo Por la próxima vez Si Bueno, es que ya me lo dijo a mí Así que no Sí, sí, sí Eso mismo Revisé y dije Ah, chucha Después se me fue Sí, es que como No la veo llegar Hasta que son ya casi la hora Eh, me preocupo Porque me va a faltar un guardia ¿Vocachain? Sí, vos, claro Si algún día no va a venir Avise por el canal Sí, sí, sí Obvio Eh, consulta Así al aire ¿Vino Yannine? Sí, vino adelante Sí, vino a ver Disculpa la chiquilla Ya, ya Qué buena Es que decía Como que nos rellena un rato ¿Ese tema ha cerrado? Sí Sí, estamos listos Con eso ya El otro tema Que queda pendiente Es el de los motoqueros Porque lo escuchaste dentro ¿No? ¿Había llegado? No ¿Qué pasó? Ah, bueno Que se Habían tirado unos comentarios Mejor raros Ayer en el evento de moda Así como Vamos a estar con más ojo Con ellos No sé quién de ustedes Va a ser encargado De entrar después Así que Que le ponga ojo Si es que vienen No sé si han venido hoy día Pero que les pongan atención Yo igual les voy a dar Una advertencia cuando entran Ay, ay, ay Vale Eh, no Yo no caché La verdad Es que ayer no estuve En el desfile Ahí eres Que el evento Dijeron que estuvo Z, Z, Z Eh Con decirte que Yo llegué Y mis amigos Estaban yendo Por eso no entré Al desfile Ah Así que Y después nos fuimos A la granja Por eso andaba de Estás reciclando La ropa de la granja Para tus rancheros Y todos juntos Un puro Sí, todos juntos Sí, po No se gana tanto aquí Para comprar tanta ropa, po Qué dice Para la agradecida Esta forrada Acuérdese nomás De dónde la sacamos Ahí de los basureros No estoy Y la acogimos Si piensas que Soy la única Que trabajo Mis amigos Estén van a andar Pagando a todos Los abuelos Pero Pero mándelo A trabajar, po Porque es legal Le chupetan el sueldo Nada Sí Me da lo mismo Dice Igual puede ser Que si hoy día Nos va bien Podemos subir Los sueldos de nuevo Sí, algo Nos comentó Ya Pablo Oye Se anda feliz Con eso Que me lo dijo Sí, puede ser Como le digo Tomás Nuestra idea Igual es contrato En guardia A tiempo completo Pero Bueno Va a estar a prueba Yo creo que Esta semana Para ver cómo se desempeña Y después ya puede Puede ir escalando ¿Vale? Sí, sí Sin hay problema Estos dos días De apertura Va a estar part time Y dependiendo De cómo le vaya Cómo se desempeña Y puede llegar El contrato full Bueno Vale, vale Sí Esto es como Fantasilandia De hecho Usted tiene que ponerse Ahí las pilas Porque le podemos Ascender a jefa De seguridad O al Pablo Ah Ah Quiere que pelee Con Pablo Exactamente Que sea mi enemigo No, no Que peleen Pero uno de los dos Va a ascender A jefe de guardia No Sí, agárrense Las mechas Por experiencia Obviamente yo Yo la verdad No me voy a rebotear A quien elija No, no tengo problema No, no Sí, yo tampoco Tengo drama De hecho Pablo por Uh Un otro villano ¿Qué pasó? Uy, no lo vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señores ¿Le pueden poner a su Capita Por favor? ¿Qué? Capita Al auto Chapa Nos vemos Hay que reiniciar Que cosa La vida Chucha Alito No 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 Tengo que atropelle Ay Dios Ya Bajo con esto Es que son nuevos Uh Uh Sí, no hay problema Eh Ya para encárgate De darle la instrucción No sé Quien decidieron Que fuera el portón De afuera Por favor Eh Sí Vamos a mandar a tomar De momento Porque como no puede Hacer cobro Ni abrir la puerta Cuando baje un poco El flujo Lo vamos a mandar Para adentro Vale Perfecto Ya me voy Por acá Sí Eh Te enseño esta parte Ven Pablo, tenéis la receta para los gotitos de los ojos, para los clientes que tengan problemas, como estos muchachos que están acá. Eh... no. ¿Cuál? Intente, le escriba. Te lo voy a mandar por correo, espérame. Dale. Pablo. Ok, jodito. Ponga, jodito. Ponga, no recarga, no recarga. Va con el ejercicio que están acá. Mal, no recarga. No recarga. Ah, vamos a hacerlas a las garras de la 은emía, como estos pequeñoslieden los estuarios. Ya, quisito. No, así que a mi me encanta mucho cantar. Oh, sí. ¿Y tú? ¿Y tú? Hola muchachos, bienvenidos, en unos minutitos vamos a abrir las puertas y los primeros 5 van a entrar gratis día por si va a ser Buen apelado, ¿cómo estás ahí? Bien, 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 vengo de la granja Ah, sí, ¿vió una foto allá? ¿Qué andan haciendo? Hoy, que fui a conocer la iglesia para cuando me haya casado ¿Ah, te voy a casar ya? Broma, adelante Buenos días, don Marco Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Acá estamos, no sé si se acuerdan de mí Ah, Wazowski Ah, sí, de dónde se le había quedado la moto acá, de dónde se levanta, ¿no? Sí Está ahí terrible la hueá Acabo de caer en que voy a ir más Wazowski, güey Pero si güey, te dije ese tío Oye, ponte la bolera Ah, no creo, bastante locurado Ojo con ese pelado ahí que no intentaba me agresivo No, si un delante de mí me agarró Me agarró sin consentimiento Perdón, perdóneme No, tú no, el de atrás tuyo Ah, hay otro ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Ah, pero ¿qué le pasa? ¡Agarra lo, Lule! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! vamos a conchetumare eso señora, pásale por encima nomas pero pasaste vos, lo atropellaron lo atropellaron a la señora y yo tengo un hacker por accidente nooo conchetumare no se ganiste la cabeza señor te van a salir ganas que asegurarlo ese huevo se andaba guayando los clientes hace rato 3 guardias yo tuve que instruciarme una mano yo pero si era un pepe de toda la vida pues se notaba por eso hay que asegurarlo el toque y ayudarlo a su lugar hola muy buenas bienvenidos hola mar que estoy afuera si 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 te va a buscar por si yo una canción mira es de los grupos ella es una chica la 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 a ver las cámaras no, por favor no, por favor, las cámaras no un club con autotune eh, proceda nomás eh, Pablo métete a la radio de emergencia, cualquier cosa dale, quieres sacar a un tipo, dice la radio no, mucha plata, vos tú soy mi amorcito, cómo vas a cobrar mi 15 lucas ese coche tan fuerte que más, una viecita que venga por acá eh, miren, estos muchachos andan guayando hace rato, amigo mío pero me acaban de contar que este sujeto la batió usted con una palanca así es ¿qué? motivo lleva dos intentos molestándome a los clientes y llevando a pegarles sin motivo y tratando de entrar al recinto privado sin permiso también correcto pero ustedes no tienen la facultad y si lo mata, asesino necesito chicos que todos se retiren todos se retiren ahora menos el sujeto de acá, el de blanco asesino no veo a nadie así que disculpe huevon asesino chicos, retírense díganme a la policía asesino asesino eh, si, eh ¿podrían venir al Vanila? ¿que no viste nada? eh, pero le comento que usted no puede... me voy a apagar la radio en un momento así estoy en el Vanila para sacar secuencias asesino, merecís cárcel perpetua, perpetua, perpetua retírense, retírense el grupo de todos esos tipos andan guayando aquí hace rato, oficial ya, pero... si están guayando, si están molestando en la cuestión puede dejar la denuncia no tiene... yo quiero saber por qué ha abatido este sujeto en verdad eh, porque estaba pegándole a mis empleados estaba pegándole a la gente y le pegue un fierrazo porque... tiene que llamar al SPD si, amigo, pero es que están jodiendo hace rato aquí ya le doy contacto a la situación bien, me vengo... hola comisionera, ¿cómo están? quiero saber lo que pasa muy bien ¿cómo se encuentra usted? bien, o sea, no tan bien ahora me estoy metiendo en un cacho más o menos gratuito, la verdad el contexto venía desde... Davis a... a mi puche y... unos sujetos... me empiezan a decir que el caballero aquí abatió al sujeto de acá del arco como una palanca correcto y... y que la abatió porque estaba como golpeando al personal de acá no una vez, entró... dos o tres veces entraba y salía corriendo le pegaba a gente le pegaba a mi personal le pegaba a los guardias corría, se iba para afuera entonces lo agarré en una y le pegó un palancazo y lo dejé tirado pero... usted se da cuenta que es igual le dio un delito, ¿sí? lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo ¿cómo procedemos? posicionada, verdad... no sé que... después podría volar con mal pero... mientras podríamos llevarnos al... sí al muchacho de MS de hecho se lo podría llevar y... perfecto después puede volar con usted sí, listo eso ya, pero para la otra que nos esté molestando... lo sacó de quicio, ¿no? eh... sí, es que estaba... está jodiendo hace rato comisionada, como le cuento no sé, yo le creo si no... no le digo que no, pero para la otra sí, sé que no es... no es atribución mía... sí, sí, sí sé que no es atribución mía a pegarle, pero la verdad es que me tenía medio choreado al muchacho acá claro, por eso... no... porque después se puede meter un cacho más grande usted ya, lo entiendo disculpen, no lo entendía no, no es problema gracias comisionada gracias comisionada vamos a abrir ya ya muchachos, van a empezar a hacer ingresos al local ¿dónde están los guardias por la chucha? los que leemos al amanecer entrara aquí en un chocatún ¿qué pasa doctor trabajador? ¿cómo está? te propongo que lo hagamos así Pablo Pablo ya, empecemos a hacer ingresos tráetela Rebeca para acá también ya, si es que estábamos... Thomas tiene problemas en la radio ahora le digo ok ya Rebeca semejante semejante pelado siempre sí, pues la comisionada sabe que un conche sumare pelado culiao que está guayando tengo coer Pablo ¿tienes? sí, yo también tengo perfecto recuerden que las primeras 5 personas entran gratis muchachos hoy día por favor es el co... no le muevas estoy de los primeros chichituares ya chequé va a empezar ese ingreso de la gente al local hay bastante movimiento afuera así que en sus posiciones yo les voy a dar la salida como siempre faltaba que me llevaron preso qué paja guan sí, es que si llevamos llevamos al SPD al final eso bueno, hay que pitearse nomás andan puro guayando los pepes culeos no no vale, ¿dónde están las meseras? no no acá estoy déjame un segundo, por favor ¿se pueden dejar de cagunear muchachos y salir a atender a los clientes que estén entrando, por favor, las meseras? no jajaja ¿se pueden dejar de cagunear muchachos en huelga de hambre? jajaja está entrando la gente vayan para afuera, por favor coral, Ana atienda a vos, pu usted está agarrando mucha confianza que no le he dado a Dalia yo no dije eso chiquilla coral vaya por mientras la Ana está medio atorrona vaya por mientras ¿qué pasa? ¿hay algún problema? estamos en huelga ¿de qué? de hambre oigan, ¿quién va a ir para las mesas? ya dijimos eso ¿qué fue? ¿qué pasa? yo voy ¿qué pasa chiquilla? ¿qué cosa? ¿qué pasa? después hablamos en la reunión después de la... ya, pero es que no entiendo ¿qué pasa? no están atendiendo la gente es que no... estamos un poquito con... ánimo no muy bueno estamos todos desmotivados estamos desmotivados ya, eh... bueno, me lo pueden contar después porque ahora acabamos de abrir el local, por favor como que el alcohol no hace fe que un obvio ¿qué pasa? ahora por la chupucha aquí vendemos alcohol eh... revestibles sin alcohol y comida será todo esto es medio feo, güey haciendo show las dos meseras de nuevo le encanta el drama le encanta el drama todo el orden todo el orden thank you su paciencia va igual no se que tema aguantar señor, no lo podemos despachar si no me responde la nubecita ¿como como señorita? la nubecita ¿sabes lo que es la nubecita? la nube la nube, la nube la nube por favor, concéntese díame, díame, díame respondalo eres, dale de colores yo le pregunte algo arriba una nube una nube de color verde repito es de color verde señor una nube quedo loco yo también fui como el dejele pasar Bueno, gracias señorita Eh, don Mark, confío, ¿no? Amigo, anda con algo ilegal Porque no pueden entrar armas Ni cosas raras, ni drogas, por favor Adelante Ah, pero espere, espere Está como un poco Eh, le va a dar el cover Ahora, ¿sabe cuál es ¿Cuál es su número de bolsillo? Voy a proceder a realizarle el cover último Señor, pase Pase, vaya Eso, eso, entre, entre, caballero Entre, por favor Entre, entre, entre Con la chocha que pase, no Amigo ¿Tu número favorito? Yastima No, y te lo cagaste más todavía Estás haciendo el 7 Señor, me estás haciendo un taco Por favor, adelante Ya, ya, bueno Ya, pase, chiquillos Gracias Disfruten del espectáculo Ay, me pasa el cover Me pasa el cover Yo también, yo lo tengo No, no, ya le pasé Rebe, ya le pasé a tu día Buongiorno ¿Cómo le da, don Francesco? ¿Todo bien usted? Muy bien ¿Doctor Sexo? ¿Viste que le decimos por ahí o no? Sí, sí Buena voz, saco Me cagó De nada ¿Ah, lo inventaste tú? No Con el pelado Lo he empezado a decir Lo he visto ahí etiquetado Bien, ¿y tú? ¿Trabajando por lo que veo? Mi hijo Con permiso, ¿eh? Oiga, don Clayton Yo le hago un regalo Que sale de mi bolsillo Pero si siempre me gusta hacer De hecho, está abajo El mío O el... Muchachos en posición para salir, por favor En posición En posición Sí, todavía no Espérame un poquito Servi, ¿tenía un temita Como para que salga la chiquilla? ¿Con el que te pedí el otro día? Sí, sí Ponlo, por favor Que ya empiecen a salir, por favor Dame un minutito Dale Igual que están Bueno, nosotros están dentro del local ¿Entran? ¿Lo mismo? Son los cacharrillos Oye, Marc Están haciendo Huedas raras acá ¿Dónde? Ya los vi, güey Este buen es uno, me acuerdo ¿Dónde está el de... Polerón Voy, 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 voy Voy Dime Dime, dime, dime Estoy dentro Ponlo nomás Ponlo nomás Si, si, si Chiquilla en posición Listas Buen tema Buena canción, buena canción ¿Ahora vieron, no? Sí, ahora Ahí ya fuimos a la granjita Con... Puta, me ha crecido el licor Toda vez Son puros pelados Las chiquillas Ahora empiecen a salir Ya sé lo que pasó Ahí era, pues ¿Quién está el JP? JP, indíquenle a la gente Que está... Que son nuevos en la ciudad Por favor, que se comporten adentro Y que el local No es un puterío Y no hay cosas raras Por favor, que están portando Meo raro Vale Si no, si de hecho Acá está la comisionada Que le está remolcando el auto Capaz que se lo lleven Ya, ya, vale Me pagué Y le pregunté Oye, ¿qué onda? ¿Se dieron el precio? Y me dijo No, dos mil ¿Lista? ¿Con día de estrés? Lista ¿Estás triste? No me siento bien hoy día ¿Qué pasó adentro? No caché ¿A dónde? Cuando estaban allá Todavía adentro Ah, no, nos estábamos puteando Porque, bueno La Ana no sé Particularmente ¿Qué le pasó? Pero yo me siento mal Porque han pasado Hueadas en el tequi No sé si has sabido algo No, no caché Ya, bueno Hay unos hueones Que no sabemos específicamente Si son o no son de magia Pero Me asaltaron A mí y a la May Después me asaltaron A mí y a la Maya Y los hueones Tienen para el hueveo Ir al estacionamiento Nos han matado O sea, nos han pegado a chazo Nos han pegado palancazo Nos han amenazado de malir Ah, lo están focuseando Más encima Lo están campeando Focuseando brígido Pero así Ilegalmente todo, caché Y ya Puta Arriba se han hecho Todas las solicitudes Y todas las hueones Y no No sé No la cortan los hueones Y a mí esa hueá Ya me tiene chata Me está dando ansiedad Entonces Ni siquiera voy a antiquilarla ya Ya Entonces ando como Con todas las hueones ¿Verdad? De hecho Ando súper urgida Porque Creo que he visto A uno de esos hueones Aquí ¿Quién es? ¿Lo sabés reconocer? Eh... Sí El... 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 Pablo me dijo Que está la comisionada afuera Por si quería Por si quería aprovechar De hablar el tiro No, no Es que no me quiero meter ahí Yo en esa hueá Así Las cabras tienen ahí Todos sus hueveos Ya ¿Lo están viendo con el... Ya lo están viendo Con el diario de la ciudad? No, no, no Si las cabras han hecho Las denuncias Y han ido a los pacos Y todo Y no pasará Ya Listo Hola, buena Buena ¿Qué es la gordo? Tan sola A mí me hagan el cobro A mí me hagan el cobro A mí me hagan el cobro Voy a estar adentro Vigilando Por mientras A los sujetos Porque pongo un poquito El flujo afuera Y toma Unos problemitas Así que vuelve al tiro Ok Un millón a moler frutana Por favor ¿Quiere algo? Eh... No, estoy esperando Este buen para irme De él Un ratito Un ratito Linbar 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 No veo a los sujetos Eh... Míralo Los que están en la mesa Con la... En la mesa En lo que está probando Celeste ¿Con la viuda? Sí De hecho anda apoyarte En la parecita Que está ahí al lado Y presta atención Hay menos trempel del 50 El matarrasca en esta huella Oh, no sé Oh, no sé Anda por ahí Diría yo No sé No sé si la gente llega un poquito más tarde No sé si la gente llega un poquito más tarde Hola, ¿cómo está? ¡Hola, ¿Cómo están? Hola, hola, ¿Cómo les va? Muchachos Hola, ¿Cómo les va? Muchachos Hola, Mark Hola, Aline Hola ¿Lola? ¿Mark? Sí Antes que sucede me rete, le cobré por accidente a alguien 8.000 en caso de que me va a retar, cobreme a mí esa plata, ¿ya? Ah, no, pues se la podemos devolver. Con permiso. ¿Pero pagó? Sí, sí pagó, pero le di más cover. Es que eran dos tipos y en vez de cobrarle 4.000, les cobró 8.000. Ya, ¿se acuerdan? Yo se los puedo transferir de vuelta, para que quedemos bien. ¿Quiénes eran? ¿Te acordáis cómo eran? Son dos polis y andan adentro. ¿Dos polis? Entro con los tres, entro con los tres polis. Ya. Uy, los del Galaxy tenía que... Uy, ando muy buena y ya. ¿Los del Galaxy tenía que darle cover? No, ellos piden adentro. Ah, ya. Señor, denme su número de... De bolsillo, por favor. Me la azó, hijo del pico. ¿Qué pasa, conchetumare? Sí, señor, lo siento en mi trabajo. Adelante. No, le decía para que no se lo olvidara. Sí, sí, no, sí. Después de tomarme reta, imagínese todo lo que lloro yo. No, no la reto nunca. Está regalando ahí, le acaba de resolucionar su problema. ¿Dónde están? Eh... Eh, no, llenosón. A ver, por aquí. Eh... Mmm... Oye, se me olvidaron. No sé. Ah, bien. ¿Puede que sea él o no? Sorprende, sorprende. Eh, creo que sí, son ellos. No, ¿qué hice yo? ¿A quién le hicieron un coro mal aquí, muchachos? ¿Alguno de ustedes? A mí, pero... ¿Ustedes? A vos, por... Ya, ¿cuánto fue el coro el que le hicieron? 8.000. Pero ya me arreglaron ahí, me dieron comida. No, ¿prefiere que le devuelva la diferencia? Porque fue un error de la guardia, pero lo arreglamos, no hay problema. No, ya me dieron la... Ya, perfecto. Si quieres la devolución, me avisa nomás. No hay problema con eso. Fue un error ahí de la guardia, no se preocupe. Oye, jefe. ¿Qué pasó? Me están robando el trabajo. Pero estamos ahí haciendo unas gestiones para ver si se puede... El amigo me lo pidió, el amigo me lo pidió. ¿Cómo es esto? ¿Un privado externo quieren aquí? Es que vamos a decir, lo puedo contar. No me bailes. ¿Viste? ¿Viste? Se surpió la hora. Ah, ¿listo? ¿Dónde te encuentro? 766. 766. Si no me acuerdo, no va a ser. Esa es persona cagándola, pero con salto positivo, claro. ¿Por qué alguna vez ha tenido un encontrón con alguien por celular tan confiadamente? No, o sea, en la regla, así como que la gente me salió en la calle, no. Eh, mal. Empecé a ganar, dime. ¿Te dijeron lo de la entrada que pasó con la guardia? Sí, 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 se le fue a ofrecer la devolución, pero me dijeron que ya habían cobrado y que no me preocupara. Sí, yo les pase el... Ya. ¿Qué tal? Oye, don Mark. Dígame. Si necesita un juguito de limón, voy a estar pendiente ya. Si alguien necesita alguno, para avisarle. ¿Un juguito de limón? Nananaranja, no la cuesta. Perdón. Ah, ya, listo. Guiño, guiño. Vale, vale. No sé a qué te referís. ¿A qué se refiere, güey? Ya fue esta valla quebramos. Tu frase típica es la cabala. No la habí dicho. Por eso me faltaba. Me faltaba la cabala. ¿Y usted está triste por algún motivo? Sí. ¿Algo personal? ¿Algo conmigo? ¿Algo en el local? No, no. No le hace... Hoy día... Tengo... Mal día, no. No anda con ánimo. ¿Te acuerdas? Ya. Me interesa. ¿Me dio un tequila? Cinco días libre de la semana, me voy a trajar toda hora. Por favor. Dígame. Ya. Mar. Ah, perdón, dime. Voy a comprar un tequilita. ¿Qué rico aquí quiero un privado? Qué rico. Vale. Bueno, amigo. ¿Qué le va a hacer con viuda un privado? Sí. Vale. El valor es de 15.000 los cinco minutos. Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Vale, le hago el cobro entonces. Este es realizado. En su aplicación móvil puede verlo. Listo. Ahí lo pagué. No me aparece. Ahí sí, ahí sí. Bien, acompáñame por acá, por favor. Pensé que me quería hacer la grab, pero muerto. Pasen por allá, no me lo da. Disfruten. Anotado, ¿cierto? Necesito una confirmación. ¿Qué me da risa cuando ando así de eso? Uno de los pelos y los dos de los dos de cinco minutos con la... Está poniendo el temporizador, esperando. Dígame. Dígame. Se puso un gaunt. Agresivo, sí. ¿No han llegado los motoqueros? Eh, no. No han venido. Igual se casi son como diez. ¿A qué le pegaron con el negro? ¡Azala! ¡Azala, comora! Este es lo que me la quería hacer, si no, no voy bien. ¡Cobre! Ah, aquí llegaron po'. Quiere decirle algo, po, wey. Ya está sudando las manos este, wey. Decía que tu hermano menor así. ¡Mira, no, no, no! Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Oye, tranquilo, Rickenberg. Con permiso. Bueno, espera, que entre. ¿Entre le voy a decir, po? ¡Bruendío! Estaba desesperado. Eso. Es de familia, parece. Me cago esta web familiar, wey. No necesito. Sangre caliente, wey. Sangre caliente. Sí, yo soy el dueño del sucucho. Ah, ¿usted es el dueño? Sí, pues. Ah, qué bueno, no lo conocía. Mucho gusto, Marcos. ¿A quién le hago el cobro? A mí, a mí, por favor. Perfecto, venga para acá. Hacemos nueve personas, así que... Tienes hoy nuevas. Vale, ahora sí. Con permiso, señor. Voy a proceder a revisarlo. Sí, y el México segundo. ¿Dónde quedó México? Dame la mano. Ahí, ahí anda curado. Oh, anda como zombie, wey. Ahí te va a ir, amigo. Ahí le realicé el... Hubiera pedido ayuda por la radio. ¿Se le están frenando, bro? Buenas, México, sobre todo. No, no, ningún problema. Ahí, manito. Sí, ahora sí, parte, sí. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Al fin te reconozco. Después de como 15 veces que te acordáis de mí, wey, ahora ya te reconozco. Y... Pase adelante. ¿Estás trabajando en el hielo ahora? Vale. Adelante, muchacho. Adelante, adelante. Bueno. Vamos. Adelante, adelante. Pasa a México, está pagado igual. ¿Tiene? Perfecto. Ah, ok. ¿Puede pasar con su señalista, por favor? Voy a hablar con ellos. Sí, voy a hablar con ellos, que todo lo que se va a contar más o menos malo a todos. Pero esperé que entran, pero no hay igual. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo de algo. Dale. Sí, sí, sí. Ah, adelante. Ay, gracias. Chicos, eh... Yo creo que podríamos decir que venga alguien al tema de los whisky, ¿no? Artesi, ¿puedo leer una palabrita contigo? ¿Alguien no toma whisky? ¿Conmigo? Sí, por favor. En privado, por favor. Y con el muchacho de ahí, el Rubio también, por favor. Amigo, amigo Rubio, de allá. ¿Puede venir un segundito, por favor? ¿Quién yo? Sí, usted, por favor. Acompañame con el Artesi. ¿Qué va, yo? Eh, voy a ir a comprar... Vale, dale, dale. Oye, Riken, ver con nosotros, parece. Oigan, chiquillos. Gracias, brother. ¿Cómo están? Sí, todo bien. Oigan, una cosita cortita que quiero hablar con ustedes. Me llegaron algunos comentarios de la semana pasada de que... ...han estado haciendo comentarios medios pasados de tono con la chiquilla. Y me gustaría que lo arreglaramos bien, ¿cierto? Conversando, me gusta conversar las cosas y ser bastante claro. ¿Qué hubo la mía, patada? ¿Con quién? O sea, el grupo, el grupo. Y que se han referido a las chiquillas como que son maracas y cosas por el estilo. Y me lo hicieron saber las muchachas, ¿vale? Sí, me acuerdo también. Entonces, quiero que controlen un poquito el vocabulario, que se refieren a las chiquillas con respeto, como les pedí también la otra vez. Así que, por favor. Mira, primero que nada, con todo respeto, te respondo. Sí, dime. Estaba hablando con los tres altos cargos del club. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? En algún momento nos sobrevasamos con alguien, creo yo. No, no. Esto fue ayer. Fue ayer en el desfile de moda. ¿Ayer en el desfile de moda? Sí. Espera, me disculpa, disculpa. ¿Qué tal? Me presento. Soy Ben, ¿vale? Ben Doño del Hielo, Jackie, presidente del club. Ah, vale, vale. ¿Qué estaba pasando? Sí, claro, claro. Claramente, la idea es que conversamos. Claramente, sí. Es que yo como conocí a Artezi, no sabía en realidad quién era el doño. Pero me agradan la verdad. De hecho, Artezi actualmente, bueno, de hecho ni siquiera va a estar aquí. Ahora se va a retirar. ¿Me van a despedir? No. Sí, sí. Artezi es perfecto. Ya, disculpen. Es que lo quería hablar como con algún representante. Pero lo que pasó, muchachos, como les digo, a mí me gusta hablar las cosas bien claritas. Es para robarnos problemas. Yo soy bien frontal con las cosas, pero me llegaron algunos comentarios de que ustedes se habían referido a las muchachas de forma despectiva, diciéndoles maracas puntualmente. Y me gustaría que lo hablaran con el grupo para que sepan que esto es un street club y no es un puterío, un puticlú, un gaschilí, un maracas. Así que para que lo mantengan ahí al tanto y pasemos la relación de respeto aquí entre todos, ¿vale? Vale. Punto uno, bueno. Y claramente está en todo tu derecho de defender a las chicas y todo el tema, supongo que son todos los trabajos ahora acá. Sí. Insisto, no conozco ninguna por fuera de este trabajo. Bueno, quiero sacar un poquito para allá. No, no, no. Lo que pasó puntualmente fue ayer en el desfile de modas, que ellos creo que estaban como por ahí cerca y ustedes comentaron como algo del vanilla y las maracas y cosas así, pero para que no lo repliquen acá más que nada. Sí, dale. Y la verdad es que nosotros como club de moda de todo el tema, entenderás que tenemos ciertos códigos de todo el tema, ¿vale? Ya. Lo que pasa sobre todo dentro de este lugar, se queda en este lugar. Lo que nos gusta es la privacidad de acá. Sí. Insisto, no conozco a ninguna de tus chicas y mis chicos tampoco la verdad es que creo que conversas mucho con alguna de tus trabajadoras de acá. O sea, nos la conocemos directamente como para identificarla y decirle, ah, pero esa es la que trabaja en el vanilla, es una maraca o la mierda. No, 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 no fue así, no fue así. Pero por eso déjame terminar. Punto 2. Ayer hicimos unos comentarios, ¿vale? Porque la verdad es que yo con personas homosexuales no comparto, ¿vale? Vale. Entonces la verdad es que los comentarios que hicieron ayer fueron de todo el club y fue porque bueno, tuvieron unos amigos, bueno, entre comillas cercanos, de un MS cercano también. Ya. Y al parecer desfilaron y todo el tema y gritamos sinceramente. Entonces todos gritamos, hola, voy a estar llena de maricones. Y lo gritamos en Boal, ¿vale? Llena de maricones. Ya, ok. No lo repito ahí de nuevo. El tema de gritarle maraca a alguien o todo el tema, la verdad es que yo no lo permito y menos en público, ¿vale? Entenderás que hago un trabajo que sea. Menos una mujer. El trabajo que sea acá, como te repito, se queda acá y esto claramente es un estrés caro. En una parte dice que es un postíbulo o algo. Correcto. De hecho, la última vez que estuvimos acá fue la primera vez que estuvimos todos juntos. Ajá. Y creo que tuvimos dos privadas con dos chicas y bueno, creo que ambas te deberían decir cómo nos comportamos con ellos. Al final no. No, en ningún momento. Vale, no, no. Como te digo, no es dentro del local que se dio y tal vez fue un malentendido y lo pueda entender, ¿vale? Con los de allá. Yo creo que sí hubo que haber sido un tremendo malentendido porque igual, de todas formas, si es necesario y algo por el estilo, siempre nosotros, bueno, en este momento, como dejamos las motos. Voy, dame un segundo. Bueno, en este momento, 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 bueno, te puedo mostrar la grabación de tres horas y media que estuvo en el desfile de moda y te vas a dar cuenta que es exactamente lo que estoy diciendo yo. Ya, de todas formas, de todas formas, muchachos, es igual una advertencia que le doy a todos los clientes nuevos que llegan acá, gente nueva en la ciudad o que no son clientes frecuentes de que, porque de pronto, por tener la experiencia de venir a un street club, pueden confundir las cosas y pensar que las chicas trabajan en otro rubro, ¿cierto? o que hacen cosas más sexuales, entonces, mantener los comentarios a raya es algo que nunca está de más comunicárselo a los clientes. Y tomémoslo por ese lado para salir más relajado. Sí, por supuesto, y como te digo, igual, de todas formas, en el local acá es tu trabajo y se respeta, ¿vale? Pero, insisto, quizás las chicas confundieron las cosas, todo el tema, y bueno, si tenían alguna prueba de que mis chicos lo dijo, sería bueno que me lo muestren, para así yo también cargarme esas cosas. Ya, ok, les voy a consultar a ellas después, pero porque, claro, vale, ya chiquillos, eso es todo, vale, vale que estén bien. Eh, voy por ti, eh, bla, bla, bla. Viuda. Se me iba a pasar un rato a la hora. Ya muchachos, estamos ready. Estamos listos con el tiempo. ¿Cómo lo pasó, amigo? ¿Todo bien? Eh, no, todo, todo excelente, todo excelente. Me parece. Buen servicio entonces, señorita de viuda. Todo pasando, todo pasando. Por favor, vístase así, va a salir, que no quiero que piensen que es stripper. Ah, no, ella me tiró la ropa al basurero. Recógele la ropita, por favor. No, si la tiró al basurero, ¿cómo quiere que la recojara ahí? Cuéntate tu pantalón, por último. Bueno, bueno. Hay que buscarlo. Sí, ya, ya. Sí, me rellena esto, güey. Eso. Ya, ahora sí. Viene... Muchas gracias. Aquí está mi jefe, Deth. Gracias. ¿Qué haces vos? Dígame. Ellos quieren solicitar... Eh, yo quiero solicitar una cabina de estas cosas. Eh, sí, tienen el costo de 5 mil aleprines por persona. Sí, 4, por favor. Eh, ¿4 me dijo? Sí, sí, perdón. Le hago el cobro entonces. ¿Dónde...? Por favor. Ahí está. Mientras le comento de que, además, pueden elegir la que quieran ustedes, y además tienen un descuento de un 15% y atención preferencial de las meseras, ¿bueno? Sí, ya le había explicado. ¿Escoger qué cosa? ¿Verdad? Esto tiene... Tiene atención preferencial de las meseras y además tienen un 15% de descuento en la carta. Sí, sí, sí. Sí me dijo. Perfecto. Ahí voy a hacer una mesera. Muchas gracias. ¿Consulta? ¿Séntate ahí, séntate ahí. ¿Mar? Dígame. ¿Consulta? ¿No? ¿Dalia? ¿De casualidad? Bueno, yo me voy a dar una vuelta aquí. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Es la de pelo morado? Sí, correcto. Ahí está. Ah, ya. Dame un prueba, vení y aparta. Vale. En cinco minutos, si extiendo, van a ser cinco. Ok, no pruebas. La voy a tener que ver la cola. Me dejaste la caer la cola, güey. Hoy día estamos más peor. Sí, ya, bueno. Ahí está. ¿Listo? Bien. Dame un segundo, te la voy a buscar. ¿Vale? Es pelado, me digo, larito, cebolla. ¡Coral! Atiéndeme el VIP de ahí, por favor. Recuerda que tienen 15% de descuento. Ya, 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 gracias. ¿Dalia? Tiene un prio a oficina, por favor. Y deja a una de sus compañeras ahí en la mesa de allá, por favor. Una de las chicas que atiende a la mesa de allá, muchachas de las que están arriba. Yo le gustaría ir. Por acá, por favor. Ya. ¿Con quién es privado con usted? No, se va a ser listo. Ya le gustaría. Uy, perdí. Adelante nomás. Vale. Que lo vas a ir, ¿no? Oye, jefe, ¿y usted nunca va a ser un privado? ¿Acaso? ¿Para usted? No, me refiero... Usted va a los clientes. Ah, no. No estoy nada tirado ya. Ah, no, ¿qué tal? Mil, ¿qué hace por este? Uno, quince mil, tiempo, cinco minutos con la... Hola, ¿cómo está? Hola, buenos. Hola, muchachos, ¿qué tal? Eh, bien, bien. ¿Y ustedes? Oiga, queremos hablar con usted. Con la viuda, con la viuda, con la viuda. Eh, queremos pagar nosotros... Eh, somos cinco, somos cinco. Cuatro... ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco? No, chiles. Ya, somos cinco. Hermanos, pígale tú. No, somos la familia. ¿Cuántas son? ¿Y si fueron ellos dos? Seis, somos cuatro. ¿Cómo que seis? No, somos seis. ¿Son seis? Ah, no sé. Señorita. ¿Cinco? ¿A mí? Dígame. No, pero ¿y el límite detallado? ¿Con quién pido un privado? ¿El total es... ¿El morinico? ¿Uno va a entrar colorado? La cosa es que queremos un stripper para... ¿Una para cada uno? Eh, ¿por cuánto sería? ¿Sí, sí se puede? Eh, somos cuatro, ¿cuántos son? ¿Cuántos serían? Serían, a ver, den un segundo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cinco minutos, diez minutos? ¿Cuántos serían los diez minutos? Diez minutos sería treinta mil por cada uno. Y cinco minutos son quince mil por cada uno. Voy a comentarle y vuelvo. Vale, ahí me cuentan. Un cobro de cuarenta y cinco aquí, la señorita de pelo rojo. Ok, ¿qué me va a pasar? Ok, perfecto. Por favor, ¿tuviste que pagar todo? ¿Quién es cobro? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? Ahí está hecho el cobro, señorita. Bien, ¿dónde está su grupo de gente? Ah, ya. ¿La ver a Oscar? Trae grupo acá, sí. Ya, genial. Jade, pase al privado grande, por favor. ¿El de Dalia? ¿Es de quince? Sí. Ya, perfecto. Jade. ¿Se cierran las cortinas estas? No, 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 se cierran tan un poco tiesas. No me pregunte por qué. Lástima. Lástima, pues estaría porque nos encerramos ahí. Vamos, yo por todo. ¿Papá qué piensa que somos? Ahí el hombre paga por todo, dice. Oye, yo nunca he hecho. Eh, chiquillos, pasen por acá. Los cuatro que me pagaron, por acá. Por los cinco, el tomo cinco. ¡Azata! ¿Para qué es esto? Me parece que estamos confundidos. Por acá. Ah, no, ustedes. No, ustedes no. Ustedes todavía no. Se les adelantaron las chiquillas. Ah, suya, pero cómo. ¿No lo habían pagado todavía? No fueron a pensar. Esto no solo. Son 150 mil, pues tiene que verla ahí. ¡Va afuera, va afuera, va afuera, va afuera! ¡Para afuera, para afuera, chiquillos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué pasó? ¡Blovo! ¡Suéltame, bebé! ¡A mí, bebé celeste, saco! ¡Blovo! No sé, ¿qué fue, bebé? Ay, pero... Pero, ¿por qué más va para allá? Ah, yo, ¿cómo cuatro días igual? Ahí, ya. No, dijeron que se adelantaron los otros. Ahora sí, muchachos. Ya, ¿se decidieron cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, vos. ¿A mí, bebé? Me invitó a él. Es más, lo abuelo, que pagamos la huella, wey. A ver, hermano. A él me invitó. A ver, hermano, ¿cuántos es lo más? Tomás, yo quiero una. ¿Pero cuántos son? Esa es la primera pregunta. Cinco. Ya, son cinco. ¿Por cuánto? ¿Por cinco o diez minutos? Bueno, acá, no sé. Eh, yo no sé. ¿Quieren una bailarina para cada uno, cierto? Ya, por diez minutos, a ver. Por diez minutos son 150. No, yo he contido me batizan. Son 30 cada uno. Ah, va, 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 re, dale, hermano. Coste. Ya, la empresa se zorraja. Dale, boludo. Eso me gusta. ¿Qué hacemos, entramos o no entramos? Ahí te va, aquí. ¿Qué ha sido? Maricones. No, ya. ¿Qué? Ya, te lo bueno, metas plata a la empresa con Chetugger. Haz el cobro. Hago show, ludo. Haz el cobro, haz el cobro. Ya, haz el cobro, ya, vale. Ahora, cobramos aquí, boludo. Yo, pago. ¿A usted, al de órbita? Sí, sí. Me parezco re alta. Uy. Uy. No se va a confundir, pues mire que igual tengo arma. Ahí te realiza el cobro. Sí, no, pero está bien. Eh, lo peor de ver, ¿sabes qué es? Uy, boludo peor los 30.000, eh. Sí, no, no, tampoco. Bueno, son las finales. Los 30.000 míos nomás, boludo. Ah, los 30.000, sí, no me voy a pagar. Pensé que tenía apartado. Ahí está. Ya. Eh, díganme con qué muchachas quieren. Elijan sus cinco. Mientras más tenga sorpresita, viste. Viuda negra, yo quiero. ¿Ya? ¿El viuda? ¿Usted? Sí, Evo. Ellos quieren sorpresa. Las tijillas que están bailando allá. Pero tengo dos ocupadoras. Ya se desocupa una más. Vamos a agachar, hermano. Vamos a agachar. No, vamos a agachar. No te ha venido tanto, tranquilo. Eh, listo. Deja, déjalo, piola el por ahí. Lo van a apurar. Lo van a cortar los coquitos. Ah, eres, eres. Como tú. No, yo no cuento. De aquí tengo que ir a piolar. Ya, vale, vale. Dime, dime. ¿A quién? ¿Qué te quiero pagar un premio? ¿Con quién va a invitar? No, el no. Lo voy yo. Ah. Eh, con la Dalia. Cinco minutos. Vale. Eh... Para ella. Ah, para ella. Sí, pero yo lo puedo. Oiga, oiga, oiga. Ok, te voy a ver el cobro ahora. Dígame. Oiga, hicimos un cambio de planes. Ya. El que está ahí va con la vida negra. Yo quiero a la pelirroja que está ahí, a la pelirrosada. Ya, listo. Ahí tienes el cobro ahorita. Vale. Ahí estamos. Ya, la vengo a buscar enseguida. Dime un segundo. Ok, ok. Eh, Dalia, voy por usted. Dalia, 15. Y... Y están decidiendo. Pagaron 150. Ya pagaron 150 y me están decidiendo porque quieren entrar uno con cada uno. Ah, listo. 10 minutos. Pagaron 30 cada uno. Son 150. Ok. Ya. Permiso. Dame 5 minutos más. Ya, voy a empezar con tus cosas, Roland. Me desconfiguráis todo, viste. Ya, pero 1 más. Ya, dale, dale. Siempre son 10. Siempre. Conmigo no tenés que confiar en 5. Dale. Ah, sí, es mentiroso. Ahí está. Ahí está. Oye, mentira, mami. Sí, tú, madre. Ya, la otra me van a sacar 5 velas y nos tiene que quedar una libre en el aire, buhue. Porque no menos porque está en el escenario. Cantidad de personas. 1, 15.000. Tiempo. 5 minutos. No, es que si le hago el cobro de la otra forma, que es donde empezamos a ampliar la web, que son 25 por 2, o sea que son 2 personas por una bailarina y lo cobramos de la otra forma, es demasiado plato. Y los locos estaban apretados y como los 150 los dolios, así que los caché. Y es como rara esa cuestión, prefería hacerlo de otra forma. Ahí está. Dime. ¿Puede entrar con Nyx? Mark estaba el primero. Ya, si tengo un poquito de cola en los privados, ahora sí, amigo. Te voy a buscar a la mesa cuando se me sube, ¿vale? Vale, si te transformas con ella, ahí está justo donde estamos nosotros. Ya, ok, yo te voy a buscar unos minutos más. Vale, brother. Hola Lía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, ¿cómo te va? Qué bonito tu vestido, me gustó. Oiga, muchas gracias, muchas gracias. Mire, necesitamos hablar un ratito con usted, no sé si es posible. Sí. Un ratito chiquitito. Ven para acá nomás. Dígame. O sea, y el Mariano también. Ya, ya, Tony. Lo dejaron a la salita. Ya, mire, la cuestión es que queríamos hacer una encuesta acerca de la ciudad. ¿Una encuesta? Mira, ahí la parece nada. Tipo, son justas y las puede contestar a los... son totalmente anónimas, ¿me entiendes? Ya, ¿de qué? Espérese, espérese, espérese. Primero que todo... ¿Ustedes son de algún medio o algo así? No, mire. Ay, perdón. No, mire, hacemos la encuesta, hacemos la encuesta pura y para la ciudadanía. Ya. No tenemos ninguna intención sin fines de lucro, ninguna intención negativa, nada, nada, nada. Solamente pura y para la ciudadanía para conocernos y acercarnos un poquito más porque la verdad es que aún ha estado un poquito... bueno, no sé si usted ha visto Twitter, pero está quedando un poquito la... como dice un buen chileno, la cagá. ¿Ya? Ya, entonces a nosotros como ciudadanos se nos ocurrió hacer una encuesta. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que está viniendo a Arvanila, entonces estábamos en el hospital y estuvimos harto reto en el hospital haciendo la encuesta y estuvimos como dentro del terreno del hospital, pedimos permiso para estar haciendo la encuesta ahí y ahora le queríamos pedir el permiso a usted, si es que es posible y está de acuerdo obviamente de hacer la encuesta, pero la fuera, o sea, así como... ¿En la entrada? En la rejita. Ah, de verdad. Obviamente no se va a obligar a nadie y si es que usted ahora quiere responder las preguntas, bueno, si queda mi compañero aquí para... ¿Cuántas preguntas? Son las que estoy trabajando, estoy medio ocupadito, pero si es cortito les puedo responder. Si quiere, se las respondo después, cuando me suba un poquito. Sí, cuando... Pero en cuanto... si quieren hacerle... de hecho, si le quieren preguntar a la gente de acá adentro, si quieren participar en la encuesta y ellos están de acuerdo sin incomodarlo, lo pueden hacer con él. Ah, perfecto, sería maravilloso. Ya, denle a la mochila, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ya, muchachos. ¿Qué tenía anotado? ¿Qué fue el último que anotaste? ¿Cuánto era? El... de la amiga del Vita. Quinto, 10 minutos. De Dalia. Ya, ok. Extendió Dalia por 15 en todo caso. Ok. O sea, por 15.000, me refiero. Demasiado. Y tenéis que ir a hablar con los motoqueros. Sí, lo sé. Y tengo un grupo pendiente que va a entrar con 5 bailarinas y necesito que se quede una en el escenario. Para que te pasen, te pasen con el equipo y ahí les remonté a los chiquillos. ¿Son ellos que están aquí en la casa? Sí, sí. Chiquillos, me queda... Un minutito y lo voy a pasar, ¿vale? ¿Ya te han decidido a las chiquillas? Sí. Viuda, la de pelo rosado, ¿qué más? La que está con... Morado. La que está al final. ¿Ya? La que está con los motoqueros, ahí al fondo. Vale, ok. Yo, al final, la he morado. La he morado, a ver. ¿Qué te pasó, Anu? ¿Qué dijo que estoy bien protegido? Ya, la que tiene el mechoncito morado. No sé. Ok. Chiquillos, denme un segundito. ¿Y le falta una, sí, vos? Pero aquí están las otras dos empleados. Ahora, ahora elige. Que nos va a quedar una libre, en el fondo. Sí, pues tu huevo, ¿eh? Ahora todo. Ahora voy a desaguardar, denme un segundo. Voy por usted, Jade. ¿Qué significa que escándalo era? Oiga, oiga. No, no, mire, no, mire. La privacidad, ante todo. Tap en Superfort. Víte en Superfort. Ya, muchachos, estamos listos en el tiempo. Gracias. Espero que hayan disfrutado. Vamos, se puede poner ropita, por favor. La próxima parece que vamos a tener que hacerlo con él, ¿no? Sí, ya creo. Le faltaron sus zapatitas. Vamos. No, es que no puedo. Voy a hablar así. Si no me ven bailar, me dicen, ¿ya? Señorita, me voy a querer que no ir. Ya, todas las chiquillas, todas, todas, a excepción de Dalia, que le voy a ir a buscar ahora al privado, que tiene que salir a la pista, pasen al privado grande, por favor. Las cinco. Todas las muchachas, a excepción de Dalia, pasen al privado grande, por favor. Y Dalia salga a la pista, por favor. La voy a ir a buscar ahora. Por acá, muchachos. Muchas gracias. ¿Aquí? Ahí, pégate. Ahí, pégate, pesta. Ahí, ahí. Ahí se pegaron los zapatitos. Chucho. Ahí está, espéreme. No. Permiso. Ahora sí. Ya, sí, sí, ahora sí. Dalia, baile escenario que está apelado. ¿Será, mío? ¿A su son? Le gusta hacerme la maldad y me desconfigura toda la cola de privado que tengo. Pero, 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 ya estoy feliz porque te... Ya, muchas gracias. Ya, muchachos, los cinco, ¿dónde están los cinco? Acompáñenme por acá, por favor. Y... Está emocionado el chupapija de este, el único que está... Pero, bueno, a ver. ¿Te he visto dos? Adelante, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Disfruten. Ya, estos son 10 minutos con todas. Esto es el baile. 150.000 tiempo. 10 minutos con ahora cualquiera. ¿Cómo me llamó nada? ¿Por qué te voy a visitar? Creo que... Ah, es lo mismo que es... O sea, es con la contadora. ¿Yo te acuerdo de usted? Nada, está perdón. Oye, hay un chico de misión. ¿Y cómo se llama? Sí, la mejor que está mi vida, sí. Vita, sé que tengo la Dalia pendiente, pero me entró un privado con las cinco bailarines. Y la Dalia es la única que está en el escenario ahora. Así que me voy a esperar un poquito porque si no me voy a dejar sin bailarines. Eh, dale, dale. Ya, gracias. ¿Decir, quítalo, hace parte? Sí. Oye, ¿cambió de compañero de juez que usted? Se me perdieron los Antonio. Y qué raro que no hayan llegado por acá. No sé si estaban por acá, pero se me perdieron. Están ahí en la barra. Parece. Ahí te llevas después a ella. Ella es la Dalia. Todas, excepto la de la entrenación privada. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya. Tengo el pendiente de la Dalia después y tengo que ir a hablar con los motoceros para Nyx. Sí, sí, así es. No te senderé en cuenta la otra. ¿Quieres salir, doctor? Sí, sí, sí. Vale, la botita. Arigato, gracias. Uy, salieron dos frachicos. Dos frachicos, la puerta de qué? Gracias. Dame tu mano, güey. Dame la mano. Parame. Ahí sí. Ahí está abierto. Toma, me la mano. Ahí está. Gracias. Ahí está de nada. Oh, tiene que... Tengo cari trabupo. Sí, sí, es otro zapatito. No puedo. ¿Le duele el ojito, señorita? Este es igual tirón. No tiene tobillo, estimado. Está bueno. Están buenos tobillos, bludo. No me va a sacar hasta. Tiene talones de trabupo. Ay, sí, 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 sí. Está teniendo. Y ahora... ¿Cómo, cómo? No se puede, pero tú. Pero ahora se como... Ahora sí se puede. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? No se puede. No se puede. No se puede. ¿Cuántos rotos será prudente dejar el escenario sin bailarinas? Hola, Marco. ¿Cómo tú estás hoy? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Ay, bien. Te voy a hacer una consultica. Tú puedes venir para acá. Voy. ¿Diez minutos? Sí. Oye, una pregunta. ¿Cuánto...? Esto es como un poco nuevo. Un poquito ahí... Es de paquetito. Sí. ¿Cuánto saldría una habitación sola, privada, por cinco minutos, sin ninguna bailarina? ¿Para dos personas? Sí, vos. Ajá. Hablamos de una mujer. 25.000 saldría. ¿Y por qué no le enseñan que no hay que ser fina? ¿Me la juego? Yo se lo pago. Yo también, bueno, decimos 20, 20, si querés. ¿Van a pasar los dos? No, nosotros no. Eh, no, cabrón. Ah, no sé. A ver, nuestra idea es que, es que, no sé, las bailarinas lo lleven a ellos dos. Y ellos los inviten sin que nos vean a nosotros, que tuvimos que ver. Pero las dos personas que van a entrar, ¿quiénes son? Las que están en el VIP, todos los que están vestidos de rojo. Tienes que, mira, tú tienes que llegar y decirle, oye, muchacho. Eh, venga, chígame, una cosa así, así como bien. Ok, ya, como un regalo sorpresa. Claro. Claro, ¿no? Ya. Pero no necesitamos ninguna otra bailarina, solamente ellos dos. Ellos dos. Sí, y una canción. ¿Y qué hago? ¿Y lo encierran en el VIP, en el privado ese? Sí, o sea, es la idea que pase algo, ¿me entiendes? Ya, ok. Eh, pero a mí me pueden guayar después por eso. Necesito un poco de consentimiento, si lo puedo dejar encerrado ya. Sí, no, si... No, o sea, no han encierro, sino que... No se van a quejar. Sí, no se van a quejar. Bueno, confío en usted, ¿eh? Dale. Le hago el cobro entonces. Sí, hazme el cobro. Ahí está. Ya le digo, entonces, muchacho, acompáñenme y los dejo allá. Sí, así, algo que se te ocurra, así como que, ¡pum! Una nena. Ok, ok, ok. Pero gastas con mucha plata. ¿Los dos de Rafa acepto? Sí, sí, sí. Vale. No, no hay que apreciar la plata, cuesta una banda. Muchachos, pueden acompañarme un segundo las dos personas de Rafa, por favor, tengo que conversar con ustedes. Sí, sí. Ok. Uy, la puta madre, una vez que vengo... Alguna cagada de mi madre, pero bueno. Sí, sí, no sé qué pasa. Sí, no, bueno. El toro culiado, me voy a desasustar al tiro. Eh, ok, nada. Eh, sí, vamos a pasar a un lugar... Tengo que conversar una cosa con ustedes. Ah. Ya, la verdad es que... Eh, su amigo los invitó a que ocupen la habitación aquí un ratito, así que lo conversen lo que tengan que conversar tranquilamente, cuídense. No voy, la habitación es una dos. Costó... 25 mil. Eso no es para nadie. Tiempo, cinco minutos. Nadie. La mafe. Difunta mafe. Ya, misión cumplió, están los dos ya encerrados en un prión Bien, bien, bien Oiga, después si me quieren reclamar a mí, yo los voy a tirar a ustedes al choque Ustedes son los responsables, vale, ok Cinco minutos, dime ¿Qué pasa? El que estaba haciendo las obscenidades al inicio, de si acaso Ya, ok, ok Ya le dije a Pablo y bueno Ya, vale, eso, gracias Dime Está el motoquero de Nix y aparte Dylan, que también es motoquero, quiere un privado con Dalio Ya, a la Dela tengo ocupado por la amiga del... ¿Ya entró? No, no entró, entraron al privado del fondo, lo ocuparon dos personas independientes Así que me salvó justo Ya Así que eso no se lo nota de nadie Ok Y las chiquillas se me suban en tres minutos todas Pasa entonces, pasa entonces, Dalia, sí Dalia con la niña de pelo naranjo Y después viene el motoquero con la Nix, que no me ha pagado ese, el otro sí está pagado Ah, bueno Y después el que me está diciendo tú con Dalia Sí De ninguno de los motoquero ha pagado Vale El del Vita sí está pagado Vale, listo, sí Bueno Hasta que me... Eh, Mar Dime Ok, ¿están entrevistando a los clientes acá o...? Ah, eh, yo le autorice siempre y cuando a los clientes no les molestara, le están haciendo una encuesta para la ciudad Ah, ya, perfecto Yo les dije que lo hicieron, siempre y cuando a los clientes no les molestara a los clientes Gracias a Felipe Cristóbal Por 99 estrellazas Las bailarinas no hablen esas cosas, pero evita no molestar Ya La Vale ¿Qué pasó con la Vale? No, po Oigan, si querías... Eh, ¿estás a domicilio aquí o no? No, creo no No creo, po ¿Quién está adentro? Le toca la espalda ¿De lo que pasa por allá o no? Dios mío ¿Qué tiene corazón? ¿Están todas con cara y pepe? Jejejeje Jejeje Jejeje Seguro se ha cansado con la cara de hombre, vaya igual Jejeje ¿Qué, marica? ¿Están descubriendo el outfit? ¿Qué outfit te voy a copiar yo, estúpido? Ni que yo viera tus fotos para... 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 Nah, ¿qué dices? ¿Están descubriendo el outfit? ¿Qué dices, estúpido? ¿Qué dices, estúpido? Mira, subí una foto, ¿se plana? Le dieron más me gusta que tú ¿Tú eres de México? ¿Qué dices? Jejeje Están poniendo con los likes Es que me salvó justo la habitación por los dos solos Porque no pude llevar bailarina Y así... Más del tiempo muerto que tengo en esa oficina Preciso ¿A qué hora va a agarrarle el pico? No... Ah, esa... Ya, ya, ya... Ahí le di like No, que te copié yo a ti, lo hago, soy estúpido El último arma, ¿no? Señorita, en un minuto lo vengo a buscar, ¿bueno? Eh... Eh... Disculpa la tardanza Uff... Ya me muero... Y dije, ¿por qué me voy a buscar? Si pedí permiso... ¿Pero...? Si... 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 Si le pegan Si le pegan Falta mucho, Mark Me quedan... 15 segundos y voy a buscar a Chiguias Que están todos mediados, pero dos juntas Ah... ¿Pero qué hago? Espero acá y entro al tiro... Sí... Sí, de hecho, después venís tú En... 50 segundos Ya... ¿Me hace el toro, no? Ya te lo dejo hecho Es un... Estoy con la NYX, ¿cierto? Si, si, si Ahí está Perfecto, ya tengo que ver un minutito Vale, vale Eh... Voy por ustedes, chiquillas Oye, si podíamos ver el VIP ¿Sí? El VIP ¿Esto de la parte de acá? Esto de acá No... No... Se acabó una diversión para todos No... 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 ¿Un alargue o no? 10 minutos y medio les regalé ¡Sí! Estoy puesto bailando ¡Ay! Los señoritas también quieren irse Oigan, no quieren irse Oigan... ¿Quieren que les baile? ¿Una... Un alargue? Eh... Chiquillas, tengo el escenario pelado Así que vamos chicoteando los caracoles, por favor ¡Oye! ¡Ese es el 3! ¡Ves que no están dos! Vamos, 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 vamos Después si quieren entrar de nuevo No lo pueden hacer muchachos Vístanse por favor Sí, no hay problema Vamos, por favor. Dalia, venga el privado grande, por favor. No me puedo saber a nadie, eh. Muchas gracias, chiquillos. Gracias, chiquillos. Chao, nos vemos. Gracias. Señorita Pellinaranja, venga por acá, por favor. ¿Qué sabe? Ahí, ahí sí. Vayan al escenario de las mesas, chiquillos, por favor. Pase, 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 que andamos, patine ahí. Ya, adelante nomás, señorita. Gracias. Ya. Uno, tres, cinco, cinco minutos con la... Voy a buscar a los chiquillos que están encerrados, ya. Permiso. Pase. Hola. Hola, hola. Aprovechando a bailatear, de conversar sus cositas. Sí, estuvimos charlando. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Ayuda, no te veo. No, pero por acá. Oiga, esto fue idea de sus amigos, por si acaso. Sí, ya sé, ya sé. Ahora sí va a haber una venganza, no se preocupe. No, sí, claro, si los quieren encerrar a los dos, me dicen nomás. Ah, estaría para prestarse de verdad venganza de eso. No, pero tiene novia, va a ser un problema. Pero aquí no sale nada de vanila, por si acaso. Muchas gracias, muchachos. No, bueno, gracias a usted. Ay, colita, sí. ¿Cómo que gracias? Ahora sí. No importa, no importa. Eh, Nix. Dime dos segundos, por favor. Sí. Diríjese a la oficina, por favor. Adelante, viene enseguida. Esto no habían terminado, me dijo. Ah, no, es la otra la que terminó con el motocro. Y esa no es la polora, y ese es el ex de la otra. De la diamante. Uh, lo que va a pasar aquí. Ya. Marco. ¿Qué tenemos pendiente? Eh, tenéis que ir a hablar con el motoquero Dylan. Ya. Para el privado con la Dalia, y el Vitaquero con la Dalia de 10 minutos igual. También, ya. Pero está el motoquero primero. Ya, va a haber colitas, sí, porque la Dalia acaba de entrar a uno de en menos. Y ese muchacho de Eterno con pelo blanco y camisa roja quiere hablar. No sé de qué, no me digas. Eterno, ¿dónde está? Acá abajo, acá abajo, aquí, al lado, él. Hola. Eh, ya, ¿cuál es el motoquero que me hiciste? Eh, se llama Dylan. Ya, voy a preguntar. Hola muchachos, ¿quién es Dylan de ustedes? Eh, Dylan es el que está ahí con gorro, ahí viene. Sí, quizá es el que está lanzando la mano. Acá, ¿usted? ¿Usted es Dylan? Quería pasar un privado con Dalia, ¿no? Ajá. Ya, le dejo hecho el coro, ¿por 5 o 10 minutos? ¿Dos leo o dos leo? Por 10. Vale. Ah, está arreglado. Ahí está. Perfecto. Se me desocupa en dos minutitos. Lo vengo a buscar, ¿bueno? Vale, vale. Ya, amigo mío, muchas gracias. Oye, Marc. Dígame, Francesco. Dame también el mío un privado. Dame 5 y de embola te lo extendo. ¿Vale? ¿Con quién? ¿Con esta gatuela? Conteamente, vale. ¿O usted es una gatuela o no? Ahí está. Vale, hay colita así un rato, unos 5 o 6 minutos, ¿vale? Ok, ok, ok. Ya que tengo un caras. ¿Para sacar la garra? Sí. Ya, eh... Uno para... Bueno, el del motoquero me pagó por 10 minutos, 30. Ajá. Era la Dalia, ¿cierto? Sí, Dalia por 30. Y el doctor me pagó... El Francesco me pagó 5 minutos con diamante para después, para cola. Ya, pero estaba primero el Vita antes del Francesco, así que le voy a poner primero el Vita. Sí, sí, sí. Eh... Llavita, ahora sí. Disculpame, ¿con...? Con la diamante. Con la diamante, ya. Ya, ahora sí. Tú vais 10 con la Dalia también, ¿no? Sí, exacto. Diamante de 5 minutos. Eh, sí, diamante 5. Ya, tenéis pa' un rato porque la Dalia va a salir ahora en un minuto y entra uno de 10, ¿vale? Sí, sí, no hay problema. Ya. Yo creo que dieron dos. Ya. Aquí va a empezar a complicarse la contadora con las colas, mira. Ya. Dale, ¿con quién? 10 minutos con la Jave. Vale. Ahí está. Listo, recibió. Ya. ¿Anotaste de contadora? ¿De cuánto con la Jave? De 10 minutos. Ya, entonces, ahora se me termina la Dalia. Pasa el motoquero. Por 10 minutos. Después viene el Vita con la Dalia cuando se hagan esos 10 minutos. Y mientras podemos ocupar la oficina con la diamante. Sí, mira, le puse pendiente uno. ¿Puedes entrar a mí, por favor? Sí. Con la señorita Vida Negra, creo que le dice. Ok, sí, correcto. ¿Por cuánto rato? ¿Cuánto era el tema de los precios? 5 o 10 minutos son 15 y 30 mil, respectivamente. Ah, 5 o 10 minutos, 15 y 30 mil. Claro. Creo que para conocerla, yo creo. ¿5 minutos? ¿En el sala, no? ¿Sí? Sí, le hago el cobro. Ah, sí, perfecto. Ahí está. Tengo cola como de 10 minutos, sí. Así que yo lo vengo a buscar. ¿Cuál es su nombre? No se preocupe, ven. Ya ven. Yo lo vengo a buscar en unos 10 minutitos. Muchas gracias, recibido. Ya, aquí empezamos con la cuestión de las colas. Ya, pendiente uno, moto, Dylan, Dalia. Voy por ti, Dalia. Ah, listo, ¿para qué pescáis, po? Pero hay que ahorrar tiempo. Ahí está. Permiso. ¿Está bien? ¿Está sentadita tímida la señorita? La veo. Sí, está nerviosa. Normalmente la gente está desnuda con esta muchacha acá. Sí, yo le tuve compasión. Está bien. Venga por acá nomás, por favor. Dalia, dalia. Muchas gracias. Quédate acá, por favor. Sí, no hay problema. ¿Dónde va? Muchas gracias. Gracias. ¿Motoquero o Dylan? Sí, voy. ¿Todos están pasando chiquillos aquí y por acá? Dylan. Escuché por ahí. Acompáñame nomás. Escuché algo por ahí, algo de que le hicieron. Acá anda la experiencia. ¿Cómo? Pero aquí te voy a comentar con el comentario medio raro una de las chiquillas. No tengo un cuantos. 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 ¿Dónde vas a entrar? Mark, hay una persona que necesite hablar aquí afuera contigo. Estoy preocupado, espérame. ¿Quién está adentro? Nix, voy por usted. ¿Qué pasa? Ya. Permiso muchachos, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Acompáñame, por favor. Lévate. Vaya a la pista nomás, Nix. Sí, sí. Quizás se necesiten unos jugos acá al lado izquierdo de la pista, eh. Copiado, copiado. Avísale a seguridad, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Voy a la pista. Sí, ¿de qué me da? Espérame un poquito, espérame un poquito. Viene con diamante. Ya no, que detrás de los moteros había unas chicas que estaban sacando las garras. Oiga, don Mark. Dígame. Hoy día, nada que decirle, bueno, el DJ está a 10 de 10, güey. Sí, le dijimos que cambió el repertorio, así que está bueno. Está muy bueno. Oye, ¿viste el Dr. Sex por ahí? Sí, está ocupado. ¿Dónde está? Lo tengo que ocupar más todavía. Está aquí adentro, ¿no? Está con los motokeros, creo. Ah, voy a cacharlo. Gracias. ¿No es el que está allá? Ahí, ahí. Está ido bien, oye. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Él necesita hablar contigo para... Sí, 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 espérame. Ya, ya, ya. Seguridad, por favor, adentro, al lado izquierdo de la pista, por favor. Un guardia. Ya, se fueron. Ya. Cancela, 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 cancela. Se fueron ya. Un poquito de una otra sala, güey. Eh, Diamante. Diamante, pasa a la oficina, por favor. Doc, acompáñame a la oficina, por favor. Me encima se me olvidó susurrar, pero eso me estaba preguntando. Adiós, hijo, cabros. Chiquillas, vayan a hablar un poquito más allá. Es como agradable. Sí, la link se despida, entonces se va la chucha, güey. Estoy con la oficina de hoy día, ¿no? Ah, así es. Eso, eso. Les gusta más la oficina, en general. Sí, es como más cómoda. Más privada también. Pásenlo más. También. Que disfruten. Ya me dijo cinco minutos y que tal vez extendía. Cantidad de la oficina, uno. Acabé de 15.000. Tiempo, cinco minutos. Con la Diamante. Sí, eran las minas, sí, caché. Le agarraría el trasero. ¿Podría? ¿Quién está ahí adentro? Está la... Sí, podría le poner la otra. Concha su madre. Dicen que no se puede tocar la hueá. Bueno, eso no lo puedo saber yo, en realidad. Está entre la pared técnicamente, no estoy viendo. Pero lo sé. Ese bueno, de italiano, parece bien, ¿no? Ya, ahora sí tengo un reino libre. ¿Qué pasa? Ya, a ver, sí. Me parece que éramos cinco. Nosotros los que entramos y había como que dije yo que era uno colado. Sí, uno de celeste. Ya, pero que le voy a tirar un su comentario medio raro con una chiquilla. Entonces, por eso. ¿Qué dijo adentro? Dijo una cuestión como de meto mi presa y voy así. ¿Y con quién estaba bailando él? No, lo caché muy bien el pelo de la chica, güey. No, pero quizá uno de la chiquilla le va a decir cuál era. Ya, ya, yo le voy a preguntar a la chiquilla después. De hecho, el muchacho está ahí entre los motoqueros. Sí, sí, caché. El de celeste. El peladito ese que andaba con gorro fue. Pablo, ¿le echáis una mirada al tipo de celeste? Presta la atención, por favor. Ok, ok. Gracias. Sí, porque él no es el trigal, es que no hay nadie en nosotros. Entonces, para que no se confundan las cosas. Ya, ya. ¿Y por qué le pagaron para el trono? No, no, no puedo decirlo porque hay información que yo sé fuera del juego, gente. O sea, vale, gracias. Hay información que yo sé fuera del juego, pero detrás las paredes se supone que yo no veo lo que pasa. Así que no, no, no lo puedo saber. Dime. ¿Dijiste lo del Pablo por todos los dos lados? Lo sé, lo sé. Yo sé, pero no estoy hablando por radio. ¿Quién sigue después? Tenemos al... ¿Viene el Vita con la Dalia, creo? Sí, viene el Vita con la Dalia, después viene Moto Ben con la Viuga. Ok. Y después viene el Clarence con la Jave. Ok, perfecto. Todo listo. Son 10 minutos para la... No sé. Son 10 minutos para la Dalia, 5 para la Viuga y 10 para la Jave. Ya, ok. Dime, Artesio. ¿Cuánto tiempo hay de esperar para los privados? Como 8 o 10 minutos, más o menos. Ah, ya oye, ¿le podría pagar uno a mi amigo, al mexicano? Sí, pues. ¿Con quién quiere ir? Con la Viuda Negra. Vale. ¿De 5 o 10 minutos? Eh, no, de 5. O, pero el de 10 es más barato. Eh, no, es lo mismo. Son 10 minutos por 30.000. Ah, no, no, de 5 no. Ya. Ahora, si quiere uno de 10 por 25, igual sí. Eh, te doy 9. ¿Ya, ya? ¿Ya? Ya, vale. Ahí está hecho el coro, 25. La verdad. Ahí está, bueno. Vale, yo lo voy a buscar cuando esté... Vale, es el que es de Mechila Day, que está ahí. Ya, sí, sí, lo que ha hecho, al mexicano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, ok. ¿Ya notaste? 25 por 9 minutos. Una oferta, una promoción, que la inventamos sobre el camino. Te encanta hacer esa. Te encanta hacer esa. Ya voy a buscar la diamante en un minuto, pero tal vez el doctor dijo que voy a extender, así que puede ser ahí. Ok. Hola. Hola. Hola, hola. Ay. Señor. Dígame chiquillos. Dígame chiquillos. Eh, ¿usted sería un privado? Sí. ¿Con la señorita ya, la de pelo blanco? Eh... Nyx. Con Nyx, vale. Nyx, Nyx, Nyx. ¿Usted solo o van más personas? No, yo y el compañero acá que está sin ropa. Ya, ok. Serían 25 mil los 6 minutos. Ya, a ver qué... Perfecto. Vale, le hago el coro a usted. El borracho de este, vale. Oiga, don Mark, si no se puede arreglar, quizá el pre, eso es como un... Usted sabe, un... Privado. Los clientes frecuentes tienen acceso a eso después, eh. Así que si vienen más seguido... ¿Cómo así? 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 Chucha, soltándole. Perdón, perdón. Me equivocé. Alguien tomó el control de mi voz en un momento. Eh, eh, eh. Son... Moi, 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 moi. ¿Me escuché eso? Ya, chiquillo. Eh, tengo cola así como de 10 minutos, así que yo los vengo a buscar cuando esté listo, ¿vale? Perfecto. Ya. Eh, diamante voy a buscarla. Sí, 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 sí. No hay nada que ver. Que le va a venderle el agua rápido, no sé bien ni una buena ensera a la chucha. Voy por usted, diamante. Ya, extiendenle los cinco nomás. Ah, güey, ya sabía. ¿Para qué es el duro? Sí, ya mató a la güeya. Ahí está. Dale. Ya, pasarlo bien. Acción. Ah, el obvio, bueno. Uno, quince mil, cinco minutos. Con la diamante. La diamante y me queda la... Dalia que le queda un minuto. Y después voy a pasar el Vita. Pueblo. Gracias. 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 Permiso. ¿También listo? Estamos listos. ¿Todo bien? Dale, quédese. Trabaje, trabaje. Rompa hacer lomo. Muchas gracias. Vita. Le truco, pasé por acá. Oye, era la trampa nomás Para que no me vieran descuentos Ya, ese es de 10, ¿cierto? Sí, ese es de 10 ¿Diamante extendió o no extendió? Te voy a hacer las 1 Costa del baile 30.000 Tiempos 10 minutos Y la Eh, sí, extendió 5 minutos más Ya le quedan, doy medio derecho Después tenemos a El otro moto que le parece ¿Me dejáis anotar la extensión? Por favor Oh, gracias Tenemos a Motoben con Viugas Vale Tenemos a Clarence con Jade Ok Déjame hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí El mod, el Ben va con por 5 6 Ya No No, no, no No, es uno solo 5, ok Señor Ben Sí, por supuesto Lo vengo a buscar en un minutito y medio más Ya viendo ustedes por ser eso Vale Tengo que corto la guincha Volver por el Clarence No Es lo que yo creo que se enteró A ver la realidad de la vida A pesar de que debería ser lo suficientemente maduro Como para no confundir la información O sea, mi información hice Y ahí se ve un buen rolero de verdad No, no, no Si tuve su historia con ella y toda la cuestión Es una relación dentro del juego No, no 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 Mira, tenemos visita ¿Viste, Nico? Sí, no sé 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 Jefe, venga a bailar No sé 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 Puedes que sean anterioridad, soy igual, así que no. No nos han llegado, se han portado bien. Pues a su mano bajo el cinturón. Permiso. Permiso, estamos listos. Oye, ¿qué onda? Yo creo que tenía un tiempo que va de onda, ¿está, Mark? No, no, cinco minutos. ¿A usted le parece harto o poco tiempo cinco minutos? Me parece poco, la verdad. Pero si somos cinco, cinco, son más. ¿Lo viene a buscar clavado? En los cinco. De hecho, le di como 30 segundos de ventaja. Mira. ¿Qué hacemos con la mina de diamantes? Vamos a tener que buscar después. Termine de hablar un ratito más, porque tengo harta cola en los privados. Sí, sí. Así que vamos por acá, por favor. Gracias, diamante. ¿Eh? Usa la pista nomás. Viuda, diríjase a la oficina, por favor. Viuda, ¿me copias? Viuda, viuda. Voy, voy, voy. Muchas gracias, Doc. Vale. Oye, yo debería trabajar acá. Bueno, ¿sabéis que eso debería salir? Sí. Debería bailar. Sí, sí. Está difícil, porque no tenemos, bueno. Ahora sí, Ben. Ah, perfecto. Venga por acá. ¿A dónde? ¿A la oficina? A la oficina, a la oficina, sí. Señor Mark. Voy a la soma, soma dos si quieres. Ahí te. Me pegué la bolacha, el grande. Ya, pues le dije oficina dos veces. Lo escuché. Pero bueno, lo conocía. No, para acá adentro, ¿no? Este es el prio codición. Este es el que todos piden. Ay, ay. Que es el más secreto de todos. Disfruten. Ay, perfecto, agradecido. Ya, viuda, cantidad de personas. Uno, quince mil, tiempo cinco. Elena. ¿Viste la diamante acá? ¿Cómo va a ser la weá en el...? En la reunión de que se porte bien, y le anda metiendo la mano abajo del cinturón al weón? Pum, entonces la weá es muy lanzada, pum. Pero se supone que sí, yo tampoco lo sé. Te voy a poner la chucha. Ya, tengo cinco minutos, casi justo para sacar las dos. Así que se van a desocupar todos simultáneos. Tenemos a... Nix. Claro, es con Jade. ¿Ya, 10 minutos ese? Sí. ¿Y? Y después viene la viuda con el mexicano. Eso, nueve minutos. Ok. Y después de ese todavía queda uno más pendiente. ¿Cuál es el otro? El otro es el de dos personas con Nix, el cabro de polero en azul. Ya, verdad. ¿Dónde dicen correr ahí, vengo? ¿Salud? ¿Quién tiene panina, güey? ¿Quién tiene panina, güey? ¿Quién tiene panina, güey? ¿Por qué te grifes en cargo, güey? ¿Quién tiene panina, güey? Ah, ¿seemption? ¿Quién tiene panina? No me imagino, pues... Es que toda la info que te tiene que entrar en el cerebro, si... Bueno, es mucha info para este, güey. Sí, no, me imagino, güey. Puta, pero ojalá te vaya bien, pues sí, eso es lo importante, güey. Vale, ¿me vendís cositas? ¿Qué necesitas? Dame una... Dame unas 5 papas supremas y unos 5 fosbitos ¿Cómo está el desertor? ¿Cuál desertor? ¿Usted? ¿Sí? ¿Qué más? ¿No veo otro desertor por aquí? No, bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Me imagino, como el pico Hasta el pico, como siempre Como toda la apertura Ah, pero ahí tenías harta gente ya, ¿no? Sí, sí, los privados también Después quiero hablar una cosa contigo Dale, dale Ya, después hablamos ¿Vale? 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 ¿Cuál es tuyo? ¿Vale? 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 Coral desocupado ¿Vale? 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 Coral, atienda el VIP2, por favor Cállate, allá Gracias ¿Vale? ¿Cómo te escuchas? ¿Vale? ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo te escuchas? ¿Qué tan triste? ¿Cómo cuál es? El nigga, el guardia, se fue, po Se fue... Se fue la policía Para el SPD Ah, ya Sorry Ya, dale No se lo saqué de los pobres Ay, a tu se vayan Que... Van a cobrar esta tinta Oye... Eh... De casualidad ¿El cobro... Del Tiquilala, aquí? Va para allá Va para allá Don Mar El convenio Digamos ¿Queremos otro baile privado? Ya Con tres esta vez Con tres chicas Yo quiero ¿Quién hizo el cobro del convenio? A la chica de pelo rojo La Jade Y... La de pelito blanco que está ahí Ya, la Nyx Ok ¿Tengo el cobro a ti? Eh... Se lo hace a Laiden Ok A él Laiden está ahí Ah, Laiden ¿Cómo está ahí? A ver, dame un segundito Está teniendo el tiro Buena, eh... Con tres chicas distintas, ¿cierto? Por... Sí ¿Cinco minutos o diez minutos? Diez Vale Oye, voy a andar ahí en despedida soltera Jajaja 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 Ahí está el cobro Son noventa Aquí en Vanilla Aquí en Vanilla Aquí en Vanilla Aquí en Vanilla ¿No? Sí, pues es cierto ¿Qué haces, hermano? Este es el cobro, Aiden Uy, le van a cortar Le van a cortar Ahí está Yo creo que es el mayor del cobro Anotame eso, contadora, porfa Está anotado Diez minutos con Diamante Con Nyx Y con Jade Ok, a la filita, porfa Muchas gracias Dime Artesi Ahora le toca al... Pero ellos entran todos juntos, ¿cierto? ¿Al mexicano? Los tres juntos Ahora viene... Viene el mexicano, ¿cierto? ¿No? ¿Quién pasó? ¿Con la viuda, creo? Sí, sí, sí Te encanta... Preguntarme cuatro cosas a la vez De verdad Estaba un poco colapsada con las colas Viene el mexicano No, viene el Clarence con la Jade Después viene el mexicano Ah, pero se me desocupó Los dos primeros al mismo tiempo Así que están... Igual van a pasar ahora en... Ya Ahora en un minuto... En un minuto... Sí, déjamelo por acá cerquita Vale, vale ¿Usted me quería preguntar otra cosa? Eh... Sí Dígame ¿Y Jade? Sí Tengo... ¡Chucha! Oye, muchachos comporten Se comporten Oye, imbécil ¿Tú crees que hay un lugar para quedar algo así? ¿Dónde hay tanta gente? Aquí en la laia, sí ¿A ti te estoy hablando? ¿O no sé cuál de los imbéciles fue? Ten cuidado, compañero Seguridad Seguridad, seguridad dentro, por favor Los viejos Dos pasores están a punto de agarrar la pelea de acá Que a mí no me alía así y no te he hecho nada ¿Estás en el mismo grupo? Estás en el mismo grupo Seguridad, por favor Estás en el mismo grupo ¿Cómo se os ocurre tirarte encima del resto? Ya, pero cálmate, po... Caballeros Eh... Disculpe que me entrometa ¿Está todo en orden? No, se estaban tirando encima Me pasaron a llegar Por la escalera Calencia Es un trabajo Voy a buscar ambos privados ¿Estamos listos? No 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 ¿Estás bien? Dime ¿Puedo extender? Eh... Tengo que... Tengo que la de cola, we No me hagas esto, por favor Me complicáis la vida Ya, perdón, perdón Gracias, we ¿Te lo ocurrió ese picocholo? Permiso ¿Estamos listos, muchachos? Gracias Sorry por pasar de largo, Mark Que justo nos llamó la Rebeca Que también habían problemas afuera Pero fue... Tomas Ok, ok, ok Sí, que justo pasaron los dos por el hoy Se están justo agarrando a Pelé Muchas gracias Eh... Viuda, quédese acá, por favor Quédese Viuda, ¿me escuchó? Quédese ahí Sí Quédese ahí, por favor Me refiero a la oficina No para ahí afuera de la oficina Ja, ja, ja Ja, 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 ja Sí, que se fue Ja, 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 ja Muchas gracias Ha de, al privado, grande, por favor Ehh, estamos ¿Es hora? Sí ¿El que quieres? vete para acá pasen los dos ven 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 ya tu por allá y el mexicano me acompaña no, el mexicano va a la oficina ahí jade privado grande por favor y este acompáñame a huehue está alimentando uuu a huehue y colpan chute tiene buenos amigos que le pagan los privados para que vea mamá, pase de viuda adelante ya es de 9 cantidad de personas 1 costo del baile 25.000 dejamos este tiempo 9 minutos con la elena y tenemos al otro lado la jade con el clayton 1 costo del baile este fue de 30.000 la jade 10 minutos 2 1 2 2 2 2 3 aparte del que pagó el aiden de 3 para 3 esos fueron 90 no te pagaron nada más ¿cierto? porque el punto que yo lo acababa? si, no, no me alcanzo a pagar el ya, perfecto después de esto que sigue? tengo 10 minutos los privados ocupados si después siguen el de polerón azul con la nyx ya 6 minutos ok y después vendría el del aiden 6 minutos, ah porque son 2 ¿cierto? si, son 2 el de polerón azul y el amigo de no sé qué listo, ya copiado ya ¿qué pasa con usted ahora? no, te dejan que te quitarle no, no te quitarle a Matías no sé, pero no sé, el otro Matías lo sacaron o no eh, ¿qué pasó al final? eh, había un peladito loco, parece que el mismo que llegó en antes y... parece que vino justo un diosito y le cayó un mera rayo ya, y con lo de adentro, ¿qué pasó? ya, eso te quería comentar, que mira, acércate un poquito ahí en la esquina, justo ahí, está el tipo que se iba a colocar a pelear ya y justo cuando venía para acá ahora lo escuché hablando por teléfono no sé, no soy el loco, no sé qué guay, la guay, como que... como que quiere seguir peleando, como que le está avisando a gente ya eh, si quería avisa a la policía para que estén más atentos eh, ya eso ya, si se pone a pelear afuera y que a la calle no es nuestro asunto y tampoco para exponerlo a ustedes si quieren llaman a LSPD nomás porque estén ahí atentos andale, sí, voy a estar atento ahí a cualquier cosa ya, gracias ¿todo bien afuera, Tomás? ¿lo resolvieron? eh, sí eh, yes eh, sí ya, vale, perfecto no se preocupe, que probablemente salga ya, ok ¿ustedes me están llamando? ahí sí, díganme sí eh, dos personas más a agregarle ya quiero bailarías más ya, listo ya, son 60 más ya sabes, cobro, no es flex en él este cancha este weón está loco, weón se te adelantó se te adelantó se te adelantó se te adelantó yo lo trajo acá ahora, weón como que se te adelantó tengo, tengo cola como para 10 minutos, sí sí, sí sí, sí ya, con las mismas que pasaron delante o quieren cambiar alguna eh, no, con las mismas que sí que era delante ya, perfecto fue mi parte sí, sí ya, yo lo vengo a buscar un ratito entonces, chiquillos gracias hola, hola hola ¿escuchaste? sí sí son 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 todos, excepto Dalia las mismas 5 que pasaron delante con ella ok vale ya, eh nos anticipamos está la comisionada afuera se está haciendo cargo al respecto ya ya, bacán, listo gracias, Pablo se fue a federal por 72 horas, perfecto, gracias listo bueno, eso vale ¿y, Mark? esperame un poquito esperame, voy, voy, voy amigo de polverón azul dígame en 5 minutos no, el de polverón azul de acá en 5 minutos lo vengo a buscar para que pase con la bailarina, ¿bueno? estaría listo para que sepa que no hemos olvidado ustedes pero es que hay una cola más o menos larga no, sí, no, sí no te preocupes ya te digo yo, gracias ya, ahora sí, Aidan, dime eh, ¿podemos esperar acá por nuestro? ¿sí? ¿sí? ¿sínteselo? vale no, no problema no, pero tenemos convenio con los muchachos así que no hay problema no, no oye, Platón, me cobraste, vos Ano, ¿crees que te cobré de nuevo, Juan? yo creo que no me cuesta nada ya, oye, oye te estamos dando ahora ¿para qué la mente de tiburón, Juan? te estamos dando una... ¡pa' que la mente de tiburón, Juan? nooo, que se han portado bien ahí día, Juan me copiáis la camisa, Juan Ah, yo tengo cerradita ¿Verdad? ¿Es la misma camisa? Es la misma, güey Esta pinta la tengo guardada hace rato, sí Ya, pero ¿quién nació primero? Y me moviaste el peinado Yo nací primero, güey Ya, estás en tu gana En un ratito entro ahí A una sala Pero vivía, no sé si me contestaron El circuito de la vanilla De sala Murano, güey Es que ese motokero es picado, choro Pero está bien, o sea Güey, Adel reacciona así Un poco sabré exaltado porque lo empujaron Pero si te empujan en una cuestión, igual Podría molestarte, por lo normal Ya, después sigue el de polián azul Que ya le fui a avisar en 5 minutos y Después viene el ley de 5-5 Ah, pero es que ese güey me va a ocupar a la A todas menos a la vanilla Sí, pues no, y el otro y el de polián azul ¿Los quién me va a ocupar? A la Nix A la Nix Ah, ¿podrías me caer a los dos al mismo tiempo? ¿Tiene que salir el polián con el amigo? Sí, primero O Dejamos la vista sin ningún güey Y le cambiamos a una muchacha No creo Hay que optimizar los tiempos Más fácil vender otro privado Entonces metís al de polián azul Con la Nix Y el otro privado que vendamos Y después va el ley de control Ya, pero no tenemos cola por otro privado todavía ¿Data una vuelta de privado? Y va ella Ahora sí, ¿todo bien? ¿No hay caché un drama ahí? Sí, sí, sí No sé, fíjate que se tiraron como encima Sí, no sé, caché que te empujan Sí, por eso me molesté Porque nos hicieron cargo de decir quién fue Chuta, perdón, nada Ya Nos hicieron los locos O sea, a mí no me gusta Pero tranqui Tranqui, no sé si se solucionó Ya, qué bueno Me alegro de eso Eh... ¿Jade tiene para mucho? ¿Jade tiene...? No, lo podemos hacer ahora en... Tres minutos más Ya, po ¿Cuánto rato hay que pasar con ella? Yo sé... Los 15 minutos O sea, los 15.000 Ya, vale ¿Está bien el cobro entonces? Ahí está ¿Cómo fue ese alguien? Estoy el dueño del balazo Te dejó En tres minutos más te voy a buscar Vale, gracias Ahí estamos Listo ¿Te parece que me devolví? Parchado el problema Lo visualicé Ya, Jade cinco minutos entonces Y Nick seis minutos Y ahí ya me quedan Desde más chiquillos Y ahora que entra adentro La Elena y la Jade Yo creo que tenés que tirar la hora Ya, sí, tranqui ¿Estamos bien? No tenemos tanta cola como otro día Sí, trabajé con él Cuando están ¿Estás aquí? ¿Qué puedo ver? No subo 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 Están ofreciendo comida Están ofreciendo comida No subo Están cabineando Eso es lo que están haciendo Chismeando Escuchame Marco Dime ¿Qué tal los precios? ¿Cómo son? Por cinco minutos Con cualquiera de las chicas Son quince mil O treinta mil Por diez minutos Si quieren pasar en grupo También hay precio aparte ¿Cómo me dijo? ¿Quince minutos? Eres tú solo ¿Eres tú solo, cierto? ¿O vas con un grupo de amigos? No, soy yo solo Quince mil los cinco minutos son ¿Y los diez? ¿Cuánto me dijo? Treinta Treinta, sí Pero no te vas a arrepentir No, 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 no No es por eso Es porque, o sea No sé O sea Es como que sí Igual sí O sea Claro Es que no hay descuento ahí vos Por ejemplo Lo que hay descuento Es cuando pasan de dos personas Ahí sí se hace un pequeño descuento Pero valen la pena los diez minutos Créeme que cinco son de poco Ya ¿Con quién quieres pasar? Me gustaría que me bailes un ratito La emperatriz Ok Te hago el cobro entonces Ya ¿De cinco o de diez? No, de diez Cinco muy poco hermano No, no me llevo ni a sentarme parece Ahí están las treinta Oye tú soy el visa, ¿no? No ¿Ya no? Ah, ya No dije nada Ahí está recién Tengo cola como de unos diez minutos Sí, yo te vengo a buscar, ¿vale? Ya Ya, listo Anotamos Gracias, Rey Vale, no hay problema Voy por usted Viuda Permiso Estamos listos, muchachos Se puede extender, ¿eh? O tiene mucha fila Eh, no se puede extender ¿Cuánto rato? Y traer a otra ¿Cómo se llama la otra? Nux Esa, Nix Cóbreme nomás Ahí me compliquei Porque el siguiente cliente Va con Nix Uuuu Ahí me compliquei un poquito O la que sea nomás Justo a usted Usted me dé Usted que me recomienda ¿Yo le recomiendo alguna? Dice usted Sí, sí Dele nomás ¿Y cuánto rato? Cinco minutos Ya, sí, cinco No, dale diez Porque tengo que hacer Otras cosas Acordichemos Diez minutos con las dos entonces Sí, sí Dele nomás Serían sesenta mil Uuuu No, dele nomás Ya, vale Bueno, hay que coñar el auto Ahí está La leña La leña deja Claro Me va a cagar, sí Porque tengo la otra ¿Trabajarnos otro poco? Usted va a tener tanta plata ¿Trabajaron, muchachos? ¿Esto para acá? Sí, siempre me ha dicho lo mismo Tengo que esperar un poquito El sistema me valento ahí ¿Cuál de las chiquillas Le gusta entonces? La que sea Ahí usted Recomiende una Ya ¿Emp? 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 ¿Pase a la oficina, por favor? Están esperando Pase nomás Ya Ah, de personas Una Costo de la baile 60 mil Tiempo 10 minutos Con la Emp Ya Y tengo uno libre Con Ahora, la voy a buscar a la Eh, Javi Voy por usted Permiso Ganaste un premiado Te regalé un minuto y medio más ¿Listo? ¿En serio? De nada Porque después no reclamen Negro le hago precios ¿Qué hace el rato? No, no Si, todo lo mismo Está bien Puede sentado Buenas noches Muchas gracias Clayton Gracias ¿Qué hacen en mi lugar? Ya, anota Anota, anota Anoto Eh, vendí un privado igual Ya, mexicano Extendió con Viuda Por 10 minutos O sea, 30 para viuda Calma tu segundo Calma tu segundo Pesta los cachetes Pesta los cachetes, eh No 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 Hola, güey Chistosa, güey ¿Cachai? El mismo Los mismos que mandaron A Federal recién Ya Ya, pues volvieron Como los amigos del loco Parece Y dejaron una micro Atravesada aquí en el porto ¿Diez minutos? Ya, escúchame Póngame atención Eh, extendió el mexicano Con la viuda Por 10 minutos O sea, 30 mil Y además pidió A la EMP adentro Por 10 minutos también O sea, 30 mil para la EMP también ¿Ok? ¿Ok? Voy a buscar el de Por el azul Nix Por favor El privado grande Amigo, ahora sí Disculpe la tardanza ¿Pero se dijo a mí? No se preocupa Nix, 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 Nix Pase al privado grande Usted va con Nix, ¿no? Sí me dijo Pase muchachos Disculpe la tardanza Que tengo mucha fila Ah, listo Ah, bueno Señorita Ah, bueno Buena señorita Y ahí, el jefe también Se une, ¿no? Basta ¿Cómo que sí? Disfruten No, pues venga Pa' acá, pues Caballero Tengo que laburar, amigo Ya está Por 6 minutos La cantidad de personas Ah, 2 Cuesta la vale 25 mil Tiempo 6 minutos Bueno, vuelve a Galaxy Ah, de acuerdo Sí, porque me extendieron Una hora Me quedan como 8 minutos Ah, ya, pues Tranqui Yo te hice Yo te hice Vale Ya, de tanto un poco Con Con la venta Porque yo necesito Con la Grande Ya, ok Tenemos el 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 que me complica El de Leyden Pue, bueno Ese El de 3 Me complica todo Pero bueno Están pagando 150 lucas También por cabrio Que pasan de 5 Igual me gusta Ya, entonces Ahora se me desocupan Los otros dos Más o menos Como una diferencia De un minuto y medio Pasan todos Al priori Grande Sí, menos la Dalia Y lo que vendiste ¿Tú cuál es? Después vendría El El del Visa Y yo le vendí Uno Un motoquero Que se lo El cobro se lo hizo el Pablo Ya ¿Y de cuánto era? Ese Es de 5 ¿Y con quién? Con la NYX Ya, dale Eh Bebebebe Ya, entonces el motoquero De acá Que va con la Jade Va a tener que esperarse El privado A 10 minutos De El grande ¿Qué motoquero Que va con la Jade? El que me pago Quiero 100 El que Que se pone a pelear Me pago 5 minutos ¿Y cuándo pretendías avisarme? No tenía notado Lo hablé al lado tuyo Es que de repente Te me asís las chuelas Y me decías Ay, si lo has anotado ya Sí, sí, sí Está anotado Ya Está anotado Me ha huevado en ello Ya Está anotado Ya, entonces ahora viene el grande Y nos despreocupamos un rato Y después viene El motoquero En realidad viene el motoquero primero Pero ya Dejemos el grande primero Después vendría el moto Y el Nissan Y después vendría el otro moto Que vendí yo Para comer o para Ya Ya Sí, hoy los privados han estado todos llenos todo el rato Y eso es lo que me paga a mí A pesar de que no vino tanta gente como otras veces Eso pasa porque si esa es la extensión Ahí está desorganizado otra vez Sí, sí, esa es la cuestión Hola, don Mark Buena, pelado Le quería regalar un privado aquí a un caballero ¿Cuánto? Hoy pensé que era para el chesco Ya, ¿a quién quería regalar el otro? Ahí el joven de los lentes me dijo Es respetuoso el joven Así que se lo voy a regalar ¿Ya? ¿Con quién va a ir a mí? Con la Dalia Con la Dalia, perfecto Me calza preciso porque me va a quedar solita después ¿Cuánto rato? 5 o 10 minutos No más ¿Cuánto salen los 5? Los 5 son 15 Y los 10 son 30 No, 5 nomás, 5 nomás Ya, ya Te hago el cobro aquí Sí, a mí, a mí Hoy te veo bien la vida Que andé regalando privado ahora Ya va, mamá No, que hoy día mi novia me mandó dinero Para que la pasara bien Pero como me quemaba afuera Le dije ya Le voy a regalar privado al joven aquí Muy bien ¿Cuál es su nombre, amigo? Para buscarlo después Adoni Adoni Se llama Adoni Estamos todos locos Ahí está pelado, recibió Tengo una cola como de... A ver... Ah, no Puede pasar... Espera, como de... 4 o 5 minutos Más o menos Ya Adoni Espera, ¿no? Sí, pero por acá no Yo no voy a buscar Practica lo que le vaya a decir a la señorita Pórtate bien Y yo voy para afuera, ¿eh? Disfruta, disfruta ¿Cuántas por allá? ¿Dónde están las bailarinas? Sí, yo te voy a buscar después La conspirá Vaya, mamá Gracias, socio Sí, no se preocupe, vaya Ya Oye, la otra vez ¿Estás medio celosa tú, Borula? Sí, no, pero Lo fuimos el otro día Para el puente De allá de la playa A conversar Ya Y yo igual le dije Oye, no me gustó lo que hiciste Todo eso Y él me dijo No, si Le quiero pedir perdón También a las chicas Sí, pero no sé Delante vino Vino a pedir disculpas Así que todo bien Y como vi tanta actividad Y madurez de su parte Pucha, al final Solucionaron nuestros problemas Y ahora somos oficialmente novios Qué güey, no te felicito Por eso estáis viendo Bueno, para casarte ya Vais medio apurado igual Ah, sí, pues Para el próximo mes Porque el Francesco me dijo Te regalo la mitad de la boda Y le dije Ya, güey, ponte nomás Aprovechando que estaba curado Que me la pague nomás Uy, ya vieron el lugar Vieron dónde puede ser ¿Cómo? ¿Vieron el lugar y cosas así? Sí, pues Estaba bonito ahí Vía los pollitos Bueno, no había pollitos La verdad Porque la güey La estaba atendiendo El Lindolfo Estaban muertos los animales El Lindolfo La referencia Que te dieron ahí Está bueno El doctor Zú Y va a bañar una vaca Y se le moría Esperen un segundo Pelaito Oye Invítame después a la boda O puedes agachar ahí No, si te invito Te has invitado a la boda Apenas sea En un mes más Ya, ya buena Ya, güey Voy a trabajar Pelaito Me hablaron a mí Diamante ¿Me habló? ¿Me habló? Diamante tiene uno pendiente Y estaría ¿Again? Es que recién Comí mucho pan Bueno, entonces Me quitaba Mejor la guata Me da revuelta ¿Vale a comer yo? No, tiene que evitar ¿Cómo tengo esta hamburguesa? Está buenísimo ¿Tienes cuánto hay en sí? Es que está cagajosa Pero qué buen producto Bueno, encantó Alimentos A púbita Cinco a púbitas Ya, Nix Está listo ya Igual me tengo que retirar Voy por usted Voy por usted, Nix ¿Quién más se tiene que retirar La una? Yo Diamante ¿Y quién es la otra Que se tiene que retirar La una? Tengo un privado Pero si me queda un privado Me retiro luego de ese Dalia 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 Te tengo pendiente también ¿Te puedo esperar un poquito? Es que tengo Dalia tiene un pendiente Estamos listos muchachos Oye, ¿cuánto es la extensión? Estamos cerrando las extensiones ahora Porque tenemos mucha cola Tenemos Estamos mucha cola de gente Y ya tenemos que cerrar Son casi la una Chicos, muchas gracias Vaya a la pista Vaya a la pista ¿Dónde está la pista? Vamos a la pista Muchas gracias, chiquillos A usted, señor Te voy a contar Porque se me va tan lejos ¿Qué viene? 10 segundos Viene el grupal Ya, el grupal Y la Dalia la aprovecha De pasar el tiro ¿Pero quedaría sin bailar y no? Sí, sí, sí ¿Ya o qué? Mark Dime Mark Anthony Dime ¿Qué onda? ¿Cómo andan con el tiempo? Ahora va a pasar un grupo de gente Y después de eso Es que son como Son 10 minutos de hecho Y ahí venís tú O sea, ¿cuánto tengo a esperar? 10 minutos 10 minutos 10 minutos más Sí, 10 minutos más Disculpa, pero es que De repente los clientes Me extienden Y me cambian Toda la planificación Que tengo Escuchame, hermanito Dime Y en el caso de ¿Puedo pedir un lugar En específico? El pollito pío ¿Puede ser de la oficina? Ah, sí Ya yo te guardo la oficina El pollito pío El pollito pío Ya Ya yo te guardo la oficina Dime ¿Sabes que me ¿Puedo pedir otro privado? Sí Yo porque Por si tienen que cerrar Que se yo ¿Viste? Para dejarlo guardado ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Con quién? ¿Puede ser o no? Sí, sí, dale Con la pelo azul Con la pelo azul Con la que está ahí al fondo Bailando Sí Ya, con la jade Vale Yo te lo Te lo corro el tiro Con esa 5 Ahí está Ahí está Oye ya Chiquillos Espera el segundo ¿Cuánto falta? Voy a la oficina Chiquillos Chiquillas Ya Yo te llamo cuando esté listo Dale Riz Pero primero La otra Sí, sí Me acuerdo Permiso Adelante Estamos listos muchachos Gracias Muchas gracias A ti 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 Excelente Chiquillas Todas excepto Dalia Al privado grande Por favor Todas excepto Dalia Al privado grande Muchas gracias mexicano Dame un segundo Ya chiquillos Vengan por acá Pase, pase, pase Pase Pero culiao Ali Ali, ¿estás de nuevo? Ahí están de nuevo Ah, listo De nuevo Eh, Dalia Oficina Dalia Oficina Eh, ¿con quién iba la Dalia? Qué mono La Dalia iba con el amigo del pelón Ya Amigo Acompáñenme por acá Su regalito Está listo No, no, me siento bien No, no, me siento bien hoy día No, acá, acá, acá Allá no, allá no Por acá, por acá, por acá Amigo Amigo, acá Este no es tuyo Por acá Dale 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 Pasa, dale Muy bien Ya, disfruten Uff, ya A ver, arriba le quedan 9 minutos Canté por sonar 5 Acá está el baile 150.000 Tiempo, 9 minutos Y con la Todas, bueno Más fácil Y la otra son 5 minutos Tiempo, 5 minutos Con la Dalia Porque cuando va a mirar el chat de conveniente Lo que le estaba ofreciendo Qué cosa de extender Que me soltara mucho, bueno Ya, se cierra la venta de privados por hoy Eh, ¿qué tenemos pendiente? ¿Cuánto horas? Tenemos pendiente Está chapito de contar Oh, y ya sé Este buen Elpo El que viene aquí El motor rubio Sí, sí El Oye, tú iba a ir con la Jai, ¿cierto? Sí, sí, sí Hermano, discúlpame un montón Pero me pidieron Todas juntas Lo tenía pendiente Me extendieron otro Y te metí ahí la Jai Pero venís tú después de ello, ¿no? Sí Ya Voy a preguntar cómo va mi sobrino ¿Cómo va? ¿Cuánto rato? Eh... La Jai está en... Ya, 8 minutos Ahora sí, disculpa Disculpa Me han esternido mucho Sorry Ya, viene él Viene el de polerón rosado también, ¿no? Viene el de polerón rosado Se ha portado bien, ¿cierto? Sí, el de polerón rosado Acaba de entrar Acá... Acá adentro, así que está adentro Te viene ese huevo Ojalá que sí Ojalá que sí Porque se fueron 15 lucas, huevo ¿Quién más tenemos? Viene el que acaba de venir a preguntar El de polerón rosado Vale Después viene el... El... Otro que también es moto Creo que se llama como Adrian, Ebrian Una cosa Ese fue el que vendiste tú Sí, ese fue el que cobró ¿Y ahí es con quién va? Va con la... Dame dos segundos Sí, tiene bonita colorimetría de ahí Con la lixa Ok, eh... Vale ¿Ya pasó el amigo el pelado? Sí Sí Lo he aprovechado el tiro, sí Pelado, gracias Ojalá fuera y recuerda Quédale eso nomás Vale Son tres Eh... Esme ¿Me la da? Sí, bien, Ana ¿Le puedes dar un trago de cortesía Al motoquero rubio que está ahí a la izquierda, por favor? Por la espera ¿Y a cuál...? Lo que él elija Lo que él elija Pregúntale y le regala un trago de cortesía Por la espera ¿Al rubio? Yo veo tres rubios Al rubio de la izquierda El que está... Más para la izquierda Hay dos rubios en la izquierda Chucha la wea Ya que está más cerca nosotros El de lente ¿El de lente? A ver, espérate Ven, ven conmigo Los dos tienen lente Ven, ven conmigo Ven conmigo Pase, pa' acá No, manchazo No, manchazo más ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, yo no Oiga, amigo Acompáñame un segundito Venga ¿Su nombre cuál es? ¿Quién fue? Mike Mike Oiga, Mike Eh... Pídale ahí un trajito Y una comidita de cortesía A las chiquillas Por la espera ¿Qué...? Oh, bien, buenísima Ahí la van a vender Muchas gracias, Meryl ¿Cuál vas a hacer por aquí? Eh... ¿Qué tiene que ver? ¿Que se le quite el gorro? Ya Con el pelo me veo más jo... Ah, ¿te crees? Ah, chucha Ay, ahora te veo más chico Sí, te vi más joven Ahora me veo en el mapa Es como si tú y 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 que la gente se espiga Se me hace como muy... Como muy apretado el pelo Y después duele el casco No sé si va a estar asimilada Gracias, M Viene él, viene el visa No sé si me hace como la chiquilla Esta hueá, la escuela de los privados Es terrible Necesitamos más privados Ah, consulta Dígame Eh... Como... ¿Cuánto tiempo más Queda para entrar? Usted es el que está esperando a Nyx, ¿verdad? Sí Quedan como 10 minutos más o menos Ahora, lo otro que le podemos ofrecer Eh... Que no es usual Pero puede ser un privado Si está muy apurado Lo podemos hacer pasar Ahora, de hecho A los vestidores ¿Estoy hablando de esto? No, el mejor sector ¿Sí, con ella? No, no, perdón No está ocupada En 4 minutos sería Eh... Si lo prefiere Si... Ella quiere, ¿sí? ¿Sí? Ya, ya yo le aviso entonces Para que no espere tanto Vale ¿Su nombre cuál es? Eh... Ibrahim Ibrahim, ya Ya está ¿Ya está? Era Ebrian y Brin Algo así ¿Ese ebriado improvisado De los vestidores? Está salvador Está salvador Este le encanta hacer Una lista de privados Cuando quedan como ¿Qué es la una? Te fascina Su joven Parece que Cortaron esa relación Porque quedan como Por amigo Claro ¿Cuántas veces Vas a hacer eso Antes de entender Que no me afecta? Si te afecta No te empujo Señor Mar Oh Guau Dígame Guayra ¿Me permitiría un momento Con usted a su lado? Tengo mucha molestia Tengo... Sí, suena romántico Pero tengo que ir a buscar Uno de los privados Sí, amigo Te tengo un segundo Ya, después de eso Dalia, voy por usted Eso, poco a lo nervioso No va Poco a lo nervioso Permiso Hola Estamos con el tiempo ¿Estás bien? Andale Vaya a la pista Por favor Que no hay nada ahí Tanto ocupado Pero ¿Se puede quedar ahí Un poquito? Ya No, es que tengo que Tengo que desalojar al amigo Ah, ya Pero después Ya, vuelvo al tiro Ahí están todos Como pajero ahí Venga por acá, amigo ¿Cómo lo pasó? ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Me alegra escucharlo Buen regalo de él Sí, buen regalo Para volver a ver ¿Mal? Ahí está ¿Qué? Muchas gracias Dime Estamos Estamos en la hora Sí, sí, sí Ya no estoy vendiendo más privados Tengo algunos en cola, sí Ya Dígame, amigo Ahora sí Algo de pega ¿Qué necesitas? Quería hablar en privado con usted La verdad Es que Si me va a preguntar por pega De hecho Hoy hicimos audiciones para seguridad Lo pusimos en Twitter Y era el único cubo que teníamos disponible Ah, pero ¿Está disponible aún? No, pues No, hoy día llegó un muchacho Que es Thomas Que andaba por ahí de seguridad Que está aparta de imporidad Ahí está Diablo Lo publicaba en Twitter Para Hicimos la entrevista hoy día De hecho Diablo, no Es que No, está entendiendo Yo quería Consultarla así como por pega No sé Es que yo canto No sé O presento Ah, si lo vivo Pero De momento Tal vez hagamos algún show especial Donde busquemos algún cantante O algo por el estilo Y ahí lo podríamos contactar Me está diciendo que me va a llamar Exactamente Lo que pasa es que No sé si se da cuenta Pero Esta güey Yo soy Entonces No hay muchos cantantes Potenciales allá No me refiero a hacer eso Con mi hijita No, pero le digo que No quiero presentar A las muchachas En el escenario Ah, sí Es que lo habíamos pensado Pero en realidad hemos funcionado Bastante bien así Podríamos intentarlo una vez Pero la verdad es que Tendríamos que conversarlo Entonces me va a llamar No sé La verdad No lo quiero ilusionar falsamente Igual En caso de ser necesario Claro En caso de ser necesario Que necesitemos un presentador Que la verdad Honestamente lo dudo Vamos a publicarlo en Twitter Y ahí usted tiene que estar atento A venir a presentarse Ya Igualmente Se me hubiera dicho Que me iba a llamar Como estaba a punto de decirme Yo le hubiera dicho Que Dudoso Porque nunca me pedí el número Pero en fin Ah, no Por algo no se lo dije Muchas gracias Ya, no se preocupe Tiene un bonito local Y unos bonitos hot Déjeme decir Lo agradezco mucho caballero Y unos bonitos brazos Sí, es que estaba entrenando últimamente Gracias por notarlo No sé si quería trabajo Un privado contigo Se parece que sí Oye, me quedan 30 segundos para el grupo chiquilla Y después Aquí en Al motoquero Con la Jade Tenéis que entrar al motor rubio Con la Jade Tenéis que entrar al depolerón Rosado con La Empe Con la Empe, sí Ya, vale Y al otro que aceptó Estar en el vestidor Con la Jade Ya, perfecto Y sacaban los pedazos No, 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 no Porque el de Rosado me pagó Uno de la Jade Que no te conté Me lo voy a acordar Para después No creo Sí Chiquilla, voy por ustedes El privado grande La otra me está esperando En la oficina hace rato Se reparten bien aquí Cada uno con su espacio Su propio privado Sí, pues Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Gente respetuosa Está muy bien muchachos Se está cerrando ya el Su cucho muchachos Ah, ya, perfecto De hecho ya queda poquita gente Muchas gracias Un gusto Ya Empe Gracias, don Mark Sí, en el problema Chiquillos, muchas gracias a ustedes Empe Quédate en el privado grande Por favor Y Jade Vaya al privado De la oficina ¿A que empiezo a despachar Los que no Visas O sea Caballero de Por lo menos Rosado desconocido Compañame Ahora sí, amigos Acompáñame también Vamos Vale Vale, ya Correcto Correcto diamante Vaya nomás Muchas gracias Cualquier paso de baile Ya Dalia, tú también puedes retirar Si lo necesitas Ah, sí, usted No, al revés Al revés Usted acá Jade Al privado grande Por favor Usted o la oficina Me confundí Jade Al privado grande Me equivoqué Jade Al privado grande Me equivoqué Sí, cambio Sí, cambio Jade, venga Venga Jade, está el privado grande Jade, está el privado grande Ya, voy Lensito, pero bueno Perfecto Ya Dice ¿A quién pasaste a la oficina? A la MP ¿Y pasaste el de rosado? El de rosado Ven por rosado El otro de la jade de 5 De 10 creo Sí, el otro de 5 también Voy primero con la MP ¿Cierto me dijiste? Sí Sí, sí ¿Dónde está Arandia, no? Chuta A ver, ve tus cobros Creo que eran 5 y 5 Contadora Con la MP ¿De cuánto era? No, eran 30, culio ¿Sí? De 10 Ya, sí, correcto Confirma Pasa nomás 10 minutos Adelante Permiso Ya conchito Más de cantidad de personas Uno Puesto el baile 15 30 mil Tiempo 10 minutos Con la Mía ¿Y el de la Jago El motopiero eran? 10 ¿También? 10 Ok ¿Vaya a pasar al otro motoqueero con la Nix al tiro? Sí Lo haré Sí ¿Y eso no es cerrando? ¿Y eso? ¿De 75 por si acaso? No digas eso, no digas eso Qué complicado Adrian O no me acuerdo cómo se llamaba bien Adrian Ibra Ibra Ibrain Acompáñeme Acompáñeme Sí Nix Nix ¿A dónde? Nix al vestidor Vestidor, por favor Le tocó sacrificio ¿Este es especial o no? Este es el VIP máximo Este es el VIP máximo Miren todo lo que tengo acá Ahí tienen para disfrazarse Cosita Para cambiarme ropa Todo Con Ya estoy aquí La hueá un poco privada Señorita Me caso Dime Está llegando más gente Pero por la hora No sé Uno Custa el baile 15.000 Tiempo 5 minutos Pero me voy al tira ¿Está cerrado ya, Pablo? Sí, pues eso mismo Sí, Pablo Ya no estamos recibiendo más gente Ya Estamos cerrando de hecho Sí, es que es raro Que llegue tantas personas A esta hora Así es No creo Ven No pases No pases ¿Por qué no? ¿Por qué no? No pases ¿Por qué no? Ya apagué ¿Cuántos días No pases Tengo 7, 8 y 4 minutos Y después me queda pendiente El último con la Jade ¿El Mustang? ¿Eh? Sí, sí Es que está mi moto Con capilla La dala se fue parece Voy al tira para la ferro hermanita Sí, justo tiempo que ando acá ¿Está en un privado? No, no No, está en privado La dala se fue No, 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 no No, no No creo que sea el mismo Carlos de ayer Que llego pidiendo salud El Chuchi Sumario Lo mismo con Chetuar el otro día Nos vemos Chao, chao, gracias Verdad que la Dele quería conversar conmigo Una jetira Seguramente era la que se tenía que ir Tengo C Me da agüita Yo lo llevo Tengo cualquier daño aquí con los suministros Tenía una sola, tenía una sola, sí No, si no pasa nada Queda solo pendiente el de la Jave con él Sí Sí, me caí A ver, vaya nomás Cuidado por ahí Ay, se cayó y hay un privado en el vestidor Pase nomás, sí, mirá ¿Quién quiere cantar? ¿Quién dijo mi nombre? Vale Alguien dijo mi nombre Yo no escuché nada Yo no escuché nada Yo escuché mal No me hubiera sido desgracias Pum Sí, cállate Espérame, espérame Ya le quedé un minuto y medio a la NYX Y cinco minutos a los otros dos Y después viene uno con la Jave Llega el último Oh Se ve donde está la salida Si, si, si ¿Siguen acá? Pensé que se habían ido Ya estamos cerrando Esas cositas de allá Están pegando el show Bueno, te tocó acompañar Loz, permiso Tú también eras parte del grupo Súbete a la mesa Ya, ¿Estás mirando al centro? Equipo, ¿qué hay? No 30 segundos de la NYX Que es la que está en los vestidores, creo Debe estar agregado Hace mucha hambre, güan Oh, como le dije con lo de YouTube Un loco me mandó Ay, si está en el chat todavía Me mandó uno de Moji Se me olvidó responderle, güan Están buenos, güan De casualidad está ahí en el chat Sé que es un loco que tiene el mismo nombre Me acuerdo, güan Bueno, sabía que hacía esto Espectáculo así de cierre Del público Claro Me gustó el final Sé que está en el besito en el foto Todavía no se acaba toda la gente De un segundo Eh, NYX, voy por usted 59.08 Ah, se nos va jefe Jefe Pero jefe Oiga, ¿me querés hacer 10 minutitos más o con esto ya? Ah, ¿usted? ¿Usted qué? ¿Usted el de la plata? No, no, diga a usted, pues Bueno ¿5 minutos más? Sí, 5 minutos más Vale, le voy a cobrar el tiro Pero ahora, aquí viene el jefe Ah, otra vez Va a tratar de incurrirme en su privado, por favor NYX me tiene mal Lo tiene crazy Disfruten más algo Ya, 5.08 Eso me salva porque así Tengo el tiempo muerto Voy a tener que lo tenga con dos privados A ver, levanté de personas Una Constable de 15.000 Tiempo 5 minutos con NYX No se me fue a contar Ah, no se fue a pestaña Eh, tengo Dos minutos Siete minutos más Y terminamos con todo Ya ¿Le pago a los parten? 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 Eh, sí, empieza a pagar No sé, quería dar un tropeo Ya ¿Cuánto se termina esto? Eh, ya estamos cerrando Deje de pegarse el show Por radio, por favor Eh ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Vos la estás pestañando? Se quedó turrón Se ve claramente Justo Eh, en revés Ayúdame a sacar a la gente Que está adentro, por favor Pide que ya estamos cerrando Que se retiren Excepto No, creo que nadie De los que están en el salón Están privados Y los que están Están adentro Así que Sáquenlo a tono Ayúdame a sacar a la gente Por favor Voy por usted, Empe Le atamos la cintura a Nyx Muchísimas gracias Corriendo Permiso Cayó la ley Cayó la ley Mentira, Mark Te quiero ¿Todo bien, muchachos? Todo bien, todo bien Estamos listos No, no vayas a ir los vestidores Andando a la pista Ya Permiso Aquí estoy bien Te voy a quedar acá Te voy a quedar aquí Sí ¿En cuánto está la otra chiquita? Al tiro Al tiro Si, ya no queda casi Quiero la pelota Vale Aunque creo que no pueden Mover para adentro todavía Porque está ahí Alguien en el vestidor Era nomás Nada más Eh, Jade Voy por ti Permiso muchachos Estamos listos Sí, sí No se preocupe Le regalé un minutito más de cortesía por la espera Ya, no se preocupe Muchas gracias No, no Aquí ya está Ya está pelado afuera No hay nadie Están cerrando el barril Ya, sí Nos vemos Que esté muy bien Muchas gracias amigo Ya, Marcos Cuídense Jade, vaya A la oficina Que la están esperando Para su último privado ¿A la oficina? Sí, pero cuidado Pase corriendo Porque está ocupado ahí Entonces se le robaron las patitas ¿Ahí se ve cuando llegue? Sí, parece que sí ¿La flaca? Sí No, no, no Se quedó un minuto No, no, no Hay la cantidad de personas Eh, uno Costa Lubeile Y son uno Ahí son ni una weá Tiempo, cinco minutos Mira ¿Quién es Diego? Mira Yo también Abreta musculito Mira Abreta musculito Alto ¿Qué es lo que usted? ¿No? No, no No puede ir Ningún lugar tiene privado Puede ir ¿Y la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Maravete ¿Qué momento? Está crecidito ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? ¿Falta alguien? Eh, sí Hay una persona en privado Nos quedan cuatro minutos Ah, ok, ok Hay dos personas en privado Bueno, gracias Oye, soy Illuminati ¿Vos? ¿Soy del grupo De los Illuminati? ¿Tiene una secta? ¿Tiene una secta o no? ¿Tienes de la Illuminati? ¡Wuuh! ¡Oh, gracias! ¡Oh, cuánto caja! ¿Cuánto volvamos Si no va a ser todo mal? Eh, sí, correcto El primer lugar no está De su juego Sí, pero le quedan De hecho, ya no le queda tiempo Voy por ustedes, Enix Sí, ahí sí, voy acá Túrulica Túrulica Me alegro mucho saberlo Mientras no lo peinen pa' dentro Está todo bien No, qué chascon El huevo va Pepe, qué coro Ya Siendo Illuminati Sí Estamos cerrados ya Así que le acompaño la salida Nosotros, el mic también salió hace poquito Así que tal vez está afuera Ah, yo Sí Ya sabe cómo es pelado Gracias Mare ¿Puedes pitear hueones o no? Ah, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Puedes pitear hueones? No, no, no No, puedo hacer otra cosa, mira Es un poquito Un poquito más grande ¿Pueden creer que el jefe nunca se quiso unir conmigo? Ah Estás de mi trata de colar en todo su primo Uy, la Dalia Eh, la Dalia parece que se fue al cielo Eh, contabra, tiene que agregarle Contabra, ¿me escuchas? Tiene que agregarle una extensión a Nyx De 15.000 Ya, ya estamos terminando Me queda la pura Jade La pobre Cotabra está aburrida ya ¿La quién? La señorita aquí Está chata ahí No, ya, ¿puedo ir a cambiarme ropa o no? Eh, sí, ahora está en su juego al festeo Sí, podemos cambiar De 15 Ah Sí Sí, sí, la Nyx está en día 15 ¡Qué hueón! O, a mí, una vez me hicieron esa hueá ¿Qué cosa? ¿Qué hueón? ¿Qué cosa? Ayuda Ah, sí es complicado, la hueá No voy a equivocarte No voy a poner más allá para empezar a sacar las cuentas Bueno Eso, adelantando el trabajo Ah, sí ¿Quién chulo está tomando la guitarra de Lamento Boliviano con la mierda? Sí, no sé ¿Pero qué están tocando Lamento Boliviano? Sí Todos están cantando con este tema Sí, sí, están a gritar ¿Quién era la contadora y quién más era aparte? El guardia El guardia, es cierto Ya ¿No os saquís de la tablet todavía? No, no, no he sacado Ya Eh, Jade, voy por usted Permiso El policía Estamos en el tiempo, señor de Rosado Totalmente incógnito para mí Oye, volviste Te vi en tus comienzos Por acá, después te desapareciste a tu tiempo Y ahora te vuelvo a ver Y porque me habían puesto el anillo Me habían tirado la correa Pero la correa se fue No Uy, terminó Y volviste a la andalza Y Recordá Muy bien ¿Viste que dicen que...? Sí Sí, la verdad que estoy súper apenado Así veo Me duele, me duele mucho Abrazame, marca, abrazame Bueno Ya Me voy ahí al... El último Que queda acá Así que vamos No Hay una estepicursora de afuera Rondo Afuera están tocando unos temones ¡Muy bien! Repone la máscara de Star Wars Me presente ¿Puera? ¿Puera? Claro ¿Como que me presento, cierto? Stormtrooper Muchas gracias Te vayas la pija ¿Listo va esto? Cuídate, no, bueno Nos vemos, rey Chao, chao Nadie se viene ahí Y obviamente Nos llevamos Sacamos todos Como los requerimientos, cierto No hay una canta reunión ¿Tiene todo lo necesario? ¿Quién está tocando la... ¡A ver, vaya, vaya, mierda! No, para ver ¿Quién está tocando la... Para revientárselo en la cabeza? ¡A ver, vaya, vaya, mierda! ¿Quién está tocando la... El pelado? Vamos a reunión Ahí va a salir 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 Ya ¿Quién me falta que la revu? Eh, Pablo no aparece Ah, ya Ya fue Se le ayudó el chamuco Sí De hecho, a varia gente Fue accidentada por el chamuco Este último rato Pero... Pablo Me sale que... Está con la asistencia marcada Ah, debe estar... Le debe estar despertando Ah, pero está... Ah, no, es el otro Ahí, ahí volvió De la... De la... Hablando del rey de robo Me faltaría Departain la contadora nomás Pero está concentrada... Ya Ah, y la... La viuda Viuda Muchachos, disculpen de interrumpirlo Eh, acérquense la reunión, por favor Vamos Ok, ok ¿Yo igual? Sí 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 Toma este pago, ¿verdad vale? Sí, estimado Ya, listo Cancelado Oh, verdad que me dieron propina No creo Ay, se queja Ay, nunca mando una propina de 5.000 Lo otro día salí con 66.000 de aquí ¿Y cuánto de eso es para vanilla? Pregúntale a la mía A ella también tocó ir de mi propina ¿Y por qué me quita el lugar usted? ¿Me puchó? Me sacó de mi lugar Ya, muchachos Ya, muchachos Eh... Oye, cuente la guitarra A mandar a matar Eh, voy ¿Tú sabes quién es? No, no, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí La guitarra, el... El que anda de blanco, ¿no? Sí, el pelado Sí, el pelado Sí, el pelado Ah, el pelado La guitarra me tiene ya al oído Ahí, chao Ya Muchachos No, no, no Quédate, quédate, quédate Se nos alarga, mamá Dejemos, dejemos la guitarra Ya, eh... Muchachos Vamos a ver el tiro Repito lo de la tablet Teníamos Un millón Setecientos veinte mil Cuando partimos Y tenemos la suma de Dos millones Ochocientos mil Ah, listo Hicimos Un millón Ochenta mil Nos ha ido Muy bien La última Toda la apertura ¿Y eso que hubo Poca gente? Sí Hubo poca gente Pero los privados Gracias Pablo Hubo poca gente Pero los privados Estuvieron llenos Toda la noche Y con cola de privado Toda la noche Así que por ahí Nos fuimos salvando Bastante bien la verdad ¿Sabes? Bueno, hace rato Ya no bajamos Del millón de ganas Así que felicitaciones A todo el equipo No, no, no No, hoy día Hoy día estuviste Un poquito bajitada A diferencia de otras veces No, no importa Pero para que vea Que tu jefe piensa en ti Y nota esas cosas Cuando un cliente me dice Mándeme un privado No, usted Elíjame con cuál Cuando ya está allá Ese fue gentile Me dijo con cualquiera Para que sepa Que yo estoy atento Y con el mexicano Ya En temas de seguridad Hubieron un par De problemas Inconvenientes Yo vi Así que esto Estuviera a punta Agarrada con vos los hijos Hubo un grupo De chiquillas también Adentro que se portaron Más o menos mal Parece Así que de seguridad Por favor cuéntenos El resumen De lo que ocurrió ¿Pablo está? No Lo vi Vestañera Ya Voy a hablar Por el nombre De los dos Porque Estuvimos comentando Eso recién Que el chico nuevo Estuvo todo el rato Conversando con una De las chicas ¿Qué pasó ahí? ¿Con cuál de las chicas? ¿Con Coral? Ah, no Porque yo le pregunté Qué había pasado Porque yo la escuché La pelea Así como de lejos Y ella Fue por la Porque yo fui a parar La pelea Que estaban teniendo De las chiquillas Sí Y él me preguntó Qué problema Había Porque justo Yo venía llegando Del problema Que había afuera Ya Entonces ¿No están cabuneando Entre los dos? Estaban hablando De lo que estaban Haciendo en el local Las del bunny Estaban teniendo problemas Con otras Con otras Haciendo Entonces Para el caso Se agarran de las mechas Entonces yo le fui a decir Qué pasaba Que se calmaran Y ahí Al final optaron Por irse Por su propia cuenta Y ahí el Thomas Me preguntó Que estaba todo bien Y todo eso ¿Y por qué estaban peleando? Porque Le tiró un comentario A otra No sé La verdad Pero le dije Que se querían Arreglar Que arreglaran Sus cosas afuera Si estaban Y por eso Se fueron Por su propia cuenta En realidad De hecho Ni siquiera Nadie la ha hecho Y yo le fui a preguntar Qué realmente Ya pasó Ya Ok Por parte de afuera Estuvo súper Súper movida Hoy día Habían Personas Al parecer No en la ciudad Que no entendían mucho O entendían mucho Y venían Por molestar Uy Con decirle Que pusieran Buses en la puerta Venían con auto Me atropellaron Ustedes eran buses De alejamiento Dice usted De esto No De los recorridos De los normales No cachen La chucha Ya Justo llegó Un cliente No no Caché Sí caché Ah disculpe 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 Vino justo Un cliente Y nos ayudó A sacar afuera El ¿Cómo se llama? El bus Que más Entraban Salían Peleaba Todo el rato Estuvo así Hoy día Pero ¿Repartió el humazo o no? Yo creo que no alcanzó Si ¿Cómo? Si no tengo el humazo Pues don Mar ¿Cómo quieres? ¿No tiene el humazo? Yo le saco Pero Hasta el nuevo Le pasaron Sí Me pasó el Pablo Sí Pero yo pensé Yo pensé El trabajo del Nick Era parte de eso Era hacer Nick Pero Pero don Mar Si usted fue el que me enseñó A hacer todo Lo que le preguntaba Nick No de hecho Yo justo Ella pidió Pero Mar que ella no es jefe Ayuda para afuera Se preocupa Y dio ayuda ahí Que estaba Había vuelto Un muchacho De no sé qué Salí a ayudarla Y justo llega Este muchacho En una camioneta Así como Con el fin De atropellarla Menos mal Que no la pilló Pero si le soy sincera A mí me encanta Todo ese chavo Así que la pasé bien hoy día Ah ya Qué bueno Empe Ya no le pasé La luma Pues se va a salir de turno Ah verdad Yo tengo que entregar la mía Sí Eso Aprovecha Aprovecha que está la empe Ya por favor Pero yo pensé Que usted Estaba armada Ahí ¿Y con qué le aforran Los clientes Que se muertan mal? Bueno Los doy día Me lo echa Puras palabras Son luma Ah ya Ni tan mal Ya Tiene que avisarnos Para el siguiente turno Que le pasen su luma Y su chaleco antibala ¿Ok? Sí, sí Y pone respeto No, pero había algunos Que vinieron Que ni siquiera Eran capaces de hablar Sí, no Si hubo harto Pepe hoy día De hecho a mí también Me cayó la policía Porque agarré Fierraso uno Pero yo no tenía El mismo que agarró Fue el mismo que me atropelló Después tengo que hablar Contigo sobre eso Ya, pero ¿Escuchaste lo que acabas de decir O no? El mismo que le pegué yo Volvió del hospital Rejuvenecido A atropellar gente O sea Vinieron a la puerta Y yo le intentaba explicar Y toda la cuestión Pero nada Y después Fiumba Pasó con auto y todo Bueno, ahí En el Después hablamos Ya Eh Tomás Tu primer día acá ¿Cómo lo viste? Eh Nada, bastante movido Me tuvieron ahí Bien atento A los moteros Que no sé Que desconozcas El problema Pero estoy bien al ojo ahí Igual yo conversé con ellos Al principio por si acaso Y espero que se hayan portado Mejor en los periodos Que entraron Chiquillas que tuvieron periodos Con los motoqueros ¿Todo bien? Sí ¿Sí? ¿Todo bien? Ya Sí, sí Ya que bueno Ya yo lo hablé con ellos antes Y me conversaron acerca De lo que ustedes Me habían contado ayer Eh Y ellos son como medio Bueno, son homofóbicos Me dijeron Por lo menos con el que hablé Y que Que tampoco lo vamos a felicitar Por la wea, ¿cierto? Pero ya es problema de ellos A mí no me interesa su vida Y el weón me dijo Que ayer lo que habían gritado En el desfile de moda Le estaban gritando La palabra Con M A los weones Que estaban modelando arriba No a ustedes Y que tal vez Un malentendido Entre que más o menos Puede ser Ya se la dejé pasar Pero le dije Pero le dije Que en realidad Lo que pasa Adentro Es lo que me concierne A mí de Vanilla Y que adentro No quería comentar De ese tipo Y me lo entendió Bastante bien ¿Ok? Y como les digo Bueno, espero que se hayan portado Bien con las chiquillas Gente que van a abrir ¿Qué más tenemos que hablar? La contadora está Para acá Hoy ya saco las cuentas Sí, soy la contadora Sí, ya lo mandó Está listo en finanzas Ya, vamos El mío está bien Por lo menos Finanzas Yo no sé Yo me perdiría Con mi cuenta Así que yo No sé Yo nunca las llevo a contar Eso es lo que me gusta Que confíen nomás En Vanilla Unicorn S.A. Cosa que les paguemos menos Confío Páramente La contadora Gracias No, dice que la contadora No me caga Usted puede que me cague Pero la contadora no Sí, eso ¿Y de culpa qué? ¿Al hijo? No, pero Pablo Es un despido ¿Qué dijo? No, se nos está contratada Y no va a estar contratada Por lo mismo Ah, listo Listo Dígame Una vez que yo haya hecho algo turbio O raro con plata acá adentro Por favor, mencione No señala vos con cosas raras Por favor Nunca De nada Hasta el alimento Lo doy almuerzo Cena, comida Toda la hueá aquí Y se te va a hablar así De mal Ajá, respecto a eso Tiene hambre Los tragos Ah Eh Se me olvidó eso ¿Cuántos tenés? Eso Ahí pasé La rata ¿Alguna parten Que me haya faltado? Jade hizo 165 Y día Top La Jade Ganó el día de hoy Diamante es parten Eh, sí Sí, diamante es parten Sí Tienes que transferirle todo Me falta Me falta ella Pero le transfiero todo junto Mejor Sí, sí, sí Ahí está Ya Entonces podemos pasar con los pagos Eh, de privados De 20 son 90 La Dary hizo 120 La Viuda hizo 145 Miren, justo que le tocaba Felicitación hoy día A la Viuda Se tiene un comentario De esa fortuna La iba a felicitar Pero ya no Ya, pero felicito No, que le fue bien hoy día Pero ya no la va a felicitar Ni una hueá No, si día carrió La Viuda La Jade carrió En todo caso hoy día También Top la Jade Después la Viuda Después la Nyx Así que felicidad Muchachas ¿Cómo? Muy bien, muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque carriaron hoy día ¿Por qué carriar qué? Usted no juega nada Otra cosa en la vida Para entender el término No, lo dudo Sí, parece que no Carriar es como que Se puso la empresa al hombro Y trabajó Y con su orden de su frente Ganamos bastante dinero Así que muchas gracias Ah, de nada Exactamente ¿Le falta ese lenguaje todavía Del carriar? Sí, parece Tú, tú Ya, la bala está pagando ya El tema de privado Vamos a quedar Calculo yo con Nos va a faltar plata igual Para hacer el aumento de sueldo Recuerden que eran Dos millones y medio Que teníamos que invertir En aumento de sueldo Y que lo íbamos a hacer esta vez Ok, para subirlo a todo Bueno, la gente que es part-time No tiene nada que ver con esto Pero el resto sí Y dale con hacer eso Que no me afecta Usted pídale a su jefe El tequilala Ahí que le sube el sueldo Me tienen nada que ver acá Usted tenía trabajo aquí full Y lo rechazó Y allá el tequilala Veo bastante desocupado ¿Qué quiere que le diga? Desocupada La verdad del tequilala Aquí por lo menos Trabajé se agarra un burlaco No puedo creer El carriarajismo Que acaba de hacer Se fue Se fue a otro local Está bien ¿Quién me dijo cuando yo llegué? Usted va a ser solo parte Necesito full time Ya, pero en ese momento A mí no se me va a olvidar No, pero Pero yo en ese momento Necesitaba Pegapo Gracias Bueno, sí Usted Se fue a la pega de desespera Sí Usted me desapareció Mire, estudió Estudió cinco años Estudió cinco años en la universidad Para terminar trabajando en el McDonald's Así no van a decir En vez de trabajar en lo suyo En vez de trabajar en lo suyo Si me mete esa Yo estudié en la área de la salud Y odio los números Bueno, yo no sé qué hago aquí de contadora Gracias ¿Y por qué se la empezó a jugar con los números entonces? Esa fue su culpa Pero papá No perdí Agradezca Si fuera por usted La única vez que No pude ser contadora La seguía Quedó la caga Y no me van a dejar mentir Quedó la caga o no Quedó la caga ¿Cuándo? Era El primer día Listo El primer día que llegó ella Pero siento lo manejaba De otra forma igual Pero bueno Yo Quiero que sepa Hubo un día Hubo un día Que yo no pude trabajar Ni siquiera por teletrabajo Y ahí quedó la zorra ¿Sí? Yo no me acuerdo Estaba más chico igual Tuvimos que anotarlo Nosotras las cosas Ah verdad Está bien pues Repartimos el trabajo Cuando nos vino la cantadora Pero ahora hay Exacto No anotó nada Confío Nix es la que le tengo que pagar Y el diamante también Ah no Nix está acá Nix está acá La Dalia tampoco está ¿Ahí sí? Ah la Dalia Mígame Lo de Lo que hice yo Ahí en una Donde hubieron más personas Más de una Espera Quería algo fuera Lo que pasa cuando hay eso Es que Claro Hay cinco personas Pero el pago de eso Es Se divide ¿Cachai? Entonces cada uno Pagó como si hubiera sido individual Como si hubiera sido individual Exactamente Se está pegando el chobo afuera ¿Afuera? Sí ¿Un pelado? No Mucha gente No te pido el clip afuera Dale full teme la contadora Y que se ve la otra hueá Que hubo grupo que Chase y yo afuera bailando La tiene de hueón No Si yo le ofrecio Pégala contadora Pero no quiero ¿Qué le vamos a hacer? Si está trabajando Tienen muchas ganas de irse yo Que se quedan afuera esperando gente Aquí de repente Amigos Cosas así Y agarra el sillón Y se lo guarda en el bolsillo Es un inflable Es un inflable Y sí La Vale podría ayudar en temas contables Bueno la Vale no sabía sacar el 15% de algo Y va a ayudar en temas contables No Si no es para eso No sabe No le pega esa cuestión Entonces Hay temática el jueves Ya Si tenemos que pensar la temática del jueves ¿Qué? ¿Qué escucho una queja ahí? Ah ya Eso Mira para la pared no La reggaeton Teníamos dos temáticas Pero no me acuerdo cuál era La de colores era una Ya Falta Ah esa es que postergamos Diamante y Dalia ¿cierto? Si La flúor no me tinca tanto Porque no hay tantas cosas flúor Hay como unos lentes No la flúor a mí no me tinca nada Había colores Y había Eh Oscuro Ausencia de luz Ah Ah verdad El de Que el de ausencia de luz Siento que es muy Vaso Por lo menos Para nosotras Porque nosotras Hay muchas Que nosotras Es mucho Que ya es así Este grupo Si Entonces tal vez Para los clientes Ya que vengan Toda de negro Perdón Pido disculpas Gracias Pero encuentro que es mejor Tal vez de colores Donde acá uno toma un color Y se viste completo De ese color No sé Ya Ya pero Ya si no viene nadie Le contamos a usted ¿Le parece? O si se llena Le damos un bono ¿Qué le parece? ¿Se la juega o no se la juega? No Ya entonces Nos está convencido Ese jugado La gente segura La de vaquero No le gustó Ya Es que De vaquero Igual es buena idea ¿Y qué chucha Vamos a poner de música Vamos a poner De la canción Del viejo este Ranchera Ranchera romántica La verdad Ninguna de las que han dicho Me convence completamente Pero A ver A ver A usted que se le ocurra Lo que pasa Es que Tal vez Yo haya pensado En todas las temáticas anteriores Ya Igual tengo derecho Que se me cae en la idea Una semana Ya Tomas ¿Qué temática te gustaría? Vamos a ver La capacidad creativa Es difícil Es que La mayoría Otros locales Igual han hecho Temas temáticas Que son llamativos Entonces sería como copiar Y no sería una idea propia Aquí la chica de mi lado Dice blanco y negro Blanco y negro Ausencia de luz Ausencia de luz Ah Ausencia de luz Me están discriminando Perdón Pero si es un color Yo Los que están como vio Yo digo morenitos No un color No lo diga No lo diga No lo diga Pero Para Diamant Tira aparte ¿No es cierto? Llevarse en negrito Oye Pero paremos de repetir La weá Por favor Pero yo soy como Zuna Pero Está bien Está bien Está bien Me va a caer la ley Díganle Vayan a hacerle la intro ¿Pero qué pasó? Yo no sé Llevarse en negrito Sí Gracias Ya te es morena Sí Pagia son solo las propinas Y los amantes Las propinas Más el pago Sin mayúscula no Gracias Gracias por la acotación Muy bien Ya pero ya También Ya Gracias Listo Para matar la atención Que había ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias Sí está bien Ya ¿Cuál es esto que tiene en la mano? Cosprendo Cosprendo Chuchas perdón No sé qué tal Ya Temática Animales Bubblegum Y yo hicimos animales Furros ¿Qué? ¿Animales? No hemos hecho animales Hicimos más Ah Hicimos animal print Sí Tiene razón Y las chiquillas vinieron todas Nos pusimos animales ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo hicimos animal print? Ah Sí Anda Hasta con serpientes Si no se acuerda La que después le gritó Una de las palabras proibidas Ah Sí Sí ¿Pero hay cosa viuda? ¿Vioda? ¿Dijo algo? Ya mira Dentro de las que me mencionaron Puede ser una de juegos O de alguna serie De Pokémon Sí Onda disco Onda disco Se la juegan Y no hay mucha gente Que haya vivido En los 70 Tal vez Jugando esta hueá O Pokémon Pero Pokémon Pero ¿Qué weón? Dicen Pokémon ¿Y cómo nos vestimos Nosotras con el sostén Y el corsé que tenemos De Pokémon Pero si siempre es lo mismo En pelota Y barrio una más Por eso Pero ya Por lo menos La ronquera Teníamos las pulseritas Y esas cosas ¿Tribu urbana? Tribu urbana Caía de carne Pero tribu urbana Ya voy de emo Listo Todo de negro No, gracias No, no sé No, no sé Ay ¿Y si repetimos alguna? ¿Algún exitazo? ¿El de blanco? ¿Fue el éxito? No sé Si tanto ¿Fue la vez que más vino gente Antes de esta racha De buenas noches? Sí Podríamos hacer El White Sensation 2 O de alguna White Sensation Para que la gente No sepa qué repetía Vista la de Cari y José Ahora que siguen La semana santa Eso La semana santa Tenemos que hacer otra hueá Eso pues Pero esa nos va a tocar La otra semana Sí Yo aviso Que creo que el martes No estoy Chuto Estoy pensando Con una semana de anticipación Muy bien Ya No como quién Como el Nick Está muy dolido Para eso No No Ahora que me voy dando cuenta Ni siquiera le pasó una porra A la pobre Rebeca Así que Tampoco El Gran Guardián Pablo ¿Por qué no estamos vivos? Pablo Despierta No Está terrible De verdad que estoy muy enojado Ya pero No larguemos más Ya Pablo Llegaste justo a decir La idea del millón de dólares De la temática del jueves Dale No yo no digo nada Cada vez que digo algo No lo pescan Ya Porque es pura hueá También Para ver si se te había ocurrido No ¿Qué tal de caníbales? No sé A mí me ticaba lo que dijeron La otra vez del semáforo Pero usted No Que no Que no Los pica piedra Claro Como con un taparrabo De Adán y Eva Y todo en pelota Listo Ya fue ¿Y eso hay? ¿O no se barra? Todo se barra Pero eso Pero eso no hay No Está complicado ¿Sabes lo que podrías hacer? Así como Modo de testeo Y repetir el sensei chocuai Solo para ver ¿Qué tal va? ¿Sabes lo que se te ocurrió a ti? Parece que no escucho una cosa Oye Es un creativo Me parece terrible Pero el de blanco Y el otro color Bueno no color También puede ser También puede ser el de blanco y oscuro Paco y ladrón Es que Paco y ladrón No bueno Vestirnos de Paco No tuvimos la playa De hecho vinieron Vinieron los O tirate una temática Todos como de granjero Granjera No sé Vio a la dioda Tabaco Mira cómo está Pero Es que no tiene nadie Que pueda ¿No dice el SBD? Ya Ya pero es que Explicarle a todo el público Que no pueden venir Por el SBD No pero Le están diciendo Para que ellos no vengan Vestidos así Porque ellos sean los ladrones Que la verdad es que Ellos no leen los carteles Ellos no leen La publicidad Ellos solo vienen Y leen el título Y vienen disfrazados al tir Sí sí No le importa si ellos No están incluidos en la web Exacto En la temática Bueno Está bien Pero a la gente Le gusta participar Ya me tinca más Por el momento La de colores De colores completos Pero no sé Bueno La verdad Tengo mis dudas Todavía no estoy totalmente convencido Ay sí Bueno Las temáticas en sí Puede llamar a más gente Pero siempre Esto es la misma cantidad De gente Normal No sé No sé La ley Jue Caletejete Ya Vamos a ir Y qué temática hicimos Ah es que esa fue muy buena Es que esa fue muy buena La anónimo Sí De hecho Todavía no me anda la máscara Yo también lo estoy metiendo Yo de hecho Mene Todavía no me la quito No creo que usted Ha sido el que andaba Con esa máscara Y que lo funaron No Ah ya No Lo cuesta A mi máscara todo Le queda bien Ya entonces Ya vamos por seis Sensation Dos Sí Dos puntos cero Listo Dos puntos cero Sí Dos puntos cero No nos vamos a dar la garpa siempre Y ya para la próxima Se va a pensar Otra vez más tiempo Tengo el traje listo Con Mariel ¿Y eso es de...? ¿Cómo es? Full blanco Todo full blanco Todo blanco O sea, tu pelito puede ser de tu color El otro jueves santo ¿O no? Sí Sí, por otro Y no deberíamos guardarla para ese Entonces todo de blanco Ah Como... Ya ¿Y temática hawaiana? Estuvimos de playa Chica, una consulta ¿Dalia dejó su número de cuenta? No No Pero pregúntenlo en correo Y creo que responda Voy a revisar el contrato Tienes... Tienes... Tienes bujibro con lobos Tienes bujibro con lobos Tienes hawaiana y hicimos una vez de playa Entonces estamos y con traje baño y todo Ya, pero podemos dejar el Sensation Para la próxima semana Que es Semana Santa Eso me gusta Y quedamos igual con lo mismo duro para mañana O sea, para el jueves Pero si el jueves... El próximo jueves hacemos full angelitos Con las alitas y todo Ya, y ahora los diablos ¿Bien? Claro La previa La gente se viste de rojo Full rojo ahí Full rojo Hay unos gorritos con cash Hay pocas prendas ¿Lo hizo? El Bahamas Lo tenía para hoy día, de hecho Pero lo ocurrieron No sé si para mañana o para el viernes Ah El Bahamas tiene una fiesta así de full rojo Entonces tendrían que ser demonios Más que otro Lo digo que Este jueves Mejor porque así van a tener el traje listo Para venir el jueves Porque no hay ideas ¿Cómo? Este jueves sistemática No, pero si ya hicimos el día sistemático No, espérate un poquito Por la voluntad Pero sí Pero... No, pero yo digo que podamos hacer el jueves Hacer previa Como full demonios Y después el jueves Vamos por al grito Ya, pero o sea Le vamos a copiar al Bahamas No, porque el Bahamas es rojo Ah, ya Entonces, claro El demonio te da la facilidad De vestirte De ausencia de luz De rojo De cualquier cosa que queráis Ya, dale Ya, demonios Pero... No hay cachitos Pues sí, no No, no hay No, pero... O sea, para los hombres Si hay gorritos con cacho Del yomal Sí Ay, el del yomal Parece de vaquita Sí, sí Pero hay un más que cacho Hay... Si veo la máscara igual Tienen cacho Sí, pero las máscaras Son feas Las de diablo Los demonios No necesariamente Tienen que tener cacho Es verdad ¿Cómo estamos hablando De temática de ángeles y demonios? No, no No, no No son los demonios Porque la próxima va a ser Todo de blanquito Como de ángeles Ya, entonces eso Y en el flyer Le pones No sé Onda como... Algo que tenga que ver Con lo que estamos hablando Como que... Claro, pecaminoso Algo así Sí, pero como dando Dándole la señal A que antes de Semana Santa Venga un vestido de diablo Una hueá así Cacho Perdona, nuestros pecados No me era Eso Invitan al cura de la iglesia La cagó Invitan al cura Que nos venga A la charla también De la sexta y la iglesia Yo vi ahí una foto en Instagram Que había un curado Pero no lo demás Sí, sí, lo vi Vi toda su trayecta Cuando llegó El loco Ya, no alarguemos más Esto por favor Me quiero ir Van a subir los sueldos Ah, ya Eso nos queda Oh, nos perdimos el sueldo De hecho Mire la verdad ¿Sacaste la plata ya, vale? Eh, no Todavía no No, pues se estaba pagando Lo otro ¿Y por qué tenemos 300 lucas menos? Eh, me falta sacar Lo que les pagué A los partas y mantes Ah, ya Pero no hay sacado La totalidad Pero ya sacaste una parte Sí, sí Saqué parte Termina de sacar los MS Temática de color verde Full weed y conseguir permiso Para vender marihuana Es como silencio Ah, difícil eso No, el sueldo no aumenta No, te dije Estamos expectantes Al próximo sueldo Oye, no reclamen Mira que yo gano 500 Oye, pero tú ¿Tú ahí trabajabas antes de guardar? Sí, pero también así Como ahora Mejorpa, ¿cuál es tu apellido? Johnson ¿Por qué? ¿Le suena? Sí ¿Puede un oficial? ¿Listo, Mar? Ya Es que mi hermano es policía Entonces Él es Johnson igual No, no, no Si no Anduvo por aquí ¿En acto? Ya muchachos Muchachos Tenemos En total nos quedaron 2.370.000 En la cuenta del Vanilla Y para hacer el aumento de sueldo Tengo que subir tanto El nivel de salarial Como los rangos Así que por lo tanto Son 2.530.000 Ya Estamos en un déficit de Un poquito más Pero Tenemos que también guardar Para comprar suministros Para pagar cosas de Vanilla Gastos que salen en la semana Igual entremedio Así que yo diría Que Si ponemos 50 lucas Cada uno de los contratados Los podemos subir ¿Qué les parece? ¿Tienen 50 lucas? Pero si usted no está contratado ¿Cómo que no? Ah No, pero es que igual Si ponen 50 Son 450 lucas De los que estamos aquí Puede ser 40 En vez de 50 Bueno, yo no me meto Eso Gracias Gracias Ya Ya Pero a ver Vamos a hacer algo O en 50 lucas La recuperar en Dos días Con un nuevo sueldo O yendo a cazar Ahí una horita ¿Qué está opinando usted También por ahí? Oiga Contratada Gente contratada Está contratado Por favor Segurta No, no, no Se mete la tablet Ya, 30 Cerramos en 30 ¿Pero cuántos contratados Somos aquí? Espérate ¿Cuántos contratados Somos aquí? Está la Eso Los discriminados Por allá No, pero No hay nada No hay nada todavía Espérate No hay nada No hay nada 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya somos 9 Tenemos Si son 30 Tenemos 370 Y vamos a quedar Más o menos justo Pero Se puede Pero tampoco Faltan tantas cosas Yo creo que Ya el jueves Va a ser toda la plata Para Volver a A pedir Porque igual Quedan Papas Naranjas Y uvas Ya, 30 lucas cada uno Entonces Desde Ya desde la MP Hacia la derecha Por favor Va la mía Espérate Ya la nueva Listo Ya ha recibido Eh, Rebe Eh, ¿cómo era? Eh, músculo F6 Mientras en Mientras en el trabajo Contratada Eh, Mark Aiden me Me dijo en el hipotético caso De que Ahí está recibió Rebe ¿Vale? Sí, hermano Estoy escuchando De que el Ubu Creo que era Eh, no apañara en su A vender Productos en su evento Que está haciendo Para el viernes Ya Si ¿Qué les parecía Si nosotros Íbamos a vender Bebidas y ¿A qué hora? ¿A el viernes a qué hora? Es en su Evento Así que supongo Que va a ser Tipo 10 Por ahí Pásenlo bien Yo no puedo mucho Gracias Que lo pasen bien igual Es el hipotético caso Sí, así que Es para saber Ustedes Yo el viernes Si quiere ir Tú vender Cosa Tónde Ah, ya El viernes Vale Abre Soy part time No puedo ir No se puede Le decí mal Ya, listo Eh, Jade ¿Después de tus 30? No, deja de empujarme Ay, esperarme Que no sale Jade Pero pon la chucha Mira hasta donde me llevó La contadora Es que ¿Quién más depositó Sin que le tocara su turno? Ah, Nix Creo ¿Nix depositó Hasta la 30? Ya la mandé Ya a ver si será por orden Per cachando Ah, nada, dale Ah, chucha Listo Eh, Coral 121 51 Listo ¿Listo? ¿Todo acá, Perlo? Sí, estoy en modo playa Yo aquí Con mi Con mi sofá ¿Es portátil? No, sí Pues sí Todas las bailarías Tenemos uno ¿Cierto, chiquita? ¿Vale? Claro ¿Cuánto era? 30, 30 ¿Cuánto era? ¿Cuánto era lo que sube? Eh, 300 pesos Oh, tal vez un poco más Eso, yo se estaba callando Es plegable Ahí va lo mío Increíble Trucazo de las bailarinas Eh ¿Quién más de los contratados? ¿Quién más de los contratados? Marc La cagué Marc la cagué Sé algo, caché Retiré Retiré Sí, sí Por eso no me calzaba la huevo La costumbre Dame un segundo Me estás asentada La costumbre Ahí sí La costumbre Ahí está Ahí sí, ya Por eso no me calzaba la huevo Eh, ya Vamos Compré el siguiente rango Esto Mejora el nivel Bien Eh, recuerden sus antiguos sueldos por favor Para ver cuántos los podemos hacer Tres mil siete veinticinco el mío Tres mil siete veinticinco Le encuentro veinticinco Y queda Me falta Voy a hacer un poco este O sea, este Tres mil veinticinco Es una, 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 una Y una Ya, subió más de lo esperado Eh, ¿cuál es el sueldo de bailarinas, por ejemplo? Eh, dos mil siete cincuenta y algo Cuando les pedí que recordaran su antiguo Que me cortó, eh, dos mil siete veinticinco Ya, dos mil siete veinticinco Ya, ahora Eh, van a ganar tres mil cincuenta De garta subida y bueno Uh, es que me ganó súper bien Oiga, le puedo bailar también ¿Puedo renunciar como contadora? ¿No quieres renunciar al tequila a lo mejor? No Una pregunta de este momento No va a volver a ocurrir ¿Queréis ser contratada acá o no? Vete pa' acá, vete pa' acá La está metando, la está metando Vete pa' acá Aquí, aquí es más tranquilo Sí Dentro de lo que se puede Es súper, está más tranquilo acá Que piense, que piense Cinco Cuatro No hay, no hay apuñal Tres Dos Dos Uno Uno Ya, en cuanto a jefe de guardias Vamos a tener que designar entre la revés o el Pablo Ya, pero antes de eso necesitamos hablar con ustedes dos con la revés Sí No, no hay que renunciar No hay que terminar en esto O sea, pero ¿podemos hablar los cuatro en privado? Sí Sí, sí Igual es cortito, así que Sí, sí, por favor ¿Ya demoré el tiro luego? ¿Se es cortito? No, pero quiero ir, güey También, güey Eh, ¿qué más tenemos que hablar con la gente de acá? No, vayan, no van Están libres Ya, nos vemos, cuídense Chao, chao Chao, muchas gracias Empe, empe, empe Empe Nos vemos, cuídense Chao, Tomás, gracias Oye, Tomás Dígame El jueves va a ser tu segundo y último día de prueba, ¿vale? Si sale todo bien y funcionamos bien Ya podemos empezar a hablar de un contrato full ¿Mismo horario, cierto? Sí, correcto Ya, la reunión es a la tía, tía y media Ah, ahora va a ser pa' ti o la tía, ahora Ya Una hora antes de que abramos Ya Ya, tomás, vale, gracias Igual ¿Qué pasa? Ya, eh Yo le comenté algo a Mark sobre el... Sobre ya el... El nuevo guardia, sí Ya Respecto a lo que... Le dije sobre Coralera, ¿cierto? Sí Bueno Eh... Yo sé que aquí dijeron que fue como una vez Pero no No Nosotros igual estemos... ¿Pasó acaboineando harto lo que decís tú? Sí Sí, sí Es que fue demasiado Demasiado Onda Cuando me hiciste quedarme en el escenario por el loco celeste Eh... Yo le dije que se quedara acá Abajo de esta mesita Y... Ahí puta escuchaba que se estaban cambiando en números Estaban... Hablando bien coqueto y... Y no trabajando en el fondo Claro, o sea Súmalo a eso que estuvo inactivo ¿Cuántos redes? Como unos 40 minutos Claro, porque... Un poco más de hecho Bueno, por falla de Matrix y todo eso Pero realmente nosotros lo mandamos a puerta hoy día O sea, perdón, a portón Y en esa parte no nos resultó Ya De hecho En la salida hubo problemas con los autos por lo mismo Porque autos no estaban con capa, etc Se le olvidaba decirle lo de las mantitas Para mi gusto tomó mucho tiempo con el... Cuando estuvo ausente más de 40 minutos Que fue por un tema de cuerditas vocales Ya Y... Bueno, más lo de acá Que cuando comparamos versiones con la red Sí, pues ahí nos dimos cuenta de que Bueno, es súper bueno para sacar la vuelta En verdad Ya, mira, vamos a hacer algo Yo a todas las chiquillas que se han mandado cagado Que en su primer día y todo eso Yo siempre se las he perdonado una vez Así que no le vamos a decir nada No le vamos a decir nada A cualquiera le puede pasar lo de la Matrix en todo caso Igual Sí, no le vamos a decir nada Y vamos a trabajar con él el jueves No le vamos a advertir Ni que me contaron ustedes que sacaba la vuelta Ni nada Vamos a dejar... Exactamente Si se vuelve a repetir el patrón No lo contratamos Yo le paré los carros un poco ¿Ah, dijiste algo? No, no, no No sobre ese tema Sino que salió para afuera Por ejemplo, cuando les pidí ayuda Y me... En vez de decirme Rebeca, compañera o guardia Empecé a decirme ¡Eh, flaca! Flaca Espérate, espérate Déjame hacer esto Y ya así comentando Le dije Por favor, dime Rebeca o compañera Porque... Flaca no estoy Le dije De bueno A mí también me molesta que me digan flaco Y de hecho ya ningún problema con alguien En la ciudad que le dice flaco A todos los conches humanos y me carga Ya, es que Yo soy su compañera No soy su amiga Entonces como que... Sí, sí Yo le dije el tiro Por lo demás... Eso Como que se toma muchas confianzas Podría ser Ya Sí, bueno O sea, yo ya se lo dije Ya me dijo igual disculpas Así como todo Pero en esa parte Yo ya le dije Ya, bueno Igual ahí... Me gusta que tomen la iniciativa En esa clase de cosas Porque... Claro O sea, en el... Después que me lo comenten A nosotros Con la Vale Está bien ¿Cachai? Pero en el momento Tienen que saber Poner un límite Sobre todo si es cabrón nuevo ¿Cachai? Si ustedes llevan un poquito más de tiempo acá Ustedes tienen que saber manejar la situación en el momento La otra cuestión que pasó, Pablo La otra cuestión que pasó, Pablo Que yo no entendí Que les tuve que hablar por la radio de emergencia Cuando se están agarrando a pelear Al frente de ustedes Y ustedes los dos salieron corriendo Y pasaron por al lado de la pelea Y te tuvieron que llevar un buen de vuelo Porque se han agarrado como cantro Claro Es que justo La Rebe no estaba llamando Porque estaba quedando la cacada afuera La cacada afuera Hoy día fue una locura afuera Sí, fue la cacada en cuatro temporadas La primera fue el pelado Que le pegaste el palancaso La segunda fue que Volvieron los amigos del pelado A dar jugo Con los dos locos que estaban acá adentro Que se los tragaba el diablo a cada rato Sí, sí, cachai La tercera fue que Estaban haciendo Estaban atropellando Por ahí en el correo Que va la evidencia Para que la vean después Y la cuarta fue Que pusieron una micro En el portón Para que no entrara Y saliera nadie Pero le rezaba un diosito Y todo bien Eso tampoco te lo puedo explicar Y la quinta Que fue cuando estaba ahí Muy ocupado acá Que si de hecho Revisan Twitter Hace Con amenazas Sí, la amenaza Hace ¿Cuánto fue Rebe? Como una hora Al tanto, eh Sí, sí Hace una hora Que se llama Enrique Ah, lo veo En algún momento Tienen que salir pajarón culeado Ya, y el tema es que Ahí vino la policía La llamamos, cachai Le contamos todo Y yo después le dije a la red Que no se dio cuenta De que si suben un poquito El mismo loco Subió otra foto Que estaba laburando En el textil Y bueno Yo le mandé un mensaje A la policía De que el loco Trabajaba ahí igual Ya sí Porque ya te pasó La talla una vez Pues bueno De que te amenazaba Y te tenía una baleada Así que espero que no pase Oye Hablemos de que Nunca había trabajado Con Luma Porque no sabía ¿Qué pasó ahí? Nunca tuve Luma Pablo Porque no sabía Que aquí se trabajaba Yo Apuro para brazo Echando a la gente Pero y el Nick No Ah, no sé Eso El Nick nunca le pasó Una Luma Y tú ahora le pasaste Al nuevo Y la red Nunca tuvo Luma Sí De hecho yo no sabía Porque pensé Que la Luma Que le compré Salía de mi bolsillo Pero aquí la señora No, no Se paga Se paga el Vanilla Sí Tanto la Luma Como el Cholecón Mira la zapa ¿Están hablando con señor? No Se están empelotando Para escucharnos Y se escuchan Mejor sin ropa Ah El tema fue ese O sea Yo creo que Ustedes no se dieron Cuenta mucho De los problemas Que hubieron hoy día Pero hubieron hartos Sí Yo en un momento Igual te vi Que estáis súper ocupados Cuando te espere el calete A rato en la escalera Sí, sí Literal Hoy día Hoy día lo dimos todo Así como guardias De verdad Hoy día lo dimos todo Sí Ya Mira yo sinceramente Mira yo sinceramente A pesar de que no has tenido Igual te quería comentar De que No me pareció Tan correcto De parte de usted Más que nada tuya Ya De antes de la reunión Cuando sacaste el tema de Nick Sentí que se habló mucho Y Y puta Yo igual hablé con Nick ¿Ya? No Ahora que le va a pasar Al medio de su historia Cuídalo Chamuco Cuídalo Sí Llévatelo Llévatelo En tus alas Ah, listo Peor Hola, hola Ahora sí Pucha A mí igual Lo hablé con Nick Él me dijo Que igual Tenía que hablar con usted Pero Yo igual les quería Chau, que estén bien Chau Igual les quería pedir Por favor Que No sean tan duros con él O sea Tú sabés lo que hizo Y de puta De verdad se siente mal ¿Cachai? Igual hablé harto Con él del tema Y Solo eso No tendré a ser tan duros Con él Pero O sea ¿Qué más duro puedo hacer Con él si ya no trabaja acá? O sea De en cuanto a sanciones No puedo hacer nada de eso Ni por el estilo A mí lo que me molesta Es que Yo diciéndole Que era lo que necesitaba de él Que a mí no me importaba Que se fuera Que me lo avisara con tiempo Y no lo hizo Y fue la única cuestión Es que el tema Es que él tampoco sabía Qué día exacto Lo iban a llamar Igual es complicado Sí, pero es que por ejemplo Si le contó a la Vale Que ya estaba en proceso de eso Yo ni siquiera supe De qué es lo que había postulado Ni que estaba dando las pruebas Ni que había estudiado Ni que no sé qué Guaya tenía que estudiar Nunca me dijo eso a mí Entonces No estaba preparado Para nada ¿Cachai? Y para Para Cereza del pastel Cuando yo le dije a Nick De que ya Igual estoy preparando un flyer Para empezar a buscar Entrevistas Y me dijo Ya, pero tranquila No me voy a echar al tiro Quizás esto sea en dos semanas más Ah, ¿y eso cuándo fue? En el correo Cuando estaba con el tequila ¿El sábado? Sí Ya, pues entonces El loco Pero te das cuenta Lo que pasa, ¿no? Entonces el loco Vela solo por él Porque se quiso asegurar Él completamente En ningún momento Le importó asegurar El cupo que iba a dejar Y el puesto que él tenía acá Por velar solo por él ¿Cachai? Porque la Vale le dice Ya voy a empezar a hacer un flyer Entonces para buscar guardia Y otro No, no, pero espérate Y hasta que no esté seguro Hasta que no estuvo seguro Se fue ¿Cachai? Y a nosotros Nos dejó cojeando ¿Cachai? En cambio Nosotros podríamos haberlo hecho De otra forma Buscar un guardia por mientras Porque sabemos que se iba a ir Tenerlo listo Para el día que se fuera Pero el loco Pero el loco tampoco lo permitió Entonces pensó solo en él Entiendo Esa es la molestia Que tengo con el loco Y sí Si el loco es buena persona Y la wey es simpática Y nos llevamos bien con él Pero el loco me hizo una chanchada Que no me agradó No, o sea Tampoco lo odio Ni lo voy a mandar a matar Ni wey Hasta por ahí no Y de hecho Tengo una conversión pendiente con él Claro Bueno Eso lo dejo al criterio de usted Pues igual usted sabe lo que hace Y respecto Para no quitarle más tiempo Se fue a la policía Sobre jefe de guardia Bueno yo hablé con la red al respecto Ya Nos da exactamente igual quien sea Yo tiendo más para la red Esa es decisión de ella Que de hecho No lo terminamos de hablar ¿Se sentís preparada para tomar el rol? Mira Bueno hablamos ya con Con Pablo Pero la verdad sí Después de lo que viví días Y sin Luma Sí Usted dice que con Luma Soy jefa del local Literal La cultura de la red Dice que yo Estoy como más activo acá Cosa que no es verdad O sea Yo también siento que tal vez Yo también siento que la red Tal vez O sea No me la topo mucho Pero yo siento que Está más en la ciudad Eso mismo le dije Que ella Estaba más que yo ¿Cachai? Bueno O sea Por mi parte Si es que yo llegase a salir del puesto Ya de guardia como tal Y salirme al Vanila Créanme que yo se los voy a avisar Con mucha anticipación Y por otro lado Si eso se da Va a ser netamente Porque me vaya de la ciudad Porque así como Tomar otro puesto O otro trabajo Nulo De verdad que es nulo Ya Ustedes bueno Ya entienden Ya saben Que yo estoy aquí Por mis amigos Y que No estoy más Como Más ya Con el interés De Hacerme OMS O Tener otro trabajo Ya Pero le gusta Su trabajo actual No se aburre afuera Y cosas por el estilo ¿Qué pasa De repente en la PegaGuardia? Lo que más podría aburrirme Es en la parte del portón Pero en eso se está Dos horas Máximo Más no Dos horas Igual es que Casi toda la apertura Como dos horas ¿Cómo que dos horas En la apertura Si estamos como cuatro horas Trabajando? ¿Dónde vio eso? Bueno Contando esta reunión Contando la reunión Del principio Ya igual Puede ser alto Llevamos como cinco horas y media Realmente Once Doce Una A la una más o menos Baja el flujo Y entre el Entre la La reunión Son las Cuatro horas Si vale harto Lo único Así que le iba a preguntar ¿A qué hora Cerramos? O sea Como que Se supone Se supone Que era A la una Eso No el cierre De como De cuando se va la gente Sino hasta qué hora Decimos Ya No pueden entrar más No paguen más Eso Ya Hoy día igual Hoy día igual Pasó algo súper random De verdad O sea Creo que nunca había pasado De que Eran la una y cuarto Y había caleta de gente Afuera Y estaba recién llegando Y era como ¿Qué hacemos? Porque no eran No, no Lo que pasa es que Igual depende Porque Por ejemplo Como hay días Que Bueno no nos ha pasado Últimamente Pero hay días Que no ha ido mal Que Podría decir Que fue un día El que nos fue mal En particular Que logramos cerrar Que logramos cerrar A la hora De cierre Que era en la una Pero generalmente Se queda gente Que tiene privados pendientes Tenemos privados en cola Entonces eso se extiende Un rato más Y dejamos hasta la una y media Ya Y a la una Ya deja de entrar la gente Y yo a la una Diez por ejemplo Dejo de recibir Pedidos de privados Con cosas que ya Tengamos un margen ¿Cachai? Pero normalmente Cerramos a la una Ahora Si Un día estamos full Gente Llenísimo Nos podemos extender Un rato más ¿Cachai? Pero va dependiendo Así que pregúntenme ¿A qué hora cerramos? Nomás con tranquilidad Yo les aviso el día Dependiendo Lo otro Que yo quería preguntar ¿Existe alguna posibilidad De que los guardias Tengan un sueldo base? Estilo part-time O algo así Eh No estoy pidiendo mucho Pero ponle que sea Como un part-time O algo Como algo base ¿Cómo? No entendí No cacho ¿Pero tú estás contratado? Claro Pero Además del sueldo Gubernamental Que haya como un Ponle como un bono Para explicarlo mejor No es que mira Yo en serio O sea No estoy No ando turisteando Tanto como antes En la ciudad Ya entiendo Entonces como que Te dolieron Porque te despertáis Solo a trabajar acá Y no Te dolieron más que la vida Ya Eh Ya Es que ahora sí Vamos a hacer Lo que habíamos dicho Que íbamos a hacer antes Que ahora vamos a empezar A repartir la plata De los escalafones Más bajos Eh Les va a tocar más A las valerías Les va a tocar menos Cachai Y toda la plata Que se Que llegue ahora sí A vanilla Que volvimos a subir el sueldo Eh Le van a empezar a repartir Los días de De apertura Entre todos Entre todos En porcentaje ¿Se puede Se puede volver a subir De nuevo el sueldo O ya no? Sí Se puede estar Infinito Pero ahora sí que sale caro A ver ¿Cuánto sale? Porque piensa que para este Tu Se tuvo que juntarlo De 3 Sale Sale 2 millones 2 millones 750 Más 660 Los rangos están mal Los rangos están mal Creo, ¿no? Sí Están pésimos Ya, ya Déjame arreglarlo No, entonces Para juntar esa plata Son como Seguido en Más 3 semanas Más o menos Eh Ayúdame a subir A las chiquillas Todas las que están en 2 No puedo No tengo nada ¿Cómo tengo nada? ¿No ves nada? No estoy ¿Me sacaste? ¿Cómo te vas a sacar? ¿Cómo te vas a sacar? Estoy 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 Tranquilo Tranquila 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 Te presioné Te vas a quitar el sueldo Ahora Ahí sí Sí, por eso Ya ¿La gente de ellos lo sube? Y puso una A las bailarinas Porfa Todas las bailarinas Todos los que están en 2 A 3 Eso es todo Ya Pero que no se topen o no O la hago yo en la bailarina Hazlo tú Yo voy a subir a todos los que están en 1 O los voy a subir a 2 Pero Yana también está en 2 Eh Ah, para que suba Sí, pues si Ana es jefa Es jefa de la También a 3 Ya, bacán Todos los que están en 2 A 3 Así de simple Y yo subo todos los que están en 1 A 2 Ascender Ascender Eh, sí ha ascendido ¿Te dice? Sí Estamos feliz Al fin Tú lo decís Y de hecho Vamos a dejar Vamos a dejar La red al tiro Tú le decís De a 1 Y salí O así Todo el tiro Eh, no sé No sé cómo lo hicimos Pero red ¿Estáis segura entonces? Sí, es que Sí, sí Sí Ya, dale nomás Si yo confío en ti A mí me da lo mismo Tú sabés Eh, ¿en qué rango se ve Muchachos? ¿Número? ¿Ustedes dos? Sí, que se amplió La cantidad de rango Rango 2 2 Para 2 Ya, estoy bien Entonces a la rebel Le voy a subir uno más Porque va a ser la jefa ahora Subiste 2 sueldos de 1 ¿Cuánto gana el rango 3? Quiero llorar El rango 3 Está ganando 3.050 Que es el rango Donde están las bailarinas Y los jefes de De mesera Y de guardia No, no me suben No, no, pero parece Que el chiquillo sí Pero es que no sé No sé cómo Detenerlo a subir Eh, no he ido un poco No se me ha actualizado No El chiquillo va a estar furioso En algún lugar de la ciudad Va a estar pegando el guito en el cielo Que no le llegas uno a sueldo Eh, Rebe ¿En qué rango te ves ahora? Yo la veo 2 Yo la veo 1 todavía Rebe, tú ¿En qué te auto ves? Yo me veo en 2 A la muchacha ¿En qué rango se ven? A la Ana Lina Mía Y Luna 3 Ustedes 2, 4 Y Pablo Rebeca Y Mía Pereira 2 Ya no se me actualiza Ni una hueá Yo no Los veo a todos Como los vi al principio A mí se me actualizó la mafia ¿La mafia todavía está contratada? Sí, bueno No sé qué vamos a hacer con eso Es que se supone que igual volví en abril Pero ya Es que ya no la salimos Se pasó todo marzo Oye, se te iba a preguntar Que delante le está ofreciendo A la contadora Contrato Te deja Necesito ver Si todas las reglarinas están 3 Pero yo sé No Pero yo sé Yo no me iba a responder Así que fue una pregunta trampa En realidad No puedo Porque la otra me está Estaba planificado Que no respondiera Pero debería ser Bueno Igual el DJ anduvo mejor Hoy día ¿Lina? Sí, me dijeron de hecho Que la música está buena Luna Ana Igual me da pena De estar más burro Sí, debe ser fome Sí, debe ser fome Nosotros nos quejamos de bumbia Pero parece peor Es que de ahí Ni siquiera se escucha Así como que digan Wow, la música está buena No, no No tiene contacto con nadie Buen, literal La red me sale como dos también Pablo Y la Mía Igual implementa No, pero es que ni siquiera Está contratado No vale la pena Ay Esperemos Esperemos que haya salido todo bien Esta tableta es bien Bien buena No se me actualiza ¿Se te actualizó? A mí No, a mí tampoco Quizás después de la tormentita Que viene En un ratito Que nos van a reputear O sea La lina Si ve Entre a las muchachas Ah, ya Ah, ya Ah, sí Ya está bien Y a la red ¿En qué rango la veía? ¿Cómo se fue? Ah, sí Pero teníamos a alguien útil Que nos podía ayudar ¿Por qué la dejaste ir? Ahí está Aquí está Ven ¿Qué pasó? Ayúdame Tiene que sacarse los pantalones Sí ¿Cómo está con falda y espiando? Oiga Ve a la tablet Y dígame En qué puesto está la Rebe Y el Pablo ¿En qué rango? Pablo, rango 4 Pablo, 2 Rebeca, 2 Ya, la Rebe Hay que subirle una mano ¿Y ahí? ¿Se ha actualizado? Realizando Yo me sigo viendo en 2 Yo también le sigo viendo en la Rebe No, no, agarra la we Pero si me dice Si me notifica que subió rango ¿Ahora te salió? ¿De nuevo? Anteriormente igual Pero en la tablet No me veo ¿Entiendes? Va a estar como jefa Ahora nos va a echar a 2 Ya fue esta we La cago En el momento aparece como jefa Y deshace el varilla Ah, lo apretaste como 50 veces, ¿no? No, lo apreté tanto Pero a una Solo una Pero no me acuerdo Se podría pestañear Pero me arriesgaría a A perderme el sueldo que viene Porque si el mío está bien La verdad que viene ahora No, pero otra vez Si No, yo me arriesgo a muchas cosas Yo en todo caso No tengo problemas Y Después de Tormenta No hay problema No, si Pero es que siempre es rico Recibir un sueldito nuevo De hecho Ahora cuando den el sueldo Dígame cuánto ganan Pues así Lo vemos más rápido A ver Ya según esto La Reve Debería ganar 3050 La Jae 3050 La Vale 4050 La Reve Debería ganar 3050 En cuanto Estaba ganando Antes 2004 Parece 2004 Si 2004 Ya El Pablo Debería ganar 2750 Y ya no tenemos Nadie más abajo En los rangos inferiores O sea El sueldo mínimo Aquí es 2750 Yo ni de jefe Ni cuando llegué Ganar esa huevo O sea que el mío El mínimo Sí Así es Con el de la coral Ahí está 4050 3050 3050 Oh me forré Conchetumare 3003 4050 1053 Más 445 No 2750 Ah ya A ti no te subió Renta Te sacaste como 5007 Sí Como 5007 Tu madre Saqué 3660 No 60 Calida Voy a abrir Mi propio Vanilla Es que la cagó Ya pero eso Felicidades Reve Y tu Saipos Y conmigo Muchas gracias Sí, sí Lo sé Yo sé Y de verdad Si llegas a ver Otro problema Con Tomás Yo sinceramente Creo que Entre la red Y yo Nos podemos apañar En caso de que Algún día No quede otra Y estemos los dos No te preocupes Por eso Porque igual Tenemos un sistema Que nos llevamos Súper bien afuera Yo siento que Lo bueno con Pablo Es que tenemos Buena comunicación ¿Tú crees que podemos Prescindir del tercer guardia? Sí Sí, totalmente Porque Dios Ni siquiera Nos asustamos De Nantes Cuando llegó La tonelada De motoque Con otras personas Fue como Filo Pero se está hablando El loco Respecto al turno Respecto a esto Que la mía Me dijo Que el guardia Procede Que el Matías Se salió Del tequila Se va a salir Él es el amigo De Nick Sí ¿Otro traidor? O sea De hecho El loco está traicionando Al tequila Ahora voy a traicionar Al Lux Que es muy fome El tequila ¿Qué quieres que diga? ¿Trabajaste ya? No Voy a Con los cabros Vamos a los eventos Y el tequila Pero es lo peor De todos los eventos ¿En serio? La unidad Que fue No pasa bien Y había harta gente No fui como Tres veces Hablando de tequila Me contaron Lo que pasó En el tequila ¿Qué pasó en el tequila? Con Con Nick Y Tú soy Ya No sé ¿Cómo? Lardo no sé Trata por la pista Eh Que creo que sería mejor Por correo No Pues no me hagas esto ¿Le dijiste algo a tu rebe? Sí me voy ¿De qué? Pero vale Es que Por acá Bueno no sé A ver Hubieron unos problemitas Con personas Lo que está pasando Sí Está pasando algo En el tequila Pero Ah si la contaron Me mencionó algo Algo de hecho Ah a mí igual Algo que me gustó Está un poquito La zorra Ya Pero internamente No 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 Es por fuera Hubo un problema No sé qué día Porque Nick me lo contó No de hecho Tú estabas ahí postmark Cuando los chiquillos Nos contaron Del asalto De la May Ah sí Sí Que lo están Campeando Todo eso Ya Lo que conllevó Todo eso Es que ahora está peor Ah sí Bastante peor Diría yo Sí Están en campaña Como que los tienen Los tienen de casero Los del tequila Y los cogotean Acá Cada vez que salen Los del tequila Los están cogoteando Afuera Y andan rondando Todo el rato La hueá peligrosa Porque por ahí Hubo un atropello Hubo un batazo Ah sí Todo lo que salió En el reporte Y ahora bueno Ahí eso En el correo En el correo de la ciudad Hubo un reporte La lectura anterior Y no ha habido Solo uno Es la cuestión Sí De hecho está Ya pasó más que eso Sí Oiga yo no me enteré De que ya Con el Con el Por allá Imagínate que tú tuviste Un problema con Marca acá Con unos locos afuera Y estén todos los días Esperándolos Para sacarle la cresta Están cambiando Sí Por eso no vinieron La May me avisó Que no podía salir Viviendo encerrante Claro ahora Es que salen Y los tipos lo siguen Y no pueden Todas reacciones legales Ya tienen Si de hecho ayer Tuvieron una patrulla afuera Para que Como para Persuadir Y después la atacaron Y volvieron Ojalá no le afecte a Nick En realidad Que ahora está trabajando Para el SPD Pero En fin A todo esto Mark El peladito loco Ese en antes Que bueno Yo no caché Que le pegaste Un palancazo ¿Cierto? No le pegué Uno le pegué Tres Lo perseguí Hasta el carwatch Que está al frente Agarrando la firraza Y el culo Y el pulma Encima el tropello Y el auto Probablemente lo van a retar Ahora después de eso Valentina Yo creo que lo va a retar Pero sabe que valió Totalmente la pena Porque a mí me llegó Mal Todo mal ¿Cómo? No es que a lo que voy Es que claro Le pegaste Los palancas Lo dejaste De forma Y el oficial Se puso El cuatro ojo Ese se puso De arreglo ¿Qué tal? Sí No Me quería llevar preso El culio Me dice Acompáñame por acá Después voy a hablar contigo No Yo llego a la comisionada Después me presto ropa Porque lo que pasa Es que la comisionada Sabe que era un pepe culiao Es que tuviste cuea Eso es lo que pasa De que la comisionada Te salvó poco Pero es que A ver si la comisionada Es el más alto rango De la hueá Y puede entender De que un pepe culiao Que me está molestando A los guanos Y que viene a puro hueá A la ciudad Es normal Lo que pasa El problema Es que el otro paco culiao Que se quería hacer El respetador Respetador de las leyes Y toda la mierda Sabiendo que es un random De mierda No Es que a mí me llega Después conversó contigo Pero yo encuentro Que no es de cuea Por señorita Vale Si usted también La estaba molestando Y el loco quería Entrar al local Así a la mala Sí, sí, sabemos eso Pero que no es la forma De accionar No podemos accionar así O sea, si es que En realidad usted es como dueño Si no es correcto Por último Nosotros dos cagamos eso No, sí, vos Pero noté que no lo hicieron Pues de hecho a la red Le dije Buen red Agárralo Pasando por el portón Y arrancando Y le veo La forró un cornet De la red Y sigo corriendo Literal Y le dije Agárralo Agárralo Lumazo Y ahí descubrí Que no tenía luma No, porque si no Ah, listo Yo literal Estaba así No, porque si Yo hubiese estado ahí Hacemos la montaña De locos abatidos Como la otra vez Así Pero bueno Ya, oye Menos mal que la corte La juego Sí ¿Algo más? Mucho Necesito terminar De hablar con Marty No, que me voy a rellenar No, si no te voy a rellenar Te voy a rellenar ¿Qué me voy a rellenar? No, mojón Sale para allá Estoy esperando ahí Que las muchachas se ve Ya, chiquillo Muchas gracias por el servicio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cuídense Chao Cuídense Chao Cuídense Oiga No rellenaste Hasta el niño Porque si yo no voy a rellenar No, si Probablemente te está esperando Si tú le dijiste que tenés que buscarla Por favor Mira lo que brujo Che tú Ya, culio A ver Me llamó la comisionada Ya Me dijo Estimada Los ayude ahora Pero no pueden actuar así Yo me voy llevando los retos Re culiado Por favor ¿Por qué? ¿Por qué te lo dan aquí? Porque ella tiene mi número No tiene el tuyo Y no lo quiere Pero que me diga Ay, que le haga color Con la hueá también Que me diga la hueá El friend Si estuvo aquí sacando la vuelta Que hace rato Que hace la rica también La comisionada Ya Pero Cualquier hueá Avisar a el SPD Oye, vos sois ¿Sais lo que sois vos? Una chupapija de los Pacos Esa soy vos Una Como dicen Una chupaluma Esa hueá sois vos Chupaluma 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 Cómete a los Pacos Si son los tres de casero Los Pacos Te lo han comido a todos Conchito madre Por eso andáis así Hasta cantar con las lumas Me comí a un reculiano Hasta cantar con las lumas Que necesitábamos un Paco reculiano Ah, sí, seguro Después de que Te lo han salido A otra hueá Sánquense los pantalones Por último Por favor Ya, muy bien Ahora sí podemos ir Ya, mira Si la comisionada Tiene que decir algo a mí Que yo fui involucrado No tiene que ver tú Yo soy lo suficientemente grande Para saber que la cagué Y me lo puede haber dicho Ahí mismo Y yo ya sabía que la cagué Cuando llegaron los Pacos Pero bueno Le quise asumir Que se va a curar De la hueá Pero no vaya a tener Tanta cuidad Que llegue justo la comisionada A saludarte Esa es la hueá Bueno, sí, sí Ya, muchas gracias Me calmo Listo Listo Y ya puede ponerse los pantalones No, es que se ve Ahora me tienen que rellenar afuera Hola, chucho Gracias Gracias por la hueá Y también A mí no quiere No, quiere 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 Tengo un cliente Compre Y hace todos los copetes Por favor ¿Tiene la quiebra con la tienda? No, se vende Pero se vende Lento No creo No creo No creo No había Cachado No Era por la Viva Por la Chucha Ay, disculpa Uy, lo extraña hoy día ¿Qué le pasó? Ay, es que Vengo con electroestática Me gana el cuerpo Parece que Se me pasó Disparar la bala Del rifle En la cabeza De alguien Ah ¿Qué? 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 Lo único que agradezco Que cuando regrese Todavía tenía mi licencia Casi yo Ya El nick está ahí, ¿no? Eh, señorita, vale Tengo que hablar Ah, es que Ahora tenemos una No, no Créeme que cortas Son dos frases La primera De que Probablemente Suban los copetes Y la segunda Tengo un amigo Que es dueño De una empresa Que los va a vender Más barato Eso ¿La destilería? Sí, sí ¿De una destilería? ¿Y quién? Así es ¿De quién es? Eh Es de Giancarlo Un colega mío ¿Petacha? Eh Eh Chepal va a ser Encargada de la destilería Así que si necesitan Tratos con él Ah, ya Yo le hago el contacto Sí, de hecho Lo necesitamos ¿Y cuándo abrense ahí? Eh Tengo entendido Que habrían hoy día Pero como me cayó el rayito No me pueden fumar mucho ¿Te cayó un rayo? Sí ¿Escuchas lo que dijo? No, estaba pendiente Al mar no le importa Lo que me pasa a mí No va a mi eventos Nada Yo Solo soy un relleno Puta Pero es que Igual te voy a rellenar Por rellenar Pero no era ni un relleno Era una persona que rellena Era un relleno completo Pero tú sabes que Si te descuidas Este relleno Como pago Ufa Chuta ¿No te estás seguro De esa huella verdad? ¿Y si lo dejamos solos? No, no Pero no en ese sentido Estoy hablando de Mi perborrea Ah, sí Pero es que yo me acuerdo Que vos cuando vivíamos En la casa del floque En el norte Ya había nacido rellenado Oh, sí Oh, rellenar La casa entera Oh, recuerdo de Vietnam Recuerdo de relleno Cuando trabajaba En el norte Y de repente Íbamos a buscar Íbamos a buscar Las huevas para pescar No más las carnadas Y nos comíamos Una rellena ahí Entre medio Oh, con chido No podíamos salir Pa' que cachés Como soy Pum Espera Ya Nick Nick Aquí estoy Ya No te molesta Que le hablemos aquí Señorita, ¿vale? ¿A cuánto vende Dos sexas de vista El por mayor? No, hombre, a lo mismo Depende A 200 unidades Sería el por mayor Y bajaría 50 leprines La unidad Ya Entonces voy a buscar Una camioneta Para Venirlo Vale, gracias Ya Nick Estoy sentido Contigo Estoy dolido Contigo Me voy a retirar Voy a correr Para allá Pero si igual Igual después te voy a contar Para que te vay De hecho, sí Sí, pero la verdad Prefiero que lo hablemos Los tres, no Ah, bueno Si te acabo de preguntar Si te molestabas Que lo hablaramos Por favor No, si lo hablaramos Aquí Aquí Ah Ya No, yo estoy Sentido contigo Porque Teníamos Un acuerdo Que hablamos entre los dos En su momento Sí, sí, sí De que me avisara Y ahora Bueno, la Vale También me contó Una cuestión ahora Que Me molestó Incluso un poco más De tu actitud ¿Por qué? Está bien Está bien Yo entiendo Yo siempre te pregunté Yo siempre supe Que tú te querías A los Pacos ¿Cierto? Desde siempre lo querías O siempre lo habías mencionado Que te gustaba La banda Y listo Y yo sabía Que en algún momento Te ibas a ir Y lo sabíamos todos ¿Cierto? Y yo te pedí Que me avisara Con anticipación Fue la única cuestión Que te pedí Y no lo hiciste Y me llamaste Todo Que más encima Me despertaste Una siesta Que esa wea Otra wea Agravante a toda la wea Porque estabas mimiendo Me llamaste Y me despertaste Porque te sacaste La tabla de urgente Ya, ya dije Bueno, ya me paré Y dije Ya, es importante Esta wea Después yo veré Lo otro con él Pero me hice la voluntad Me paré Desperté Y Y lo hice Ya Estoy sentido Porque como te digo Fue lo único que te pedí Y después la Vale Viene y me cuenta Que tú le habías contado A la Vale Hace un par de días Me dijo Que tampoco la había Hiciste con suficiente Anticipación Y que de hecho Ella te dijo Oye, voy a empezar A buscar Voy a hacer el flyer Para buscar un nuevo guardia Entonces Y tú le dijiste No, no Si esto es como Para más adelante Como que no me vaya A sacar todavía Entonces Lo que yo veo De esto Es que Pensaste En ti solamente ¿Por qué? Porque punto uno Le dijiste a la Vale Que no buscar a otra persona Por mientras Pero Al mismo tiempo No nos diste tiempo De buscar a alguien Por lo menos Para tenerlo visto El día que te fuera ahí Y apenas te salió la cuestión Te fuiste de acá Entonces como que Pensaste en ti Y en tu beneficio De asegurarte hasta el final El pan con el vanilla Hasta que te saliera La otra cuestión Y tenerla lista Y irte Pero no pensaste En siquiera dejar un reemplazo En que viéramos a alguien Con tiempo Entonces Nos dejaste cojo Y tuvimos que arreglarlo Sobre la marcha hoy día Y qué bueno que salió bien Pero Eso Me molestó esa hueá Sí No sé Y como te digo Si reconozco esa cuestión De que no te avisé Cache con tiempo Y le avisé como a la Vale Así como día antes Pero como te digo La única Como le decía a la Vale Antes Porque la única hueá Que tengo así como Para defenderme No sé Reconozco que el cagazo Es mío Cachai Y todo mío Y de verdad Les pido disculpas A los dos Tanto aquí Como allá Cachai A los dos Pero la hueá Es que Cuando yo le dije a la Vale Cuando me habían dado La mitad prueba escrita Los locos de alto mando Cierto Del SPD Me dijeron Bueno tú Cachai Lo que siempre dices Hay que chav Lo que te hice en el modo Tres semanas Lo mismo que hice Lo de la SPD Me dijeron No mira En tres semanas Nosotros te vamos a llamar Cachai Tienes que pasar las tres semanas Tc Para que te aprobemos Y te hagamos la inducción Y yo así como Ah dale Ok Y justo ese día Cuando estaba trabajando Le dije a la Vale Le dije No tranqui Si esta hueá Va para largo Cachai Es una hueá Que va para largo Entonces por eso Como que tenía Todavía Tenía tres semanas De margen Cachai Y de hecho Yo también tenía Un par de gente Que igual Como que había desempeñado El rubro de guardia Como para decirle a la Vale Oye si es que tengo El número de un par de gente Cachai Como para Como para hacer Más o menos La entrevista Y yo te ayudo A buscar gente Cachai Y toda la hueá Con las preguntas Y toda la mierda Y quedamos en eso Con la Vale Cachai Y al día siguiente Claro y no pasó Pues al día siguiente Me contacta la comisionada Con el capitán Aiden Por correo Y otro Otro gallo de automando Diciéndome Oye si es que te necesitamos Mañana aquí A esta hora Hace puntual No se que chuche La hueá Fue como puta mierda Ya Dejar como lo arreglo Y les dije Ya voy a estar allá Hasta la Voy a estar allá Hasta la hora Cachai Para conversar con usted Y ahí fue por eso Que la hueá Que la avisa La Vale Cachai Por correo Y te tuve Que despertar a ti Cachai Y yo no tenía Pico idea Que tú estais durmiendo A esa hora Cachai Esa fue la hueá Que no pasó Cachai Porque yo tenía Tres semanas de margen Todavía para avisarte A ti Para coordinar reunión O sea Entreviste Cachai Con más gente Y tal Tenía tres semanas De margen Y van y me salen Que no Que mañana O sea Después de lo conversado Con la Vale Ese día Cachai Por eso le dije A la Vale Oye no saquís Fly todavía Si no Cachai O sea Tengo tres semanas De margen Y me salen Con esa Pero tú ya habíais Dado la prueba escrita Si Es que yo ni siquiera Sabía que tú Ya habíais empezado El proceso Para entrar Cachai No Si Imagínate Que el proceso Para entrar Yo lo había hecho Hace caleta El primero El que se hace Por internet El cuestionario Que es como El primer paso Y literalmente Se demoraron Casi tres semanas Casi calcadas Las tres semanas En llamarme de nuevo Para la prueba escrita Cachai Entonces claro Después que me digan No Tres semanas más Cachai Bueno Me dijeron dos semanas Pero Me dijeron dos semanas Y tanto Dos semanas Y un par de días Para que te llamemos de nuevo Y toda la cuestión Así que no te preocupes Haces lo que tengas que hacer Y toda la cuestión Y de la nada Me contacta un tal Oficial Thompson Creo que fue Con la comisionada Y el capitán Oye ven mañana A las nueve No sé qué chucha Ya Ya pues no No sé Se entiende Pero Por otra parte Ya Ya he hecho Eso Que tú ya asumiste Que sentís que te había equivocado Igual No sé Reconozco que el cagazo fue mío Y de verdad Les pido disculpas a los dos Por eso Pero yo Esperé Después de que ya Que ya Suponía yo Que tú ibas a saber Que tal vez era culpa tuya Esperé O una retribución de vuelta Que me hubiera dicho Oye pero puta Sabes que como te dejé cojo En esta cuestión Mañana les trabajo Chiquillos no se preocupen Para que les dé tiempo Y tampoco lo recibí Y esa es la otra hueá Que me molestó Entonces Tampoco pude Pero es que era O por lo menos decirme Lo puta Sabes que iba a ir Pero caché Que justo me tocó turno Ahora en los pagos Que es mi pega nueve Pero nada de eso Entonces no hubo Esa retribución Que yo esperé Ya Y la Vale No me cuenta ni una hueá Tampoco Yo le dije a la Vale Oye Voy a estar hoy día Un rato en el tema De la LSP Porque al parecer No tenía ningún tipo De inducción Y cosas así Que supuestamente Si iba a tener Hoy día Iba a terminar Como a las nueve y media A diez Cachai La inducción Entonces Llegaba cagado Incluso le dije a la Vale No tranqui Si yo te trabajo part time Y toda la hueá Cachai Ningún problema Y después Cuando me dieron Las diez y media Y todavía me estaban Rellenando con una inducción Cachai Y dije No, no puedo ya Cachai Le dije a la Vale Vale Si es que No puedo llegar Porque todavía estoy acá Y también te aviso Si yo iba a venir Yo iba a venir a trabajar part time Porque dije Bueno, se los debo Mínimo Mínimo se los debo Pero ahí como Tú cachai La palabra que tenemos acá Bueno Me rellenaron caleta Con una inducción Que al final Bueno La inducción Duró un rato Y después tuve que hablar Con la comisión Que con el capitán Aiden Que con el Con el oficial Thompson Y toda la cuestión Me empezaron a explicar El tema del arma Me rellenaron caleta O sea La inducción Pasó de inducción A conversa Y no me podían Soltar Porque como soy Nuevo Literalmente Soy el monigote De todo Entonces No puedo como Llegar y decir Oye Si es que no Voy Me salgo de servicio Permiso Chao Me aburrí esta wea Tenía que cumplir Cierto horario Como nuevo Ahora ya Como que lo confirmé Bien con la Con la comisión Y con el capitán Aiden Que son como los demás Altos grados Son los más cuáticos Ahí en la LSP Y me dijeron No, si usted tiene que hacer Otra cosa Ya sea en la ciudad O en la otra ciudad Usted avise nomás Y tire como las cosas Correspondientes Y se sale del servicio Y va nomás Y se sale Si nadie le va a decir nada Si fue Me dijo los primeros días nomás Que fue ayer Y hoy día Que donde más me van a tener Como demonigote Literalmente hermano Hoy día estuve demonigote Para todos lados Ya No pero Eso era mi Mi inquietud Para contigo En realidad No me gustó la forma En que pasó Y después Esperé por lo menos Como te digo Una pequeña retribución Que tampoco sucedió Porque tenía otras cosas Que hacer Pero Eso era mi Si lo quería hacer Créeme que Si yo mismo me dije Bueno Se los debo Por último Trajarles part time Se los debo Pero no pude De hecho Igual quería entrar En la reunión Porque hoy día ¿Aportaron algo? Si ¿Me refiero Para la subida de sueldo? Si De hecho Pusimos plata ¿Cuánto pusieron? Eh 30 lucas Pusimos acá Deme tu número de cuenta O por último Aporta un poco No 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 Si ya fue Si ya no estoy acá No te benefician Nada de eso No importa No importa Está el mismo No 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 Está bien Es netamente Por el cariño Que les tengo a todos No un tema monetario No va por ahí No no Si sé que no un tema monetario Pero es que igual Por último Si no puede venir part time No te preocupes Como te digo Ok Ya pues Eso Oye Espero que te vaya bacán Está muy difícil La pega nueva Sinceramente Hay que tener Como 40 ojos No Deben ser caletes Wea Imagínate Que te salen Tantos avisos Como en el teléfono Como en la tablet La tablet otra Es totalmente distinta La Wanager Que ir con la tablet Que sale un aviso Tanto en la tablet Como en el este Como en el correo Ah si Pues tenés que anotar Todas las características De los hueones Un montón de hueones Es una paja Literalmente En la tablet Culiat El número de NI Si me pasó Su número de NI Tengo que anotar En el auto En el que iba O moto Patente Si es de empresa No hay empresa Si el loco Tiene como índoles De escaparse O no Estar atento A central Que te habla Todo el rato Estar atento Al oficial Que está contigo Que también Te habla Todo el rato Estar atento A los otros oficiales Que te van rellenando Por la radio Todo el rato Hay que tener Como 40 horas Y 40 ojos Al mismo tiempo Pero No te voy a negar Que es entretenido Cuando tengo que Estoy en persecución Ah además Y después Te va a tocar Las hueas Y ir a agarrarte A los hueones Que roban las cosas Bueno Imagínate Que hoy día Literalmente Literalmente Antes de hacerme La inducción Que fue relleno En la tarde Bueno Estuve en 3 persecuciones De alta gama Y tuve que sacar El persecutor De los pacos Me dejaron a cargo Un persecutor Y bueno Atrapea 2 de 3 Ah bien Tercero Aplicó la La mítica Houdini Entonces Sí, sí, sí Literal De hecho Lo teníamos acorralado Lo íbamos a esposar Y aplicó la Houdini Fue como No creo Y el oficial me dijo No creo que haya hecho Esta hueá Ya listo Autorremolcado Y ticket De breve Ya Ya igual Igual le pusimos la multa Estoy cagado de hambre Así que Me retigo Igual Estoy Y destruida Ya pues Oye ¿Me pueden vender Un par de cosas? Antes que salgan Al doble Ah Hoy la Didi va a volver A comprar Tenemos Sex on the Beach No alcanzaba Los 200 Ni a palo ¿Y por qué dijiste Le dejaste Que se fuera Oye Con la idea De que teníamos A buscar No Yo le dije Que era ¿Cuántos tenemos adentro? Lo voy a hablar Espérate Lo voy a hablar Espérate 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 ¿Y si hacemos hasta la jada afuera? ¿Podemos hacerlo un poquito? ¿Mientras llegue? ¿Tenemos la recusa? Si, llevan plumita Ah, vas a querer ir Si ¿Ya vas a ir de verdad o vas a ir a caguiniar? O a chupar luma Elige una Ninguna de las dos, me voy a vivir literal Tú no sabes quién me hizo la inducción, papá ¿Anda probando la luma no, Nick? No Ah, tú no sabí ¿Tú no sabí quién me hizo la inducción ahí? Tú no sabí el chismesito ¿De? No me corresponde decirte Ah, no me voy a vender, ya está bien ¡Ah, chucha! Se pone a cocinar la otra ¿A qué te le dije? Una tía fubito y una tía papita barba de cebolla Eh, Nick me voy a traer Traer a Jade Wolf para darle un grito Que me ayude a cocinar un poquito Sí, eso dijo Didi Eh, sí, Didi, y te cerró la puerta Chupar luma Chupar luma ¿En qué la comisionada me llamó a mí? Me dijo que lo que estabas haciendo es que me diga Mira, conchetumara la comisionada también Se hace la rica O encima dice Ay, es que no te va a llamar a ti porque no quiere que tengas su número Me la colmito las dos En fila, conche ¿Qué pasó? Ayúdame a cocinar Sex and the Beach, por favor Sex and the Beach Por favor ¿Está cansadito también? Claramente que sí ¿Y a la hora que no despertaste? No No creo que se despertaron Ahora, como la ciria Siempre gritando Bueno, ¿y usted Nos habló con su motokero favorito Hoy día y le dijo las cosas? Sí, sí, conmigo ¿Y qué te dijo? Yo creo que lo mismo que te dijo Que fue como decir un enredo entre Peleas de auto con otras personas Ya, yo estoy entendiendo cosas de otro loco ¿Y a ti te consta eso? ¿O escuchaste literalmente que se refiere a la locadora? No, yo estaba en el lugar Pero estaba más lejos Ya, y dime Ya, dime que las que escucharon casualmente la weá Fue la Coral y la Ana Dime, por favor No De hecho tampoco fueron ellas Ah, ya ¿Quiénes fueron? Gente que conocemos a nosotras Amigos Nos contaron Que ellos Ah, ya Pero un caguin más encima Como que se pasó de boca en boca Más encima Que puede haber sido entonces Pero que ninguno de los chicos lo escuchó Después cuando hablamos con la Empe La Empe también la había llegado Ya Ya Pero puede haber sido malentendido Ya con el tema de los hueones de la granja Ya que he hecho medio choreado con la weá De que los malentendidos es medio raros Sí que o sea Por lo menos yo Los tipos pueden ser medio raros Porque ese tipo nunca Nada, tiraba algún comentario Ese weón Es el weón más raro que encontré En serio no sé Bueno, ¿no viste lo que pasó? ¿No viste lo que pasó afuera? Afuera El Mati Estaba dentro, po Bueno, sí Por eso te voy a contar, po El Mati El Aiden Con esos primeros grandes que hicieron De como las 5 Ajá Y en un momento los chicos estaban como tonteando Y el Mati parece que se tiró Estaban trabajando para ella ¿Cuántos va a querer? Dile qué pasa Mientras la cocina murió un mapo El Mati parece que se tiró así como A empujar a los hueones Y pasó a llevarlo a él Y lo empujó y lo botó Que estaba en la escalera Como comprando un prión Y él le dijo ¿Qué te pasa, hueonado? Y el hueón se le picó el choro Pero así, pero Full desmedio Así como que Pegarle a las paredes Cuando pierden el FIFA es poco Sí, pero se fue a la super chucha Con la actitud que tuvo Así como que dijo No, imbécil ¿Qué te pasa, pide? Me perdón Y la hueá ¿Quién te crees que soy? ¿Cómo andás haciendo ese aguantro? Pero enojadísimo el culiao No, si igual Yo lo voy a tener ahí nomás Lo encontré Terrible agresivo el culiao No, es que igual Me andaban diciendo Pero cuidado Y todo el tiempo Hasta ahí nomás Porque plata El grupo Más que nada En donde anda Como actuará Porque conmigo puede ser uno Pero cuando se no Y encima No, no fue el que me dijo Pero me dijo Uno de los hueones Eso No, no fue el Fue otro El jefe de la hueón Porque él no es jefe así Creo que son tres a cargo Ah, ya, ya Uno de los tres Creo que no era él De hecho Me dijo así como No, a mí no me gusta hablar con Ni toparme con Palabra con M Llegaron Ya Ah, el que era como M Ese, ese hueón Oye, te estamos cocinando ¿Cuántos querías? Nos quedamos con más cortos Los que tengan Ya, pero ¿Cuántos venía a comprar? Porque te hago mil Venía a comprar 200 Pero me dijeron que no haya Así que ¿A qué hora te estamos haciendo los 200? No falta un poquito No puedo hacer más Sex and the Beach ¿Por qué no? No hay más cosas No hay más Ah, en volar fui yo No, no, no Déjame ser tonto Déjame ser tonto Ya, yo te he cansado Agar objetos Cansado Hice la conchita Y me da rabia Soy muy hater Yo, gente Uvas Tenemos uva Y Tenemos uva Tenemos suficiente uva Y vamos a tener que hacerlo Nosotros pensamos Nosotros pensamos Lo mismo bros Pero lo entendemos Si, son necesarios Raros Si, tienen como Sus cosas Medio extraterrestres Oye, Didi ¿Tú conocías los motokero, Didi? Eh, sí, sí ¿Pero por adentro O normal? Eh, de las dos maneras Por adentro Por afuera Son medio raros, ¿no? Sí Yo les compraba Cuchillos de casa Cuando era más baby Y la licencia de casa Era más insuficiente Qué rico nuevo sueldo Y era como medio ilegal Comprar cuchillos ¿Y de dónde chucha Los sacan ellos? Eh, creo que Los compran directamente Con sus proveedores Ah, ya Proveedores de Del bajo mundo ¿Es esto? Sí Lo importante Entonces Yo sé que Si son mal portados Son mal portados Si son buena gente Al menos a mí me tratan bien Aloja Sí Si estoy comprando Son chico Son caretas Por lo que siente usted De Doña Vale Lo siente todo el chat De que es como Es la continuación de Floji Nosotros pensamos lo mismo Por eso entendemos No, para nada Sí, pero con razones Esa es la cuestión Que yo igual me pongo pesado De repente Con los chiquis Por ejemplo Ahora la conversión con el Nick Que el pelado Pule a meter la cuchara Por eso le dije Bueno, fundamenta Por qué orgulloso Porque le estoy Reclamando al Nick Algo que yo encuentro Terrible válido Pero terrible válido Así como que O sea Obviamente sé que es un juego Y no me voy a enojar con el Nick Pero sí le di Voy y le digo Bueno, me molesta Este tutu Ya me molesta Esta hueá que hiciera Y por último Si ya la cagaste Por último Esperaba que como Acto de buena fe Como te hemos tratado súper bien Y te hemos Prácticamente hecho carrera Y todos los autos Que tenías Trabajando con nosotros Con la plata Que te hemos pagado En el local Por último Un gesto de buena fe De decirme puta La cagué Pero hoy día Chiquillos voy a ir Les trabajo gratis No se preocupen Porque no tuvieron tiempo Lo rellené mucho Ahora, no, no ¿Qué pasó? Estoy escuchando Está escuchando más o menos De fondo Está conversando Tranqui, tranqui No te acordás Cuando estamos en la casa Te mencioné el tema De los cuchillos Sí, sí Me acuerdo de lo que me dijiste Y no Sé de que Le ha costado abrir Pero últimamente Han estado abriendo harto Y Son simpáticos Pero Escuché por ahí Que estaban Tratando de De Maracuas A las personas Que participaron ¿De qué? ¿De qué? Repite la pregunta Eso Repite Dígala Ya, pero la palabra con M Dicho hacia una mujer O hacia un hombre A mí Me contaron las dos versiones Puta la wea Pero sálvame la historia La persona que decidía Esta discusión Es que Mira Ellos me contaron Que le estaban Gritando la palabra Con M A locos Con actitudes Mea feminaz Que estaban allá Porque el loco Es como full homofóbico Si no me escuché Pero las chiquillas Por acá les contaron Que le estaban gritando Mara A ellas Como por el vanilla Es que Mira Yo te voy a decir Tres versiones La que Me contaron La otra que me contaron Y la mía Ya La primera que me contaron Oye No servís caleta para rellenar Mientras lo cocinamos Pum Andale Que estaban molestando A las chiquillas Que Que no sé quién eran Que están tratando A unas chiquillas De Con la palabra con M Ya Y Que otra gente alrededor Me lo había confirmado Que efectivamente Estaban como Diciendo a las chiquillas Que la espantaron La otra que me dijeron Era que le estaban diciendo Al que ganó mi concurso Ya Le estaba haciendo respiración Boca a boca A A otro concurso Ya Y la otra Yo pensé Que me estaban diciendo a mí Chucha Ya pero insultaron Dijeron una pura wea Y insultaron a todo A toda la ciudad Si Y Hicieron que La mitad del público Que tenía En mi evento Se fueron Ah ya Te lo espantó Ya no mira La segunda versión de ellos Porque como yo Les fui a decir Que no trataban a las chiquillas Y Según la versión de ellos Era que le estaban gritando Al weón Al weón Porque no soportan Y son full homofóbicos O uno de los buenos Full homofóbicos No y de hecho Yo con el barbacán La última vez que estuve aquí En el Vanilla Me pasó a decir la palabra Con M Y yo me molesté Y el barbacán Yo con él Hacía carreras de curado Antes Cuando quería hacer Motocere Oh Y te dio la espalda el culo Me dolió bastante ¿Pero te lo dijo así Como en mala? No Me lo dijo en buena Pero que me lo digan en buena No me gusta esa palabra Ni la palabra con M Ni la palabra con T Ni la palabra con P Oh Conchito Me voy a empezar caleta Tengo que realizar caleta De verdad Tengo que jugar Bachillerato No creo A la vez ¿No sigue trabajando? Ahí sí Ven para acá mierda Te veo Ven a trabajar ¿Cuánto faltacito vale? Dile, dile, dile De regular Coral, ven Apúrate Apúrate, ven Coral, Coral, Coral Cuchito, Cuchito, Cuchito Ven para acá Cuchito, Cuchito, Cuchito Venga, venga, venga Aquí, aquí, aquí Con nosotros Aquí, Cuchito, Cuchito ¿Qué te pasó? Ven aquí Cuchito, Cuchito, Cuchito ¿Qué necesitas? Venga a cocinar Por favor Tenemos El cliente Está esperando al cliente Y necesita 200 Así que venga A colaborar Oye, yo Mientras cabineamos No No Uno más Uno más Y te voy Igualita No quería hacerme el cobro Antes de irte Tengo A un amigo Esperándome Yo creo que No creo que me puede esperar tanto Ah, ya Ya, pero un poquito Igual lo voy a hacer Un poquitito Eso Oiga, le acusaron a usted Y a su amiguito Guardia Nuevo De que cabinearon Todo El vanilla Todo Sí, pero completo ¿Quién fue? La vieja La vieja zapa del Pablo Lo ha puesto La vieja zapa del Pablo Fueron de hecho Tres personas Que confirmaron Así que Me consta bastante No le voy a decir quién Pero le ha chuntó a uno Le voy a dar ese beneficio Sí Pero si estaba preocupada Pues si yo estaba 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 joneada Pues ¿Qué quiere que haga? ¿Y qué te pasó a ti? Porque la contadora Me contó su historia ¿Qué le pasó? Yo tengo Un problema Entonces estaba preocupada Como a tu amigo ¿Qué quiere que haga? Ya Pero es su primer día de trabajo O sea Esperamos que trabajara Ahora por su culpa Bajonesse más Porque no va a seguir Trabajando con nosotros Oye ¿Queréis llegar a los 200? ¿Cierto? Para hacerle Para sacar cuenta Eh Sí Vale Tú supiste Aparte Que yo entré A buscar a la chiquilla Porque ya estaba entrando la gente Y estaban Todas reunidas adentro Con caras largas Y no querían salir a trabajar Y se supone que las meseras Tienen que recibir a las personas Acá afuera Y me dicen No Que estamos No 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 Triste Triste Sí De hecho Si no hubiera caído La lectura Tico hoy día Probablemente hubiera estado triste También Comprando Mire Lo único que voy a decir El loquito Estuvo todo el rato Atrás de los hueones Y le dije Por favor que prendiera cámara Y que estuviera todo el rato Ahí pendiente Y estuvo todo el rato Vendiente Todo el rato pegado Ahí ¿Contigo? No No estaba conmigo Por eso Yo creo que No sé Serían 80.000 Si les cae Si les cayó mal Tienen que decir No Vamos ¿Qué tiene que ver Que me haya caído bien O mal? No 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 Yo confío en ellos Que son suficientemente Profesionales Como para no echar Como para no echar A un hueón Porque les cayó mal Encima No 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 Ya por eso Pero no me interesa Que sea pion O que sea simpático Eso Ni se que trabaje Si trabaja No hay problema Masiva con la mente Además Además si Como 40 minutos Vengo no podía ver ¿Qué está haciendo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué está así? Porque estoy Porque estoy Haciendo Sexo de bicho Y boquita sacando Como las cosas del tarro Porque aquí está La uva Ah Es que Ahí está el pato Es que le decía Porque no le aceptaste La plata Si al final Se solucionó todo Se le echa No más claro Porque faltó la pega Pero si no Si quería compensarlo ¿Para qué decirle Que no Tan toscamente? ¿Qué te iba a decir? Soy bien llorón pelado Conchetumare Le dije que no era Un problema monetario Nomás que no se solucionó Que ponga plata Y no tiene por qué Poner plata tampoco Y eso no va a cubrir Ni me va a hacer sentir mejor Recibir un poco de plata Y no es por orgullo Es porque no No va por ahí el tema Nomás Si a mí Yo estaba conforme Con que él Asumiera que lo hizo mal Y con eso me bastaba Y nada más Y si no se le ocurrió La otra huevo Tuvo problemas Bueno me lo explico Lo arreglamos Listo No necesito la plata Señor Mark Ya que lo he desocupado Me podría abrir la puerta Que se lo voy a desocupar A mí se lo reconchito Voy ¿Por qué? Ah ya Y ya que vamos a bucear Medio ebrio Si alguien se ahoga Hay que rescatarnos Con tanques de oxígeno Vuelvo al tiro Dale Y saqueme Ah la del cucho No se falta el nombre No No Es el tipo Es el rellenador Pero el tipo Me cae bien Ya pero que hagamos Uno Bueno acá dos más Ya igual Ay Entre suro Solo la m palabra Con todos los otros De manera indiscriminada A mí Trabajar en el barrio La polulita del street ¿Cómo va a estar ahorita La polulita del street Hace rato no lo había Por acá Me aporte Gracias 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 mía ¿Cuánto faltaban vale? La Lina dijo 50 Si hay 152 adentro Ahora 162 Nosotros A 70 80 90 Faltaría uno Una de 8 ¿No? ¿Cómo? Una más de 8 Hay que hacer No una más de 10 Ah Sí Podría ser de 8 Para dejar cerrado Ajá Si bien Yo era un pelado Culiatra ¿Eh? Puh ¿Dejaron abierto? No, no La café Se aceptar Y Ahí Con la mayoría Obviamente Le puso el auto Al frente Para que no se pare Literal A ver ¿Qué? ¿Está atrás de la mía? Porque leí un comentario Que decía que las meseras No me soportaban No sé No tengo ni idea Mal con las meseras La verdad Lo que pasa es que La mía Si odia al Pablo No sé por qué Porque una vez discutieron por una wea y como que luego di al toque si se dieron cuenta la wea no tiró el choque al tiro a hija pues tío me salía jazapa el pablo pero ya por ejemplo que hubieran hecho ustedes muchachos si entran estamos abriendo haciendo la apertura y tuvimos una reunión de una hora antes de tiempo ¿cierto? donde está todo perfecto para empezar a trabajar y nadie me dijo nada nadie me dijo estoy deprimida lo único que me dijo fue la contadora que me dijo hoy día no estoy para tu taller y la cachaya andaba de madre no la wea hoy día y trabajamos normal porque lo entendí y me lo dijo al tiro a la primera día que le tiré y me lo dijo al tiro lo entendí listo no la wea hoy día pero además no me dijeron nada entonces estamos una reunión de una hora estamos a punto de abrir abro las puertas de la wea y estos otros wea están ahí todos muros y con corretriti entonces wea y paciencia tuve o sea le dije ya pero chiqui después lo vemos o lo conversamos después no que estamos weón vayan a atender a los clientes que están entrando con chitumare vayan yo ya estoy sacando la vuelta weón tuvieron para explicarme antes lo que le pasaba le ofrecí psicólogo también si andan con dramas de su vida hermano están las herramientas están puestas me lio cierro la wea vanille chau es que las dos meseras son muy eh hago ocho entonces o quien te a punto de terminar y hacemos cuatro y cuatro eh falta uno uno más de ocho por eso quien te a punto de terminar de ustedes yo ya ah ya ya yo hago tres tres dos por favor ya llevo cuatro y te vay tú hagamos cuatro y cuatro le hago el cobro voy a hacerle el cobro después de darle todo si son full drama queen las dos weón por favor oye Vladimir Mamalov no quiere trabajar de fuerte weón pero es que entra en Vladimir Mamalov que un random este weón si al final weón juego los los martes los juegues de once a tres de la mañana está bien Vladimir Mamalov ponte weón y dale un strike a todas es que es que yo todavía no lo veo necesario o sea yo no no me tiembla la mano cuando lo siento como necesario ahora es como para weón vaya a trabajar por la chucha que están haciendo aquí no me hagan show ahora cuando yo veo necesario un strike es como por algo más grave en realidad o sea yo todavía no lo considero como para strike la trama de la granja pasó por ahí igual si po si son el parcito son terribles caguineras y no sé si se inventan cosas imaginan weá me macho a mi nicho creo que dejé el auto afuera chao vale cuídate chao chao ¿cuánto espacio tiene tu tu camioneta ahí? 700 ah ya estamos pero para cenar me va a pegar el balo cuando la rendamos por si o si de hecho me sirve ya que una vez le pedimos un favorcito a la gente de la granja y no nos quiso prestar las camionetas así era para ir a comprar ahí al super a la esquina tú me vas a sacar 8 autos gracias granja con la destilería de mi amigo te consigo un contrato bueno ah verdad ellos mismos las traen se supone si de hecho si tienen contratos con nosotros usan nuestras propias se traen mucho trabajo me gustaría volver a hacer algo de seguridad los temas del contrato lo ve la Vale ¿cierto? para wearla ya cuánto no los de la destilería ¿es esto? me gustaría verlo a mí sí dale sí porque la otra se pone a hacer el contrato y no le avisa nadie hasta que llega la gente acá afuera diciendo tenemos convenio y nadie sabe y me escuche ya se fue la huevona esta ya hice la otra cosa ya te empiezo a cargar a seguir este paso también acércate a mí tengo la oposición medio lleno pero ah chuche no a ver pero weón ay ¿qué pasa? ¿estáis tomándote la mercancía que hay de comprar? sí ¿tú crees que es para vender? me cagando es para tomártelo solo en la casa pero acércate por favor ay disculpa deje de pasearte que no te puedo pasar la huevona ahí tengo piuja ¿y no tenías una bodega afuera para acercar más rápido? no bueno esta es la más cercana que tengo voy a acercar el camioncito ya ponlo ahí la puertita 20 sección de bich me sobra un poco espacio cuidado que estoy un poco ebria igual ahora el horario me acomoda más ahí perfecto ahí perfecto sex on the beach vamos a ver de 40 creo que no puedo no no puedo de 10 suson the beach 35 35 ahí sí no te voy a alcanzar todo así mira por ahí te la jale ¿queda no adentro? eh sí pero no le queda espacio a la camioneta le queda unos poquitos vaciate los bolsillos a ti no quedan no quedan no quedan no quedan ¿cuántos hay? a ver queda oh es que me vacieron los bolsillos ¿cuántos tenis tú en tus bolsillos? no te los tomes espérate se van a sacar más las cuentas me lo juro no tengo 16 16 en el bolsillo ¿qué me pasa? ya tenéis 16 ahí están yo tengo 10 más ahí están los 200 ¿cuántos meses tengo que tomar? no 10 te voy a morir te acompaño te llevo ¿a dónde los voy a dejar? ¿me los tomo? no pero mira cómo está y después te decís que voy a manejar pero mira te lo regalo ¿te sirve? ya pero ¿cuántos espacios tenis? te echo los que tengo yo porque te lo eché ahí tengo como 20 espacios yo dejé de tomar yo dejé de tomar toma ahí ¿cuántos espacios tenis? ahora da me alcanza uno más espero que llegue bien ya ¿no sobraron 5 o no? de los 200 te pasé 195 o si querés me los paséis el jueves cuando venga bueno ahí te debo 5 entonces te doy 5 a 6 a 11 ya ¿va ahí a ir manejando así? ya sí por supuesto tenga cuidado que no la voy a dejar en el barrio tengo aprovechado que no te siento ocupada yo creo que es re mal idea bueno bueno si no regreso el jueves ya estáis que ¿a dónde tenéis que ir? al paro al faro ¿a dónde se pescaba antes? sí, sí ah bueno tira dejar pero ya me jodí super chucha la wea vaya con cuidado no ¿querés que llame a un amigo tuyo que tenga que buscar? que te llegue a la moneta no no es mi primera vez no bro weón ponte el cinturón despacito eso maneje despacito tenga cuidado cuídese chau eso muy bien chau gracias gracias aprovecha de cerrar la reja ¿no? eeeh no, ¿qué es la tienda acá? ahhh usted es la que cierra la reja no, de hecho porque por eso no se vende ni una wea disculpe por eso no se vende ni una wea porque le cierra la reja mentira yo abro la reja ya eeeh pasemos al prima por favor un comentario yo he tirado un comentario pero no lo voy a tirar así que a ver ¿qué iba a decir? no, no no puedo ¿ah, qué iba a decir? no puedo decir nada ¿por qué no le he tratado? está comprometido ¿yo estoy comprometido? sí ¿con quién? yo no sé o sea a ver no, no puedo explicar ya, allá está está con con visión así que no puedo decir muchas cosas ya me voy a venir te envío la hora que es te voy a ponerte nerviosa chau una mañana es trabajadora así que vaya no ya ya duerma bien descanse chau me subí la chau ya a ver me perdí un poco el chat a ver igual la hora la hora me acomoda más de nada me hice la charlotte que no me prestó la camioneta y después hice la ay no ay ya no me voy a dejar las cosas me voy a enojada por mi casa dale vaya cochina cochina con pata pero que te empiezan a ver como gefe che tu madre te puedo ver como un hispanohablante se escribe gefe las meseras se sigue metiendo en guardia para pura empeorar la situación y arma el manzalán después para que la guay quede ahí eso es cierto es que siempre son dramas de esta otra guay ya ya yo creo que le voy a preguntar a la vale si podéis porque el loco lo malo es que ya le dije que viene el juez pero puedo deshacerlo no estoy comprometido con el buen tampoco y vladimir mamalov de guardia de guardia contratado un día que se estén poniendo muy hueonas ándate de una pa'l rastro tirá al agua y tiró el cable un día te enójate de verdad entre comillas con las meseras para ver su actitud no porque por ejemplo la coral es más confrontacional y la ana es más llorona entonces ya sé cómo van a reaccionar uno se va a enojar esa picarachura y la otra se va a poner me tirate así profe donde chucha le mando las cagas de membrillos culiados que se echan a perder en la cagada de fundo le estoy haciendo la mejor oferta con la uve no me ves que hace rato oh háblame por insta Javier si igual me interesan demasiado los membrillos si quiero ya pero es que si vivís conchetumar en peyú, wey, wey, no me van a llegar por más que para eso los voy a comprar hay que ir ahí acá y hacemos un encargo y yo yo pago el envío chicos, me voy a un kilito de membrillos que me regalí nomás un kilito de membrillos que olí humilde una humilde persona que quiere probar los membrillos esta temporada ah, con el feo al lado de la camioneta es más fácil los membrillos, si tenés razón a la hora que le pase lo mismo opino que no abre el vanilla para que no se forren si, pero es que nos piteamos a todos no se olvide contratar a mamalopo se llama mamalopo, no mamalopo su sistema de prevención es donde más les duele bajarle al rango 0 y a subir los rangos más bajos eso puede ser eso puede ser en vez de un strike, bajarle por dos días al sueldo lo que sienten es lo que es ser pobre tan acostumbrado a la buena vida está buena no te preocupes, le voy a ir más adelante por mi mente, quiero familiarizarme con el game de nuevo ay, si ya te familiarizaste la otra vez que entraste está bien debería buscar a alguien que trabaje por usted unos mochimones no, igual tengo debo una una stream de ¿qué día es? igual debo una stream de apuestitas así que lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer ahora que se los stream de la mañana le dije a la loca de uno que me dije aposté por error un millón de pesos ¿será que ¿será que me lo pueden devolver? porque yo no quería apostar un millón pero en un juego reculeado que por default partía en 400 lucas están todos locos y me lo te olvidó ahora que no valga de la granja me quedé sin chismes de amor ¿ahí si no han venido o han? ¿qué lata? ¿qué lata? se le echaron al bolsillo todo por culpa de la charlotte que nos dejaba venir a divertirse tranquilamente con mujeres suelas pero para que esta leyenda estaría buena la temática grecorromana valvanina tipo espartacus igual la vale usar una chala culián de 300 debería decir que un día no tiene ánimo y que las meseras cobran los privados y todo eso es para que no tenga que echar de unos locos igual sería piter sería piter lo de una no lo que pasa es que el weón sabía y si después los otros dos guardias vienen y me dicen weón lo vimos caleta de rato y y de hecho yo después lo que pasa es que me arrabia que las chillas no sean proactivas weón las meseras sobre todo como ya un rato en que no están trabajando en que están ahí para conversar hasta ahora viví a las vi a las dos a las nick y eso yo es que tengo que decirle a todos oye atiéndanme el vi bueno ponerse los descuentos oiga atiéndanme la mesa de allá por la chucha si tienen que ser una weá dos veces a la semana por dos horas hazlo bien pues muchachos no pero si el loco andaba puro cabineando y y tengo testigos de la weá no no le vamos a dar la chance no si el loco era su primer día me decían que estuvo ya está bien que se le haya se le haya caído internet a la weá normal o no sé si le haya caído internet o qué le pasó que no veía me decían no sé si tiene problemas de ojo si tiene problemas de ojo para siempre no nos puede solucionar no nos va a servir acá estoy volviendo harta gente al local estoy leyendo comentarios atrasado cuando sale server de pokemon de pokemon salen en junio y en diciembre siempre de hecho los chiquillos ya han vuelto a jugar pokemon y como que me pico el bichito un ratito pero como que no lo agarré como que me conecté le hice la cuesta al rox la quest de lo me pidió que lo ayudara con la walrus camina de la quest de mutuo y me lo guía las frutillas están medio ladrones pero después pagaron lo que pasa es que pagan justo cuando no tienen que pagar pagan cuando apuesto poco y roban cuando apuesto alto yo mal aprovecho el día incógnito ¿verdad? podría pensar que van a expandir el rol últimamente se entra en pura apertura de nil es que el juego ya me tiene medio desencantado la verdad bueno o sea como que de hecho lo sigo haciendo porque tengo el local no pero así como que de hecho ni sepa que mejor tengo el computador prendido haciendo otras cosas jugando a otra web en la tarde con el mono farmeando ni sepa que ni siquiera necesito la plata no sé como que de hecho lo que me divierte es la apertura de vanilla pero salir así como a conocer gente a un carrito o no sé o salir a ese rol no sé no sé la verdad me da mucha paja conocer gente por el juego esa es la verdad así como ya los clientes de acá con los que voy armando algún vínculo lo voy a divertir pero así como iba a forzar buscarme algo que hacer me da mucha paja mientras estoy aquí en vanilla igual disfruto el rato el juego pero ya no no es como que me den ganas por ejemplo de ir a cazar o de salir a hacer web extra programática o de ir a eventos culios por ejemplo ahí tuve una buena idea de un evento ayer pero bueno no me conecté nomás porque no tenía ganas de hecho ayer no sé qué chucha estaba haciendo se anejó porque dejaban ya pero ¿por qué por qué no han venido más ah bueno descubrelo y sé no olvídalo que le valga el trabajo de usted y usted el de la vale para que vea la diferencia ni cagando ni cagando voy a estar aburrido en la barra bueno olvídalo no no hay chance me da mucha paja no peor no yo estoy bien con mi trabajo yo sé que es harto trabajo y de repente colapsaba un poco en la contadora pero no entendemos bien igual me ofrezco de mesero con las pizzas ya estoy acostumbrado y no voy a hablar dice el prendeta uu diciendo el vanilla incluso en otros locales es que me gusta el vanilla de hecho lo que me gusta es el vanilla sin problema no es el vanilla o sea lo que no me gusta está fuera de vanilla a mí me gusta lo que hacemos en vanilla me divierto porque eso es la casa aquí no era hoy se les subo y mañana son escuché que estáis de vacaciones delante bueno pero así como se fueron los de la granja llegaron los del los motoqueros que también pagan hartos privados y hoy día viene el Aiden que no sé qué le pasó al Aiden que andaba sin la mía y andaba full ahí contratando privados para que después le saquen la chucha igual me voy a pintar a la de la granja noto que lo crucificaron de más a los cabros la charlotte y las meseras es que creo que la charlotte ni siquiera habló eso con ellos pero o sea yo igual siento que cumplí ahí como de pararle un poco la mano a las cabras y declarar las cosas y de llamarlas incluso exagerar si al final hasta se enojaron conmigo ellas conmigo por prestarle ropa a los otros buenos se me pierde la hueá ¿por qué están hablando tanto con YouTube escroleando desde arriba y no llego al fondo del asunto somos dos estamos igual con el poco encanto dice la charlotte también se mete ahí a hacer su frutita puede hacer muchas cosas no, si sé que hay hartas cosas para hacer pero lo que me pasa por ejemplo me da paja eso es eso es un resumen un resumen me iba a poner profundo con la hueá pero en realidad no es más profundo que eso me da paja vamos a salir a hacer actividad de repente ya la otra vez fuimos a la cuestión de las carreras fuimos al karting ya es divertido pero por una vez no voy a pasar todos los días en el karting ya exploté caleta la hueá del pool la hueá del tenis ya me aburrieron esas mierdas ya que más no sé y en eventos sociales esa es la otra hueá como que ya estoy saturado de sociabilizar con gente y de estar hablando tanto rato entonces como ya es la paja y eso es que yo soy una persona bastante sociable pero esa es la hueá a mi me gusta sociabilizar pero en la vida mientras me tomo un copete me fumo un cigarro estoy contento pero si me tomo un copete un sex on the beach en el juego de culiado no me hace el mismo efecto no lo siento de hecho ni siquiera me gusta tomar en el juego de culiado porque no encuentro ningún sentido pero lo que dice que se contaba al principio que era la hueá de médico la leyla está trabajando en el gen house y ya no lo loco no salía que hacer al combate espuma hace un cuchillazo yo estaría primero un cambio de rueda más fioso pasar al lado oscuro es que ya fui banda una vez fui divertido pero como que debería ser otra cosa y en realidad como que los divertidos de hecho el nick por eso yo creo que se fue porque la ser Paco igual es divertido igual te da más cosas tenés balazos tenés persecuciones pero hay igual hay que estudiar mucho igual no sé yo no me metería para comunicar su wipe de los 4 de hoy pero cuando su wipe es serio con el penty el street el penty maduro caleta con el penty ya no no hay chance que juegue el otro día hicimos uno hace poquito bueno serio hasta que llegó el desvelado ¿ustedes se dan cuenta que perdimos el wipe por culpa del desvelado? porque el Wend le disparó un pelado en un cerro con 600 personas conectadas mientras estábamos moliendo todo el pinche scrap del juego que teníamos en la casa y el Wend se le ocurrió hacer un tiro y se salieron 3 equipos con Aka y perdimos gracias este Wend no tiene que jugar tiene que hacerse una casa al lado vivir ahí en la torre y planta fruta madre mía si tiene si tiene sonido en los packs de face le hablo para pasar ah ya gracias a Jair supe lo que le pasó a Dark and Darker lo supe lo demandaron y el juego va a demorarse más o lo sacaron de Steam incluso parece que los desarrollos de Dark and Darker estaban haciendo otro proyecto y luego se robaron la idea se fueron al estudio de Iron Maze que es el de Dark and Darker le robaron completamente la idea de un juego están triunfando y los locos los demandaron así que están para acá que paja el único juego que me llenaba el alma ahora ya pero tomar en la vida real y en el juego parlo en toque de realismo yo pensaba igual hacer eso con los chiquillos bueno con los chiquillos como juntarnos en una casa en un cartel entre nosotros y hacer no sé jugarse un nunca nunca pero tomando regla y tomando en el juego igual debe ser más divertido que tomando en el juego solamente yo entreguro plantarle papa y uva a un cliente que se enoja porque le pido respetar la barrera de pega no creo no estoy refiriendo a mi ya pero tienen los reales conversando con los chiquillos de la granja y luego me decían no es que ahora nos tomamos día por medio libre ah ya listo si dale no traje no para eso ni se conectan si no salió un material de ursas que otro mapa ahí tenemos un material de ursas cuando el martes el programa el bardo ¿sabes qué me ha dicho? me ha dicho los dos últimos martes yo me siento mal porque no puedo ir pero tengo martes de vanilla no puedo ir es demasiado importante y me dice yo le digo no puedo ni ir los martes ni los jueves y me dice pero weón ¿por qué no? yo creo que tengo cosas importantes que hacer como estar en mi casa jugando un jueguito weón no me comprende y encima que me queda lejos o sea esa es la otra me queda la chucha y yo no sé ustedes saben pero yo no soy muy bueno para salir a pasear y encima que si voy para allá se me va a calentar el hocico y quiero ir en el auto pero si se me calienta el hocico voy a querer tomar y si voy a tomar voy a chocar de vuelta y voy a morir y pagarme un Uber para allá no me queda tan cerca así que tampoco me causa mucha gracia irme en Uber y volverme en Uber que me queda la chucha ¿sabes tan bien? esa es la wea son todos unos conches sumales aquí son todos unos conches sumales todos incluidos todos ustedes el factor de velar al ras ya aburré un poco sí, sí, lo sé lo siento pero el loco está ahí está tirado yo no pedí ser su amigo eso era en full coaster si lo bueno es cuando dijiste que irías a morir con el rock lo fuimos a hacer directo donde estaban moriendo después de ir leyendo los temas que hablé hace un rato los voy leyendo porque todavía no alcanzo el chat para abajo no, tengo mucha hambre dijo alguien que abretó pese la semana por 2 horas y la granja abretía por medio por 4 horas chalo con atados para salir bueno, yo no tengo que salir no necesito salir yo soy feliz aquí tranquilo en mi casa comiendo y jugando soy feliz un nombre sencillo un nombre de hogar de esos que ya no se ven un nombre hogareño piola que no sale a huella en ningún lado que el hueveo viene a él gracias de ver a veces donde pone porque dice no juego más supo que estén dejará de funcionar en Windows 7 abre ya mi grama de Windows 7 ahí me vemos ¿está cuando me obligan a cambiarme de Windows? cuando te presionan por ejemplo ya tan feliz con Windows XP era feliz y me presionaron después de Windows 7 también era feliz y me presionaron al 10 y ahora seguramente van a hacer la misma hueva en el chupalo entonces salgamos ¿pa' dónde voy a salir Efi? ¿tú caché qué? esa vez salí a la concha de sumar a mi casa dormí como el pico terrible lejos ni dormí ni una hueá hubo hueón la hueá lejos ¿a dónde querés sacarme a pasear? en mi casa yo recibo gente en mi daño culiao ya pillé el chat así que eso quiere decir de que me retiro que estoy cagado de hambre también ya muchachos nos veremos ¿qué quiero jugar mañana? si está bien muerto la raíz se queda de dormir ahora sí se pasó bien pero me quedé muy lejos no puedo sacrificarme de nuevo este fue un sacrificio difícil de que yo hiciera este último momento no lo quise pato lo leí cuatro veces en el de nuevo mapa ¿quieres que lo juguemos a las cinco de la mañana tonto hueón resbalín de piojo reculeado dime esa hueá ya lo leí ya lo leí detente sus tiki de la madrugada ya chat nos vemos mañana descansen chao chao a ver si mañana sale un un webcito hoy de tarde así no